Hace unos días se conmemoró el día mundial del reciclaje, ese momento especial del año donde contribuimos a combatir la contaminación y mejorar nuestro hermoso planeta azul y para celebrar tal fecha, hoy domingo decidimos conmemorarla a nuestra manera ¡Exacto! ¡Reciclaje de contenido! La serie de primarcas traidores ha terminado y con ella nuestros últimos restos de sanidad mental que aún quedaban Así que decidimos hacer una recopilación con la historia de todos los primarcas traidores incluido Mortarion por algún motivo Y crear esta recopilación no solo contribuye a ser más poderoso al gran dios del capitalismo sino que nos permitirá a Gabo y a mí tomarnos una semanita de descanso hasta que regresemos con el próximo gran video Dejen en la caja de comentarios cuál crees que sea, así que sin más tiración, empecemos ¡Me encanta mi trabajo y cobrar! Hola querido warjamero, ¿quieres ver un épico truco de magia? Pues mira atentamente este planeta Ahora te diré que cierres lentamente tus ojos, eso, eso, no da trampa, manténlos cerrados ¡Y ahora ábrelos! ¡Ups! ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Prospero desapareció! Bien, ahora vuelve a cerrarlos lentamente, eso, listo, listo ¿Ok? ¿Sabes qué es esto? A todos nos gustan los magos, bolas de cristal, runas refacheras, deusex máquinas gratis para todos Por alguna razón los tipos con barba y sombreritos raros que vencen demonios de fuego al borde de un precipicio nos gustan demasiado a nosotros los occidentales Y mira tú, incluso en el oscuro universo donde cubanos espaciales pelean contra venezolanos cósmicos tenemos nuestros propios magos Maestros del Inmaterium, los psíquicos son individuos con el don de usar la misteriosa energía del distante reino de la disformidad Cuyo poder hace papillas a las leyes físicas Un psíquico es capaz de realizar actos que desafían toda lógica Leer mentes, tiran rayos láser por los ojos Viajar a reinos incomprensibles para los simples mortales Poderes que solo podrían ser considerados como pura magia A lo largo de la galaxia han existido psíquicos con una habilidad que los hace equipararse a deidades cósmicas Sí, el emperador, Malkador, son solo algunos frikis de los poderes diformes Que podrían formatear ejércitos enteros con solo un pensamiento Pero como estamos en nuestra serie de primarcas Hoy toca hablar del mago espacial más roto que ha creado el señor de la humanidad Un hechicero con el don de crear miles de conjuros capaces de volver tu mente un sumo de naranja Sí, hablamos de Magnus el Rojo Primarca de los Mil Hijos Príncipe Demonio de Fensch Y jugador de Beigar Mil ¡Oh, oh! Magnus el Rojo es el psíquico por excelencia Un maestro de las artes arcanas entregado a los poderes oscuros del señor del cambio Con el humilde sueño de alcanzar el conocimiento definitivo Y traer la luz de la verdad al imperio de mentiras Que el emperador cada vez ha forjado desde su trono en Terra Y créeme que no hablamos de cualquier hechicero No, si bien todos los primarcas tienen poderes psíquicos Si cada cual lo manifiestas de diferentes maneras como, no sé, tener el Excel Prime instalado en tu código genético En el caso de Magnus son otros niveles Este es el avatar perfecto de lo místico Capaz de reescribir el libro de la realidad con un par de sencillas palabras prohibidas El Primarca de los Mil Hijos es, junto al archidemonio Angron Uno de los enemigos más peligrosos que enfrenta el imperio en estos momentos Uno que desde su base de operaciones en el planeta de los hechiceros Se está organizando toda clase de jugosos planes maquiavélicos Para obtener su ansiada venganza contra el imperio Una venganza que se cimenta sobre la historia más trágica que ha conocido todo Warhammer 40.000 Una crónica sobre la tragedia, la pérdida y en especial El orgullo desmedio de un hombre que se creyó en la cúspide del poder Y vio su imperio desmoronarse por sus propios actos ¿Recuerdas esa frase de que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones? Pues exactamente eso define la triste historia del gigante rojo Alguien que solo quiso hacer el bien desde un inicio Que entregó su vida para el conocimiento Para guiar a la humanidad hacia una era dorada donde la razón gobierne el mañana Un sueño que se desvaneció en sus propias manos y que él mismo quemaría Y hoy en Arcano TV te traemos esta deliciosa historia sobre magos, varitas, pactos con dioses cósmicos Así que prende tu vela, coge tus cartas del tarot, diaste una limpieza Porque hoy hablamos de Magnus el Rojo ¿Te has preguntado cómo se sentiría tener tu propia escuela de magia en Warhammer 40.000? Ya sabes, con hipogrifos y directores negligentes que le regalan puntos a Gryffindor Únicamente por respirar Pues está de suerte porque en Latinoamérica espacial la franquicia tiene el lugar indicado para ti, sucio Moodle Bañado en la sombra de gloriosas pirámides, recorrido por majestuosas plazas y monumentos Próspero es un mundo donde la sabiduría y la razón son los pilares de su gloriosa civilización Ah, pero cuando nos referimos a razón no decimos esos libros de filosofía aburridos y estúpidos No, nos referimos a rayos lásers Cada habitante de Próspero es un psíquico Que en el menor de los casos podría regresar al trabajo levitando como si nada Este mundo es la fantasía de cualquier Moodle fanático a los obreritos raros y las Nimbus 2000 De no ser por un pequeño problema Insectos Verás, el planeta Próspero constantemente era víctima de los ataques de una peligrosa raza de avispas gigantes espaciales Conocida como los Sinoeine Sí, creo que se pronuncia así Las cuales plantaban huevos en tu cerebro Aterrorizando a, vamos, más o menos medio planeta Por eso cambiaría con la llegada del niño de la profecía Descendiendo desde el espacio exterior La cápsula de un Magnus bebé caería en la misma capital de Próspero Tisca Siendo adoptado por sus habitantes Quienes mirarían sorprendido como un sensual bebé de melena roja Energía de la cápsula y comenzaba a hacer levitar las cosas La gente quedó encantada con el bebé mágico del espacio Pero más importante aún Percibían que este poseía un poder innombrable en su interior Una corriente de energía psíquica nunca antes vista Y un potencial sin precedentes Nuestro querido Magnus sería inscrito en una de las grandes academias de Tisca Dando inicio a las épicas aventuras del niño que vivió El que venció a aquel que no debe ser nombrado Siendo instruido por uno de los grandes psíquicos de su mundo El archimago Amon El pequeño aprendería a una velocidad terrorífica Todos los secretos arcanos y esotéricos Que las grandes academias arcanas de Próspero tenían para enseñarle A su corta edad el niño dominaba toda clase de formas de hechicería A las que solo un experimentado mago podría aspirar Luego de años y años de entrenamiento Bueno pues Magnus lo hacía todos los días después de levantarse Levitación, lectura de mentes Tal parecía que el niño no controlaba la deformidad Él era uno con ella Siendo capaz de proyectar su propio espíritu hacia esta Que en Próspero recibía el nombre de el Gran Océano El joven mago era capaz de viajar entre las corrientes diformes Navegando entre los secretos del cosmos y la realidad Lo cual no era recomendado para los simples mortales Pero por supuesto esas limitaciones no aplicaban para Magnus El primarca se obsesionó con la búsqueda del conocimiento Y como no hacerlo Magnus aprendió que el conocimiento lo era todo Era la llave para abrir el potencial de cada humano El camino para trascender y ser uno con el gran todo El joven psíquico pasó toda su juventud aprendiendo, meditando Desbloqueando los grandes secretos en el largo camino del misticismo Hasta que un día dejaría su túnica de aprendiz y se convertiría en algo más Un poderoso gigante de 4 metros de altura y larga caballera carmesí Que había adquirido el conocimiento definitivo de su mundo Y que ahora era el mago supremo de su tierra natal Y este tenía planes para el planeta Magnus quería volver su mundo una joya mayor de lo que ya era Prosperor una chispa en un mar de ignorancia Pero él podría entender aún más esa luz Podría volverlo un faro de conocimiento en todo el cosmos Y él encendería esa llama Convertido en el maestro supremo de próspero Magnus unificó todas las casas de hechiceros Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw Esta casa que no sé cómo se llama Todos unieron e iniciaron la gran primera tarea Para desbloquear una nueva en su mundo Sí, mandar insectos gigantes Haciéndoles una bada que abra masivo Magnus eliminó a las avispas mutantes de su planeta Y ahora con la paz restablecida, el gigante rojo pudo dar su siguiente gran paso en el proyecto de ensueño que tenía Reconstruir próspero y volverlo el paraíso de la razón En cuestión de meses se levantó un imperio de ensueño Repleto de maravillas que desafiaban la razón, nuevos centros culturales, gloriosos monumentos que ensalzaban el potencial humano como el gran Sancto Sactorum Una colosal pirámide dorada que tenía una gran biblioteca en cuyo interior estaban recogidos cientos de conocimientos provenientes de las edades más distantes de la humanidad Próspero alcanzó una nueva era de esplendor Aún así su artífice no estaba conforme Su búsqueda de conocimiento infinito lo llevó a adentrarse más y más en el gran océano Hasta que haría el descubrimiento que cambiaría su destino En uno de sus viajes por las corrientes diformes Magnus se encontró con nada más y nada menos que el mismísimo emperador de la humanidad Su padre y creador, al cual abrazó en un emotivo momento con música tierna de fondo Que sí, que sí, por raro que suene ambos ya se conocían Desde que Magnus era un bebecito era capaz de comunicarse telepáticamente con su progenitor Hablando de las cosas de la vida hasta que, momento herda Magnus recibiría a su padre con los brazos abiertos Ambos viajarían a Próspero y se sentarían a hablar de cosas de la vida como en los viejos tiempos Y fue entonces que emocionado el primarca se uniría al imperio y la gran cruzada de su padre Para Magnus el emperador era un ideal Un ejemplo de todo a lo que éste quería aspirar Un maestro bajo cuyas enseñanzas podría desbloquear todo su potencial Y traer todo lo que había logrado en Próspero a toda la galaxia La era definitiva del conocimiento, la razón y los rayos láser El emperador presentará a Magnus a su legión, sus hijos genéticos Los guerreros que éste lideraría durante la gran cruzada Forjados con su semilla genética y que al igual que él eran poderosos magos espaciales Magnus juraría solemnemente liderarlos Pues éstos serían sus hijos por toda la eternidad Pero había un pequeñito problema, la legión padecía de un defecto genético Un mal que los volvía abominaciones diformes Monstruos sacados del blog de notas del mismísimo maestro Lovecraft Su maldición de la carne escaló a tal punto que hasta el propio emperador comenzaría a preocuparse Pero Magnus no se quedaría con los brazos cruzados No, él no abandonaría a sus hijos a la suerte En cambio sacrificaría años enteros buscando una cura El primarca viajaría al corazón del gran océano Desesperado por dar con algo que triunfase ahí donde los medios mortales habían fallado Hasta que eventualmente lo encontró Magnus regresó de su viaje sin uno de sus ojos Sin embargo, mágicamente la maldición de la carne había desaparecido El primarca los había salvado a todos Y ahora, curado de su mal, la legión finalmente podría participar en la gran cruzada Bautizados con un nuevo nombre Los mil hijos Ahora finalmente traería la luz del conocimiento a la galaxia Y las sombras de la ignorancia desaparecerían a base de sabiduría Y de disparos bolters en la cabeza, claro está ¿Recuerda lo de que los mil hijos también eran psíquicos? Pues ahora curados de su maldición y con su primarca a la cabeza Se volvieron malditos magos egipcios del espacio Sí, los mil hijos y su primarca fueron una fuerza extremadamente peligrosa en la gran cruzada Magnus se encargaría de entrenarlos y mejorando su conexión con la diformidad Y volviéndolos auténticos eruditos de las artes arcanas Lo cual se resume a rayos láser Los mil hijos descenderían a los mundos como fuerzas de la naturaleza Maestros de lo arcano que luchaban invocando poderes que sus enemigos miraban con horror y desconcierto Este ejército estaba dividido en hermandades Cada uno especializado en una forma distinta de magia Y a pesar de que fueron la última legión en unirse a la gran cruzada Los maos espaciales eran una fuerza increíblemente poderosa Que sometía a los mundos con una facilidad aterradora Y eso que no hemos hablado de su primarca Apodado como el Cíclope o el Magias Magnus era en la hechicería lo que era Angron en eso de ser un guerrero con dos hachas sierras Un titán capaz de modificar su tamaño a voluntad Y que lanzaba maremotos de energía a sus rivales Que hacía gala de un arsenal de hechizos prohibidos En una ocasión Magnus fue capaz de vencer a un titán con la fuerza de su mente Así como hoy es Usando solo su pensamiento del primarca lo volvió chatarra Eso te hará una idea de hasta donde llegaban los poderes de nuestro Harry Potter cósmico No es raro que cuando hablemos de niveles de poder Magnus esté posicionado muy cerca de los dioses de la guerra Como Sanguinius, Vulcan o Horus Lupercar Sin embargo más que bárbaros Los mil hijos y su padre eran eruditos Sabios que intentaban por todos los medios usar la diplomacia Además intentaban minimizar toda la destrucción posible en sus conquistas Asegurándose de mantener intactos todas las fuentes de conocimiento de estos mundos conquistados Bibliotecas, centros culturales, manuscritos Todo conocimiento podría ser utilizado para el bien mayor Y quemar todas cenizas no era muy diferente a lo que era la humanidad antes de la llegada del emperador Durante la gran cruzada Magnus trajo prosperidad y progreso a los mundos conquistados Brindando la luz del saber a aquellos que más lo necesitaban Viendo amado por muchísimas almas alrededor del imperio Entre las que se creían muchos de sus hermanos En esto se contaba Sanguinius Al cual quería muchísimo Horus Lupercar, Yagatai Khan Al cual respetado por su estoicismo Pero sin duda sus mejores relaciones estaban con Perturabo y Lorgar En especial Lorgar Respecto a Perturabo Magnus admiraba muchísimo la capacidad intelectual de este Su lógica, la cual era incluso superior a la suya Este aprecio era mutuo Pero su mayor amistad, su cariño absoluto Le pertenecía a Lorgar Y es que este no siempre fue tu tía la religiosa loca Que hablaba del fin del mundo durante la cena Cuando este llegó al imperio Pasaban horas debatiendo con Magnus Sobre fe, filosofía y la naturaleza misma del todo La mayoría de los primarkas no tenían mucho aprecio a Lorgar Y es que incluso él reconocía que era un hombre débil de cuerpo y fe Pero Magnus era un gran amigo Un confidente y su hermano más querido Pero no todos miraban con buenos ojos a Magnus Algunos de sus hermanos como Mortarion Quien detectaba el uso de los poderes psíquicos Lo aborrecía por jugar con poderes más allá de su comprensión Miles de ojos más estaban puestos sobre la legión Juzgándolos, acechándolos Esperando el momento exacto para que provocasen un desastre Y comenzar una cacería de brujas Y si alguien estaba esperando ese momento Ese sin lugar a dudas era el primarca de los lobos espaciales Nuestro furry favorito Lehmann Papyrash El Rey Lobo no se llevaba para nada bien con Magnus En primera porque era main Olaf en League of Legends Y Magnus un sucio mago mid laner El señor de Fenris desconfiaba de su hermano Pero peor aún De sus poderes Lehmann se había enfrentado a toda clase de aberraciones psíquicas En la galaxia Para saber que meterse en los oscuros rincones De la realidad donde viajaba Magnus Era muy muy mala idea La cosa podría haberse quedado en una simple rencilla Pero el diabólico dios Grahan Magnil Les tenía otro destino reservado Durante una campaña en el cúmulo estelar De la Franja Arca Magnus, Lorgar y Lehmann Junto a sus legiones Se enfrentaron a un grupo de pequeños rebeldes Que habían negado unirse al imperio por las buenas Y desde que inició el conflicto Lehmann le hizo saber a Magnus que no era nada bienvenido Pero el rey lobo supo tolerarlo hasta cierto punto Sin embargo la tragedia era inminente Y llegaría de una forma catastrófica Los lobos espaciales eran una marea de destrucción Que arrasaba todo a su paso La jauría de Razz estuvo a punto de destruir La última fuente del conocimiento del planeta Una simple biblioteca Donde estaban registradas las historias, cultura y vida De aquellas personas Los hijos de Razz intentaron quemarla hasta los cimientos Pero Magnus se los impidió junto a sus hijos Casi matándolos en el acto Y Lehmann no pasaría por alto esta afrenta Las dos legiones miraron expectantes Como ambos primarcas se acercaban el uno al otro Con el fuego del odio y del desprecio ardiendo en sus corazones Por instantes el derramamiento de sangre parecía inevitable Y hermano pelearía contra hermano Pero entonces llegaría tu calvo hereje favorito Lorgar Quien con su poderosa oratoria Este calmaría a ambos hermanos Y evitando un auténtico desastre O algo aún peor Lehmann se retiró Pero ya era demasiado tarde El fuego de la venganza comenzó a arder en su corazón Esperando desatarlo algún día El cíclope sin embargo Continúa en su eterna búsqueda de conocimiento Acumulando más y más en su obsesiva meta Y ya que estamos en este punto Ahora es buen momento para hablar de la personalidad de Magnus El primer casi bien era una persona Extremadamente racional y estoica Este también gozaba de un pecado muy muy peligroso El orgullo Magnus creía que tenía el control Para él la deformidad era un simple tablero en el que movía sus piezas El conocimiento era su meta Y cualquier medio era válido para conseguirlo El mismo emperador le había advertido muchas veces de tener precauciones con sus poderes Pues nadie mejor que él le sabía las consecuencias de usarlos De hecho en una ocasión este se reunió con los primarcas en el palacio imperial Y les contó los peligros de adentrarse en la deformidad Algo peligroso incluso para un ser tan poderoso como él Había lugares donde ni siquiera Magnus debería atreverse a mirar Perturado también llegó a regañar a este por su osadía Pero adivina qué No le prestaría la más mínima atención Hasta que el emperador tuvo que actuar Luego de muchísimos debates en el imperio sobre los peligros de los poderes psíquicos El señor de la humanidad convocó el concilio de Nikea En el que participarían figuras de la talla de Sanguinius Fulgrim, Mortarion, Malkador El fabricador general de Marte, Gelbor, Hall y hasta él mismo Con el fin de dar solución al acalorado debate Aunque la posteridad renombraría aquel suceso como el juicio de Magnus Por razones que ahora entenderás Durante el concilio algunos se pusieron del lado de éste Como Jesu Day Khan de los cicatrices blancas Argumentando que con disciplina y control los poderes psíquicos no representaban un peligro Pero otros no estaban muy de acuerdo con esto El primarca Mortarion argumentaría en su contra Incluso un representante de los lobos espaciales lo haría revelando las consecuencias de la hechicería El concilio lentamente se convirtió en una cacería de brujas Hasta que el emperador se levantó de su trono y proclamó su veredicto El uso de los poderes psíquicos debía terminar Por su orden los únicos autorizados a utilizarla serían los astrópatas Y otros elementos fundamentales para el imperio Él había permitido demasiado tiempo que sus hijos jugasen con ella Y no volverían a tolerarlo A partir de ahora su orden se cumpliría Y hay de aquellos que osen alejarse de su luz Pues caería el peso de la ira y el desprecio por toda la eternidad Consternado, Magnus y su legión vieron como de la noche a la mañana Ahora eran considerados parias Incapaces de usar sus poderes bajo la condena misma del emperador ¿Y qué hizo Magnus al respecto? Bueno pues, como dicen por ahí, no es delito si no te descubren En secreto, el primarca seguiría haciendo de sus cositas Pero justo entonces tendría una revelación Una visión que cambiaría su vida Magnus contempló horrorizado mundos en llamas Legiones de Astartes peleando contra sus hermanos La galaxia entera ardía en el fuego de la guerra Y en medio del caos estaba Horus Su amado hermano liderando el caos absoluto La visión no era una simple ilusión O un eco torcido del gran océano Para horror de Magnus era completamente real Y él intentaría impedirlo de todas las formas posibles Usando una reliquia que Horus les regaló tiempo atrás Un colgante en forma de luna Que su amado hermano le exigió para que le guiase en la oscuridad Magnus crearía un poderoso ritual viajando a través del océano Que lo llevaría hasta su hermano Haciendo un conjuro de Cíclobe Proyectaría su espíritu hasta Davin En el que en ese momento se estaba llevando a cabo un ritual Que corrompería al señor de la guerra Abriéndose paso en las oscuras visiones Magnus encontró a su hermano Solo, abandonado Atormentado por los susurros del caos Magnus correría a abrazarle intentando salvarlo Haciéndole entrar en razón Pero ya era demasiado tarde Horus estaba hundido en un oscuro abismo Uno que ninguna hechicería o conjuro podría salvarle Su propia voluntad Su misión había fracasado Pronto la visión de Magnus se cumpliría Y la guerra se desataría por todo el imperio Pero aún había una oportunidad Si avisaba a su padre a tiempo Podría vencer a Horus antes de que desatara las paredes del caos absoluto Estaba decidido como nunca antes en su vida Había fallado a su hermano Y ahora no le fallaría a su padre El Cíclope realizaría un hechizo de magnitudes imposibles Sacrificando decenas de esclavos Cuya energía le permitía proyectar su espíritu hasta la mismísima terra Y revelar a su padre la traición de Horus La forma astral de Magnus viajaría entre las corrientes del gran océano A velocidades que desafiaría cualquier ley física Poniendo un pie finalmente en el palacio imperial El archimago corrió a encontrarse con su padre Pero algo ocurriría Una explosión sin precedentes había sacudido el palacio con su llegada Ríos de pura energía se caullían y desgarraban la realidad El palacio se sumió en el caos y entonces llegaron ellos Decenas de demonios y seres del Inmaterium se abrieron paso por las grietas que había abierto la energía Magnus entonces lo comprendió todo Su forma astral había causado toda aquella destrucción Y eso ni siquiera era la peor parte Magnus vio un artefacto en las profundidades del palacio El gran proyecto en el que estaba trabajando su padre Y por el que dejó la cruzada en manos de sus hijos El proyecto Telaraña Telaraña te la chupa eh El cual independizaría a la humanidad de los poderes psíquicos Permitiéndole viajar por el cosmos sin necesidad de la diformidad Y Magnus lo había destruido para siempre Este se encontró con su padre Quien lo miraba con rabia y con una decepción terrible en sus ojos El gigante rojo intentó comunicar su mensaje Pero sería en vano El emperador no le creería en lo más mínimo Pero aún Magnus había atrevido a violar su veredicto en el concilio Presentándose ante él en su forma astral Condenando a la humanidad con su osadía Y el emperador no lo consentiría Cuando el espíritu del primarca regresó a su cuerpo Todo rastro de vida pareció desaparecer de su persona Encerrándose en sus aposentos Mientras sus hijos intentaban contactar desesperadamente con él La retribución del emperador llegaría tarde o temprano Y todos pagarían por su orgullo Magnus solo quería aceptar su destino Quería que su castigo llegase con tal de ver la redención Y ese castigo llegaría más pronto de lo que creía El señor de la humanidad liberaría a sus perros Le Manrash y los lobos espaciales marcharon hacia Próspero Con el fin de capturar a Magnus y hacerle enfrentar el juicio de su padre en Terra Le Manrash le haría pagar a Magnus por cada uno de los pecados como el vil hechicero que era Pero habría un cambio de planes Oru quien ya estaba convertido al caos Sabía que Magnus sería una amenaza muy peligrosa para su rebelión Así que engañó a Le Manrash para que en vez de capturar al cíclope Hiciera justicia con su espada Destruyendo todo y cuanto alguna vez fue y construyó en su vida Próspero debía arder y Magnus gritar entre sus llamas Como un lobo desatado el señor de Fenris llegó a Próspero pero no estaba solo En su fiesta de aniquilación planetaria asistirían las hermanas del silencio Custodes, el ejército imperial y hasta titanes de Marte Le Manrash haría arder Próspero hasta sus cenizas Hasta que al fin solo quedaría silencio y el aullido de lobos sobre las llamas Como antigua leyenda nórdica sobre el fin de los tiempos Los lobos descendieron sobre Próspero como bestias hambrientas y destruyeron todo a su paso El esplendor de la ciudad del conocimiento ardió entre las llamas perdiéndose para siempre Y Magnus sencillamente miraba Esperando su castigo tranquilamente Sin embargo los mil hijos no Ellos no dejarían que su ciudad ardiera Pelearían hasta la última gota de sangre por todo lo que construyeron Desencadenando una brutal batalla Pero el fin era inevitable Magnus permaneció encerrado No actuó No emitió una sola orden En cambio solo aceptó su destino Y justo aquí se nos revela el secreto más oscuro de Magnus Muchos años atrás cuando su legión sufría de la maldición de la carne Él había pactado con un ente Una divinidad de la diformidad que le había prometido la salvación a cambio de su ojo Y algo más Magnus creyó toda su vida que era el maestro del oculto Que había subyugado los poderes diformes a sus pies Y fue entonces cuando vio su ciudad arder que lo comprendió Todo cuanto construyó se derrumbaría Todos sus hijos caerían bajo las garras de los lobos Ese sería el justo precio que había de pagar por su orgullo Magnus lloró en silencio Viendo como cada página del libro que alguna vez fue su vida Ardió entre sus manos Esfumándose entre las arenas del olvido Pero entonces los escuchó Sus hijos gritaban mientras él les daba la espalda Y los abandonaba a su suerte Haciéndoles pagar por un destino que no eligieron Aquellos que alguna vez salvó Por lo que vio todo cuanto podría ofrecer Y Magnus no lo permitiría Descendiendo como un enorme ciclope carmesí Envuelto en glifos y runas Magnus enfrentó a las fuerzas imperiales Desplegando todo el poder de un auténtico archimago Los mil hijos dieron una resistencia sobrehumana Pero fue entonces que la batalla se decidiría en un solo combate El rey lobo se encontró con su hermano Y sin apenas mediar palabra Con un eterno desprecio bañado en sus corazones Comenzó la batalla definitiva Los mil hijos y las fuerzas imperiales se detuvieron Y vieron el combate que sacudiría el mundo con su estruendo El archimago contra la bestia Con su voz dorada Magnus haría sangrar al señor de Fenris Quien la atacaba con una furia sobrehumana Magnus y el lobo Pelearon en el crepúsculo de próspero Como un antiguo dios de la guerra Enfrentándose a su némesis El gran lobo que devoraría al sol Y a él mismo en el fin de los tiempos Magnus lograría emparar a Lehmann Atravesando uno de sus corazones Y en un ataque de furia El lobo se abalanzaría sobre él Golpeando su único ojo Y dejándole prácticamente ciego Y ante la mirada expectante de todos El lobo selló el destino del gran Magnus Sosteniendo su gran cuerpo sobre su cabeza Dejándolo caer sobre su rodilla Y con un crujido El gigante fue vencido Justo antes de que la furia de los lobos Los aniquilase El capitán de los mil hijos Aztec Ariman Realizó un conjuro Que teletransportaría a Magnus Y a su legión A una dimensión de la diformidad Salvándolos del juicio del emperador O al menos temporalmente Cuando Magnus despertó Encontró un mundo sombrío y destrozado Una cruel sombra de lo que alguna vez fue Tiska No era el mundo material Era un lugar distinto Confundido y quebrado El cíclope descubriría algo más Su cuerpo material había desaparecido Y durante su lucha con el lobo Este habría hecho algo más que romper su cuerpo Su alma también se había destrozado Fragmentándola en diferentes pedazos Que viajaron por toda la galaxia Cada uno encarnando un aspecto de su esencia Uno de ellos platicaría con Yagatai Khan Durante su visita a las ruinas de Próspero En búsqueda de respuestas Y finalmente le haría elegir uno de los bandos Otro se reveló ante los salamandras Y les mostró la manera de revivir a Vulcan Luego de su desafortunado incidente Con la lanza de John Grammaticus Sin embargo había un fragmento Extremadamente importante Aquel que encarnaba su humanidad Su misericordia Y adivina dónde estaba No es así En el baldito palacio imperial Durante ese periodo Algo cambió dentro de Magnus Todo su remordimiento Todo su dolor se había fumado Y en cambio Ahora la ira le consumía Los oscuros poderes del caos Comenzaron a tentarle Los susurros de Fenge Resonaron en sus oídos Revelándole verdades Que Magnus no quiso aceptar En un inicio Su curiosidad Era el camino correcto A la era dorada del conocimiento El emperador aún era un hipócrita Que había limitado su potencial Y encima Lo castigó por aquello Por lo que fue creado Pues como diría él En una ocasión Si soy culpable de algo Es en la sencilla búsqueda Del conocimiento Con una nueva meta guiando el camino Magnus reunió a sus hijos Y viajó a recolectar Todos y cada uno De los fragmentos perdidos Hasta que al final Llegaría el mismísimo Asedio de Terra Destruyendo la barrera psíquica Que permitía el acceso A los demonios E incluso Ayudaría a Mortarion A usar mejor Sus poderes demoníacos Pero su verdadero objetivo Estaba en el palacio Él debía encontrar Su fragmento Fuese como fuese En el camino Incluso se encontraría Con Malkador Quien intentaría hacerle Entrar en razón Prometiéndole redimirlo De sus pecados Pero Magnus no había venido Aquí a oír discursos emotivos Había venido a buscar Lo que le pertenecía El cíclope se siguió Adentrando en el palacio En búsqueda De su ansiado fragmento Hasta que llegó Ante su objetivo El mismísimo Trono dorado Donde el emperador Se sentaba gloriosamente Con sus ojos cerrados Inmenso en mil y un tareas Que solo una mente Tan prodigiosa podía hacer Pero el emperador No estaba solo A su lado estaba Nuestra hermosa Barrita de chocolate favorita Vulcan El señor de los dragones Estaba protegiéndolo Y no permitiría Que Magnus diese un solo paso más El estruendo del martillo Chocaría contra la hechicería De Magnus Pero repentinamente Los ojos del emperador Se abrirían Y el mundo de Magnus Desapareció Ante él se revelaba Una visión Mientras una voz Resonaba en la lejanía Un futuro paralelo Pasaba ante sus ojos Donde ninguno de sus hermanos Había caído al caos Uno donde el sueño Del emperador Se cumplía Y la humanidad Gozaba finalmente De paz En ella Magnus se vio a sí mismo Sentado sobre el trono dorado Siendo uno con el inmaterium Velando el bienestar De la humanidad Envuelto en una felicidad Infinita El emperador le habló Y le prometió Que aún a pesar de todo La salvación estaba Al alcance de su mano Aún podría regresar A su hogar Pero debía pagar Un alto precio Sus hijos estaban corruptos Por la marca del caos Solo debía deshacerse de ellos Y terminar con su corrupción Entonces todo Volvería a ser como antes Y con una sencilla palabra Magnus selló su destino para siempre Maldiciendo al emperador Y al imperio El cíclope se liberó De sus ataduras mortales Dejando su humanidad atrás Y abrazando el caos Entregándose al dios Que una vez se lo arrebató todo Y que ahora le otorgaría Todo cuanto deseaba Magnus ascendió A una nueva forma Otorgada por Zenge Convirtiéndose en un coloso carmesí Dallado en pura energía arcana De cuya espalda Emergían Dos colosales alas celestes Con su nueva forma Magnus intentó invocar Un ritual desde la telaraña Para menguar las fuerzas Del emperador Y permitir el acceso De los demonios Al palacio imperial Pero alguien iría En su encuentro Para terminar Lo que había iniciado En el trono dorado Empuñando su martillo El señor de los dragones Cargó contra su antiguo hermano Vulcan no dejaría Que su hechicería Hiciera daño A una sola persona más Pero no la tendría Nada fácil Magnus se había vuelto Extremadamente poderoso Con cada paso Que daba a Vulcan En el cíclope Y tras un instante Magnus El rey carmesí Había dejado de existir El primar cacería derrotado Y desterrado a la diformidad La herejía había acabado Y los traidores Habrían sufrido una dura derrota Tiempo después Justo antes de la caída de Cadia Magnus tenía un gran truco De magia entre magos El más grande Que haya hecho jamás ¿Recuerdas Próspero? Ya sabes El planeta de los hechiceros Bueno pues el magia Quería traerlo al espacio real Y así tener su propia base De operaciones En las que seguir Troleando a su amado Imperio de la humanidad Y para poder hacer esto Magnus necesitaba ir A cierto lugar Uno muy pero que muy familiar Para el primarca Y que le desprestaba Recuerdos muy bonitos El planeta no era otro Que Fenris Donde se desarrollaría En una de las peleas Más épicas que ha visto Esta franquicia La ira de Magnus Donde el primarca Invadía el planeta De los lobos espaciales Quienes pelearían Con garras y dientes Como si la mismísima Hora del lobo De sus mitos y leyendas Finalmente hubiese llegado Pero a pesar de todo Magnus y sus mil hijos Eran imparables Su venganza por lo sucedido Hace milenios Pero estaba cumpliéndose Y nadie Absolutamente nadie Podría detenerlos O eso creía Magnus El señor del capítulo De los lobos espaciales Logan Grignard Con sus dos nueces Modificadas genéticamente Peleó contra el mismísimo Magnus Así como hoy es Un simple marina espacial Se enfrentó a un primarca Ascendido a príncipe demonio Lorgar sabía que su única Oportunidad en esta pelea Era en el mejor de los casos Mentarle la mamá a Magnus Muriendo épicamente en el acto Murió de la forma Más macha posible Y como un héroe de leyenda El marina hundió su hacha En el pecho del demonio Y entonces Ocurrió algo inesperado Con un poderoso estruendo Los sellos protectores Del cíclope Se destruyeron Y su cuerpo Se fue desvaneciendo Magnus no entendía Que estaba sucediendo Hasta que sintió Una poderosa risa demoníaca En la distancia El hacha en realidad Era un arma bendecida Por Khorne Volviéndola completamente Un anatema Para la magia Y letal para Magnus Logan tampoco entendía Que estaba sucediendo Literalmente había obtenido Su hacha De un campeón de los orcos Pero solo alcanzó A contemplar Cómo Magnus Se desvanecía Entre gritos Lo logré Lo logró Lo logré Pero curiosamente Esto no fue una derrota Absoluta Al final Magnus cumplió su objetivo Y logró invocar El planeta de los hechiceros En el espacio real Ahora tenía su propia base De operaciones En la casa de sus adversarios Y la diversión Apenas comenzaba La próxima gran aparición Del magia Sería con el retorno De Gilliman En los eventos De Gathering Storm Aquí Magnus Correría a enfrentarse Con el primarca De los ultramarines Y a pesar de haber sido Revivido Y es tan fresquito Como una lechuga El príncipe demonio De Zeng Era demasiado poderoso Pero las hermanas Del silencio Llegarían Debilitándolo lo suficiente Para que Guillermito Atraviese su pecho En una herida mortal Obligándolo a dar Una retirada táctica Por tiempo indefinido Los últimos pasos Del gran archimago Permanecen en un misterio Casi absoluto Pero sabemos que Durante la apertura De la cicatriz Maledictum Cuando los dioses Del caos Comenzaron a reclamar Un mundo para sí mismos Magnus liberó Una horda De demonios de Zeng Para conquistar El sistema de Stygius Pero ahí se encontrarían Con unos viejos amigos Los lobos espaciales Desaparecerían Para cobrar Lo sucedido en Fenris Y aquí sucedió Algo muy gracioso Pues el lobo espacial Conocido como Lucas El embustero El cual merece Su propio video Distraería a Magnus Haciéndose pasar Por un traidor Prometiéndole Entregarle Un poderoso hechizo Cuando Magnus Invocó el poder Del pergamino Descubrió que en realidad Era solo un pedazo De papel No hay nada El primarca Estalló en cólera Pero ya era demasiado tarde Los lobos habían escapado Y Lucas había reído En su cara Nuestro net malvado También intentó Hacer su propio Imperio de psíquicos Y mujerzuelas Pero como que No funcionó demasiado Actualmente Magnus permanece Entre las sombras Maquinando enreveresados planes Escuchando los susurros De sus maestros Y esperando ejecutar Su oscura voluntad Y con el regreso del león Creemos que el cíclope No se quedará De brazos cruzados Y ahora que estamos aquí Al final del video Nos gustaría hacer Una pequeña reflexión Estamos seguros De que muchos consideran A Magnus Una víctima Alguien que solo Quiso hacer lo correcto Y terminó cayendo En desgracia Pero la realidad Es mucho más oscura Que eso Tener buenas intenciones O creer hacer lo correcto No te exime de tus pecados Magnus sabía perfectamente Con qué fuerzas Estaba jugando Y en qué clase De oscuros caminos Estaba inmerso Sin embargo Su orgullo Le cegó lo suficiente Como para creer Que tenía el control De todos aquellos poderes Hasta que al final Terminó cayendo Al caos absoluto Tal vez el emperador Pudo avisarle Y contarle La naturaleza De los dioses del caos Pero conociendo a Magnus Incluso sabiendo Hubiese seguido En su infinita búsqueda De conocimiento Actando nuevamente Con Sange Y al final Descendiendo A un camino Sin retorno Ahora Magnus Es una versión oscura Del sabio Que alguna vez fue Del hijo orgulloso Que luchó por traer La luz de la verdad Para la humanidad Y que ahora La quiere para sí mismo Pues No hay nada más valioso Que el conocimiento No hay precio Suficientemente alto Que no pueda pagar Para obtenerlo Y todos aquellos Que se entrometan Sentirán el peso De su ira infinita Bienvenidos a la agencia De destinos turísticos Intergalácticos Arcano TV S.A. La sección especial Del programa Que te recomienda Destinos turísticos Para vacaciones En el milenio 30.000 El día de hoy Gabo y yo Venimos a recomendarte Un hermoso destino Para ti Y tu familia Estás corto dinero Quieres desconectarte Del mundo Y esos 40 grados De temperatura Que no te dejan dormir Pues te presentamos A Nostromo Tu distopía intergaláctica Por excelencia Sumido en una noche eterna Y sacado del diario De tu amigo Vemos de la secundaria Nostromo es tu lugar Indicado si quieres Tener una muerte horrorosa En un callejón oscuro Índice de criminalidad Exorbitante Hambruna Enfermedad Políticos corruptos Que miran indiferentes A la escoria Bajo sus opulentos palacios Vamos El pan de cada día Los habitantes de Nostromo Te ofrecerán Una amplia variedad De servicios Para mejorar tu estadía En el lugar Y así disfrutar De las maravillas Del salvador espacial Venta de órganos Asaltos Comercio de esclavos Superpoblación Nostromo es posiblemente Uno de los lugares Más miserables Para vivir en toda la galaxia ¿No? ¿No te convences? Bueno tranquilo No todo es tan malo Bueno puede que también Hayamos omitido Que el índice de automuniciones Son extremadamente altas Y que nadie jamás Ha visto la luz del sol En esta noche eterna Pero incluso En este tipo de lugares Hay una esperanza Sí En una noche random Todo cambió para este oscuro mundo Abogado en la violencia Miseria y pecado De la nada Miles de delincuentes Oficiales Y políticos corruptos Comenzaron a aparecer Sin vida Entre las calles Colgados Desesperados Descuartizados Los habitantes Los habitantes de Nostromo No entendían El cómo Ni mucho menos El porqué De estos asesinatos Pero esto No era casualidad No no Día a día Más y más Escoria Aparecía sin vida En un mundo sin luz Y esto no era el azar La escoria La corrupción Y la pobredumbre moral De Nostromo Estaba siendo purificada Lentamente Por una fuerza extraña Y desconocida Un justiciero sin nombre Que se deslizaba Entre las sombras Y cobraba la vida De los malhechores Ladrones Y furros De Nostromo Un monstruo Que había devuelto El miedo a las sombras Y a cada habitante De Nostromo Pecadores Violentos Corruptos Nadie estaba a salvo Del justiciero Las madres no paraban De asustar a sus hijos Malcriados Amenazándolos Con que el monstruo Se los llevaría Uno que había sido bautizado Con el nombre De el acechante nocturno Este justiciero No era cualquier huérfano Vestido de negro Luchando el crimen En calzones Y un poquito de esquizofrenia Que nunca viene mal No Le presentamos al épico Egy y antisocial Conrad Kors Uno de los veinte hijos perdidos Del emperador Creado para conquistar Las estrellas Y el hemos más peligroso De toda la galaxia La historia de Conrad Como imaginarás Es todo un drama Lleno de traiciones Lágrimas Y con canciones Hemos de los dos mil Tal vez sea no Al contrario Que la mayoría De sus hermanos Que se la rifaron Consiguiendo familia Padre Y derechos humanos En sus planetas adoptivos Conrad tuvo la suerte De caer En nuestra querida Nostromo Y ya sabes Lo que eso significa Si Faceta X Una vez La cápsula de Conrad Conrad aterrizó En el salvador espacial Abriendo un cráter Más grande Que el hueco Que dejó Ahí en tu corazón Conrad crecería Solo en las colmenas Sobrepoblada Atenostromo Sobreviviendo Como podía En las calles Cazando alibañas Durmiendo En el frío asfalto Solo y desamparado Conrad vería Con sus propios ojos La decadencia De su mundo natal El crimen La corrupción Los fans De Genshin Impact Además Conrad Tuvo Un don Si Visiones locas Conrad Era atormentado Por visiones Del futuro Revelaciones Sin un sentido Aparente De muerte Y destrucción Que lo acechaban Cada momento El odio Y la desesperación Comenzaron a adueñarse Del corazón De Conrad Quien estaba Un poquito cansado De vivir En la miseria Y la injusticia Y un día Mientras comía Un emparedado De rata Nostromense Conrad Tuvo una revelación Su destino No era ser Un streamer espacial Que vivía En un puente Alimentándose De ratas El cambiaría ese mundo El te daría justicia A ese mundo roto El sería Su dios Juez Y verdura La gente pronunciaría Su nombre Con el miedo Y se refugiaría En sus casas Con el sonido De sus pasos En ese momento Conrad se convirtió En lo que todos conocemos Si Conrad Conrad Iniciaría Una cruzada En solitario Con el objetivo De erradicar Todo el crimen Toda la corrupción En Nostromo Y pronto todos Temerían al acechador Nocturno Y las tasas De criminalidad Bajarían A básicamente Un 0% Pero claro La cosa no quedaría ahí Conrad daría Su próximo paso Para dominar El planeta Postulándose A la presidencia De Nostromo De la manera Más diplomática Posible Amenazando A los gobernantes Con asesinar A toda su fucking Familia Si no lo nombraban Señor absoluto De Nostromo El Batman Guarajamero Ascendería Y se convertiría En algo más El grandioso Oscuro De Nostromo El Nayib Bukele Con garras De energía Del salvador Espacial Como gobernante Conrad Era todo Un ejemplo A seguir Los anales De la historia De Nostromo Lo recordarían Como un líder Justo Y buenazo El como lo conseguía Sencillo Conrad tuvo Una sola filosofía Y una sola Política Que era increíblemente Efectiva El miedo Cada 5 minutos Conrad le recordaba A sus ciudadanos El por qué Delinquir Era malo Y vaya que De televisión Transmitiendo Ejecuciones En vivo Cadáveres De criminales En la entrada De tu escuela Conrad Hasta se había montado Un The Wild Project Mostrándote Que te sucedería Si no seguía Sus políticas Y gracias El miedo A ser despejados Vivos De sus ciudadanos Nostromo Se convirtió En una utopía Como unicornio Vampiros Y arcohíris Pero entonces Como es clásico En estas hermosas Historias Sobre superhumanos Y distopías galácticas Llegaría El emperador De la humanidad Descendiendo Desde su nave Y escoltado Por miles De custodes Los habitantes De Nostromo Quedarían Dislumbrados Ante la magnificencia Y luz Del emperador Tanto que Algunos Hasta quedarían Ciegos Ante tal imagen De pura perfección El todoporoso Emperador Se reencontraría Con su hijo Conrad Y al contrario De lo que uno Pensaría El primarca No se mostró Agresivo De hecho Recibió A este extraño Y su esculta Con hospitalidad Espera Conrad El antisocial Cor Siendo hospitalario Con el emperador ¿Qué? Pero en el momento Que iban a compartir Un café Conrad tendría Una horripilante visión Echo de un futuro lejano Que desgarraba En su mente Y espíritu Desde lo más profundo De su ser Cuando la visión Cesó El primarca Se dirigiría A su padre galáctico Y le exclamaría Yo sé lo que quieres Hacer conmigo Entonces Misteriosamente El indomable Y salvaje Acechante nocturno Se pondría Al eterno servicio Del emperador Nadie sabe Que vio Conrad En su visión Pero desde ese momento Este se convirtió En algo más El glorioso comandante De la octava legión De marines espaciales Los amos de la noche Y uno de los grandes Generales de la humanidad Un primarca Nuestro batman espacial Aprendería los dogmas Y enseñanzas del imperio Y además sería entrenado Para convertirse En un arma perfecta Por nada más Y nada menos Que fulgris Su tramito favorito Con su carga de energía Piedad y clemencia Su agilidad sobrehumana Y el poder de hacer Que sus enemigos Hicieran pipi Con solo verlo Conrad se convirtió En el depredador supremo Una vez terminó Su entrenamiento Tiempos muy buenos Vendrían para nuestro Batman espacial Sí En los gloriosos días De la gran cruzada Cuando el emperador Y su primarca Se embarcaron En la conquista De la galaxia Y la reunificación Del imperio Cada uno tenía Un papel distinto En el gran sueño De su padre Algunos eran conquistadores Estrategas Modelos de Instagram Conrad y su legión Eran bueno En un caso distinto Los amos de la noche Tenían un papel Muy oscuro Y repudiado En el imperio Sí A veces en la guerra No bastan simples guerreros Grandes estrategas O eruditos A veces necesitan monstruos Y exactamente En eso se convirtieron Conrad y sus hijos Siguiendo las enseñanzas De su primarca Y decorando sus armaduras Con cráneos Y cosas que podían encontrar En cualquier Hot topic Conrad y sus hijos Se convertirían En los monstruos De la humanidad Los vampiros espaciales Con un doctorado En sembrar el horror La duda Y hacer pipí A sus enemigos Con solo verbo Si estos tipos Venían a tu mundo Santa virgen de la diformidad Mejor tírate por un puesto Los amos de la noche No te atacarán directamente No Estos tipos Se guían al refugio De tus seres queridos Y luego te enviarían Un tiktok con sus muertes Los vampiros del espacio Eran los monstruos Del imperio Dejando mares de sangre Y lágrimas En nombre del emperador El solo anuncio De su llegada Era motivo Más que suficiente Para que te rindieras Sin embargo Tampoco los malinterpretes Tampoco eran monstruos Según Conrad Ellos estaban haciendo Lo correcto Después de todo Alguien tenía que ensuciarse Las manos de vez en cuando Y ese sin duda Sería él Él sería la justicia Del emperador Subir implacable En forma de gótico Diabólico De cuatro muertos Nadie escaparía A la verdad imperial Y los culpables Pecadores y viciosos Caerían ante sus garras Obviamente Conrad y sus hijos No eran tipos muy populares La inmensa mayoría De los primers Que se alejaban Cuando este tipo Les pedía la hora Además No ayudaba mucho Que este Les revelara la manera En la que morían Sus hermanos Durante sus visiones Sí Conrad tenía como pasatiempo Revelarte tu oscuro destino Mientras ibas de camino Al baño Por supuesto Nadie le creía A la vieja loca Del imperio Conrad era un tipo Taciturno Solidario Y tal vez un poco Mentalmente inestable Su vida en Nostromo Lo había vuelto Un ser cínico Melancólico Y triste Al que el resto De sus hermanos Rechazaban Y dejaban de lado Teniéndolo por monstruo Y bueno pues Nada podía importarle Menos a Conrad Para él cada criatura Guardaba un poco De oscuridad en su interior En esta galaxia No existen inocentes Y exactamente por eso Es que odiaba tanto a Vulcan Sí Nuestra barrita de chocolate Nuestro rey dragón Era el elche enemigo de Batman Y no era para menos Conrad veía en Vulcan Todo lo que despreciaba Un hipócrita O un déspota vestido Bajo una máscara De bondad y compasión Pero en realidad Era un monstruo Al igual que él Y sabes Lo más oscuro de todo Que de cierta manera Tenía razón En una ocasión Durante una campaña La historia ya la narramos En el video de Vulcan Pero resumámosla En que Conrad Hizo que Vulcan Volviera a parrilla A una niña Delta Con su lanzallama Quien nunca se lo perdonaría Demostrando el punto Del acechador Todos somos monstruos Todos Absolutamente Todos Somos pecadores Ni siquiera esta barrita De chocolate Se salta Y tú dirás Bueno Todo pinta bien para Conrad ¿No? O sea Este hacía lo que más le gustaba Descuartizar gente Por robar pan Traumatizar a Vulcan Impartir justicia Por la galaxia Pero en realidad Una oscuridad Se asomaba en el horizonte Un triste destino Guardado al acechante Nocturno En la distancia Pero este no llegó De la noche a la mañana Sino que vino En forma de tristes augurios En primera Las visiones Que antaño Solaban a Conrad Comenzaron a atormentarle Cada vez más Y más Haciéndolo susceptible A los susurros Del caos Y peor aún De sí mismo Volviéndolo un ser Aún más melancólico Y solitario En segunda Odiaba a su legión Digamos que en resumen La mayoría de sus astartes Eran excriminales Y picadores De nostromo Que en vez de arrancar Espindas dorsales Por la justicia Y un bien mayor Lo hacían porque Era divertido Lentamente el primarca Perdía el control De su propia legión Quedando como el vecino molesto Que te dice Que le bajes un poco A la música Pero uno de los factores Más tristes De la caída de Conrad No fue sino La más humana La soledad A pesar de que no le gustase Admitirlo Conrad se sentía solo En secreto Conrad buscaba El aplauso de los suyos Y con todo ese deseo Ese anhelo Lo veía representado En uno de sus hermanos Al cual envidiaba Y odiaba Por partes iguales Corpus Corax Tal como se nos narra En uno de sus libros A pesar de seguir Caminos similares A pesar de haber nacido Mundos rotos Y perversos Corpus Corpus era lo que Conrad nunca logró ser Un justiciero Amado por su gente Un líder que luchaba En la oscuridad Para traer la luz Conrad no era nada De eso En realidad Solo era un sádico Y sobre todo Un monstruo No había nadie Que lo ayudara Conrad estaba solo Desnudo en la oscuridad Pero lo peor Aún estaba por venir Un día Mientras daba la vuelta En un sistema cercano A su mundo natal Este descubriría Algo fatal Su planeta natal Nostromo Había caído nuevamente En la decadencia Y el crimen Conrad desesperado Pidió ayuda A su hermano Fulgrin El único primarca Que no le tenía Bloqueado por Instagram Y en especial Su único Supuesto amigo Y hermano de confianza Pero Fulgrin De vieja chismosa Se lo contaría Al resto de sus hermanos Y organizarían Una reunión Donde Rogaldor Primarca de los puños imperiales Se burlaría abiertamente De Conrad Provocando que este Se vuelva todo loco E intente darle Unos arañazos góticos A su hermano Nuestro protagonista Sería encerrado En un calabozo Pero por supuesto Conrad no se quedaría Usando sus poderes góticos Conrad escaparía Y junto a su legión Viajaría hasta Nostromo En el momento Que llegaron las naves Escortas del imperio Estos contemplarían Una visión terrible Conrad había destruido El planeta entero Nostromo había sido Conquistado por el pecado Y Conrad se aseguraría De limpiar con fuego Mandando un mensaje A toda la galaxia Nunca te metas Con una gótica culona Con esta tragedia El corazón de Conrad Se oscurecería Aún más Su visión de justicia Se distorsionaría Hasta convertirse En un vil reflejo De lo que alguna vez fue Ahora sus garras No solo derramaban La sangre del criminal Ahora también se bañaban En la sangre del inocente Conrad castigaría Toda la corrupción De la galaxia Lentamente las campañas De Conrad y su legión Pasaron de meras escaramuzas Para poner un poco De respeto A auténticas masacres Y genocidios Que harían palidecer A tu dios de nueve años Pisando un hormiguero La cosa se descontroló Tanto Que el mismísimo emperador Convocaría a Conrad A Terra En busca de respuestas Por sus actos Si nuestro Batman Warhamero No estaba muy contento Que digamos Con el paso del tiempo La admiración Que el primarca Sentía por su padre Fue fumándose A una nube de rabia Ahora sentía rencor Hacia él Considerándolo Un hipócrita Después de todo Cabía de real En ese sueño De justicia Y paz Para la galaxia Si sus legiones Sembraban la guerra Y destrucción Allá donde fuese El águile imperial La propia existencia De Conrad Y sus hijos Eran una prueba de ello Pero de viaje a Terra Conrad ocurriría algo La herejía de Horus Horus El señor de la guerra Se había revelado Contra el imperio Conversar a Conrad De traicionar a su padre Pues No fue realmente difícil Básicamente Le envió un mensaje de texto Y Conrad le respondería Bastante rápido Mi hermano Que hola Ya va a empezar La herejía ¿Viste? Angron Viene para acá Envitamos al hogar Hay fiesta Hay cervecita ¿Viste? No dije vida Pero está Fucrin Que más o menos Se le puedo hacer algo ¿Viste? Una vez en el Team Chaos Conrad finalmente se convirtió En el monstruo Que realmente era Un sádico Que se deleitaba Cazando pecadores Por toda la galaxia Uno que con sus actos Se burlaba de su padre Y su propio sueño De conquista Conrad estuvo Muy ocupado En la herejía Nuestro chico Estuvo en el desembarco De Eastbound 5 Ahí Este traicionaría A los manos de hierro Salamandras Y en especial A su odiado Cormius Conrad Incluso salvaría La vida de Lorgar Aquí mientras Corvus Lo hacía a Sushi Con sus garras Encima había logrado Capturar a Vulcan Y torturándolo Hasta el cansancio Pero Vulcan Lograría escapar Dándole la paliza De su vida Posteriormente Nuestro chico Perseguiría A los ángeles oscuros Por el sistema Tazawara Hostigándolos Y desgarrándolos En el camino Pero el león No se quedaría De brazos cruzados Y en breve duelo Este se desquitó Contra el vampiro espacial Dejándolo gravemente herido Pero nuestro chico Escaparía Ocultándose En los conductos De ventilación Por unas Digamos Seis semanas Conrad se la pasó Viendo Netflix Jugando a las ratas De la nave Pero entonces La nave descendió Al planeta Macrach Aquí Conrad Aprovecharía Para escapar Y hacer de la suya Intentándose asignar A la madre adoptiva De Guillermo Excelpray Tarasha Pero antes de marcarse Una kill Conrad recibiría Una visita sorpresa Vulcan Emegería De las sombras Y pondría A Conrad A bailar Tectón Y este Podría haber sido El fin De nuestro vampiro Espacial De no ser Por la ayuda De John Gramatikus Un miembro De la cabada Organización La cual merece Su propio video Pero ahora Quedémonos Con que John Atravesaría Vulcan Con una Poderosísima Lanza Antiperpedos Conrad Esfurecido Porque John Le robó La kill Montó Un berrinche Digno De leyenda Y John Un poco más Cansado De Conrad Lo teletransportaría Al Inmaterio Sin embargo Si algo has aprendido Es que nunca Debes subestimar A una gótica Nargona Conrad Lograría Escapar Ahora Con un nuevo Objetivo En mente Infiltrarse En el Imperio Secundus Y acabar Con Sanguinius Por si no sabes Que fue el Imperio Secundus Tranquilo Acá te hacemos Un breve resumen Verás Durante la herejía Comenzaron a esparcirse Rumores de que El emperador Se había ido Del server De la vida Por lo que Grimán Organizó Un imperio provisional Con Sanguinius Sin nada menos Que nuestro Gran pil espacial Sanguinius Antes de que Comenzaran los madrazos Conrad sol latino A preguntarle a Sanguinius El por qué De su devoción Al imperio A lo que El ángel Respondería Con palabras Tan conmovedoras Que tocaría Incluso El corazón De Conrad Si Ni siquiera Los vampiros Espaciales Escapan A los encantos De nuestro ángel Espacial En un acto De tremenda Humanidad Sanguinius Incluso Ofrecería La oportunidad A Conrad Para unirse A los leales Y buscar Su redención Finalmente Alguien en la galaxia Le brindaba ayuda Alguien lo escuchaba Y le importaba Conrad había encontrado El fin A su soledad De una vez por todas A lo que Este respondería Poniendo una trampa Explosiva En el trono Y huyendo Si Conrad No estaba Bien de la cabeza Nuestro vampiro espacial No llegaría muy lejos Si sería capturado Por el león El cual lo usaría Como su horóscopo personal Y usando las misiones locas Los leales Descubrirían Que en efecto El emperador Seguía vivito Y culiando Prisionero por decimoquinta Vez en su vida El destino de Conrad Finalmente sería Permanecer en esta celda Por el resto de sus días Hasta que el león Se cansase Y le cortase En la cabeza Pero entonces El vampiro tendría Un salvador inesperado El ángel del imperio El salvador De la humanidad Sanguinius Llegaría a la nave Rescatando a Conrad De su cautiverio Venciendo a los ángeles oscuros Sanguinius quería Demostrarle a Conrad Que podría cambiar Y que sus misiones No eran absolutas Él le demostraría Que incluso un ser Como él Podría convertirse En alguien mejor Sanguinius Guilliman Y el león Junto al vampiro Llegarían al planeta Tavin El lugar donde inició todo Donde Horus Se entregó al cabo Luego de ser invadidos Por miles de demonios Y sanguinius Tragados por la diformidad Pero tranquilo Que todo se arreglaría Luego de este incomodo Disidente Conrad sería encerrado En una cámara de éxtasis Y lanzado al vacío Del espacio Para que algún día Cuando acabase la herejía El asachador Fuese juzgado Y respondiese por sus crímenes Conrad pasaría Una de las lindas vacaciones En el espacio cósmico Contando ovejitas Y vampiros Soñando que era Un millonario huérfano En una tal Ciudad gótica Pero en el medio De sus vacaciones Una nave humana Encontraría su cápsula Pero adivina qué Conrad despertaría Más enfadado Y violento De lo normal Volviendo a la nave El maldito Dead Space Mientras él masacraba A todos y cada uno De los tripulantes Luego nuestro vampiro Continúa sus aventuras Por la galaxia Y se reuniría Con su legión Pero ya era demasiado tarde La fiesta se había acabado Para el cabo Soros había sido Mandado a otro barrio Y los traidores Subían desesperados Hacia el ojo del terror Conrad en cambio No se fue Sino que se quedó En la galaxia Haciendo de la suya Ya sabes Haciendo manualidades Con la piel De sus víctimas Y poniéndose Delineador en los ojos El día a día De un gótico intercaráctico Los asesinos Del templo Galidú No se quedarían De brazos cruzados Y enviarían A uno de sus miembros La asesina Enchen Para acabar Con el gótico Diabólico Sin embargo Cuando ésta se infiltraría En la sala del trono Descubriría Que no había guardias O la más mínima seguridad Solo estaba Conrad Quien estaba divagando Y hablando Incoherencias En la oscuridad Consumido por la locura Conrad se percató De la presencia De la asesina Sin embargo En vez de reaccionar Conrad sencillamente Se quedó sentado Esperando su muerte Dirigiendo a ésta Unas enigmáticas palabras Que posteriormente Se convertirían En uno de los Grandes misterios Del imperio Tu presencia No me sorprende Asesina Sé de tu existencia Desde que tu nave Entró a la franja este ¿Por qué no he hecho Que te mataran? Porque tu misión Y el acto Que estás a punto De cometer No es la verdad De todo lo que yo he hecho Y dicho jamás Yo siempre castigo A aquellos Que habían hecho mal Tal y como Tu falso operador Busca castigárame a mí La muerte No es nada Comparada Con tener razón Dichas estas palabras El mundo de Conrad Se oscureció Entre tinieblas Mientras sus ojos Fríos Miraban fijamente Al vacío La historia Del acechante nocturno Terminó como Un pecado más No muy diferente A aquellos monstruos Que cazaban Los callejones De Nostromo La hoja está llena De historias de redención Personas que limpian Su pasado Con los hechos En el presente Y luchan por un futuro Mejor para sí mismos Sin embargo Otras personas Permanecen en la oscuridad Aún cuando son bañados Por la luz del sol Conrad aceptó Que era un monstruo Uno que merecía la muerte Uno que tuvo la oportunidad De ser a quien mejor Y la rechazó Conrad es un personaje Tremendamente melancólico Que nos muestra La oscuridad Del corazón humano En cómo nuestro mundo Está ahogado En la violencia Pecado Y miseria Sin embargo Siempre hay una oportunidad De ser mejores Y por lo tanto Nunca debemos rechazarla Hay Corradcores Por todas partes Sin embargo Debemos conservar Nuestro brillo Nuestra fe Y convicción En nosotros mismos Solo hay una manera De combatir esta oscuridad Y ¿Sabes cuál es? Pues suscribiéndote al canal Papá Ahí te haces miembro del canal Nos apoyas con dinero Te pasas por el canal Pangro97 Te suscribes allá Y ves mis videos Sobre videojuegos Que son La crem De la crem chaval Había una vez Un encantador primarca Que estaba condenado Por un terrible hechizo Que solo podía romperse Con el primer beso Del amor verdadero Le habían encerrado En un castillo Que vigilaba Un horrendo dios del caos Que escubía enfermedades Muchos astartes Intentaron liberarlo De su sombría prisión Pero ninguno Lo había logrado Y custodiada por el amor Esperaba en el último cuarto De la torre más alta El primer beso De su verdadero amor Como si estas cosas pasaran En este canal Ya hemos hablado De bastantes primarcas Contra fondos épicos Deliciosos Preciosos Y la semana pasada Ya inauguramos la serie De los primarcas traidores Con nuestro querido Conrad 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 Ahora si Y continuando la serie De sucios Asquerosos primarcas traidores Gabo Escribe un guion hermoso Sobre un poderoso campeón De la oscuridad Ese campeón De las fuerzas oscuras Que ha hecho gritar A las estrellas Y ha pisado El cadáver De mil mundos Bajo sus pies Pero hoy no venimos A hablar de eso Hoy toca video de Mortarion Según la real academia Gótica imperial De la lengua española La palabra inútil Tiene sus raíces En el latín Inutilus Y esta se usa Para referirse A una persona U objeto incapacitado Para hacer una acción Es decir Que eras una mierda Entre estos objetivos Podemos encontrar Incompetente E imbécil Y el día de hoy Venimos a contarte La historia De uno de estos sinónimos Warhammer de todo el mundo Les presentamos a Mortarion No, no Ese no Perfecto Primarca De la guardia de la muerte Campeón del dios Nurgle Y príncipe De la decadencia Mortarion es uno De los personajes Más infelices Que te puedes imaginar O sea Piensa en algo malo Y ya le pasó a Mortarion Tener una infancia horrible Listo Que te traicione Tu mano derecha Listo Que ella capa y cante Trolee tres veces Mortarion Esto es chico Mortarion es básicamente El Kenny De Warhammer 40.000 Pero multiplicado por tres Este tipo incluso Tiene el dudoso honor De haber hecho enfadar A Nurgle Si El abuelo Nurgle Que es todo amor Paz y enfermedad de venerias Pero en este canal No dejamos indiferente a nadie E incluso el saco De boxeo oficial Del imperio Merece un poco de amor Así que siéntate Y silencia a tu ex Porque hoy en Arcano TV Te traemos Las Desventuras De Mortarion Siendo apenas un bebé La cápsula Que contenía A Baby Mortarion Caería en un lindo mundo Distópico Conocido como Barbarus Un mundo que parecía Haber sido diseñado Por el mismísimo Hidetaka Miyazaki ¿El por qué? Pues es sencillo Pantanos Pantanos por aquí Pantanos por allá Barbarus era un infierno Venenoso Consumido por toxinas Y químicos letales Barbarus era una tierra Brutal y distópica Donde solo existía Una ley La de los señores De la guerra Estos tipos eran Una terrorífica raza Senos De guerreros Negromantes Que se mareaban Unos con otros Invocando hordas De mutantes En un ciclo De guerra sin fin Y en uno de esos combates Caería a la cápsula De nuestro primarca Uno de estos señores De la guerra Encontraría a Mortarion Llorando en un mar De sangre y cadáveres Pero no cualquier señor De la guerra El mismísimo Necare El rey pálido El papu de papus En cuanto a Negromantes espaciales Se refiere Necare encontraría El niño Y lo adoptaría Como su hijo Bautizándolo Como Mortarion El nacido de la muerte O sea Así o más Es Jimmy Ray Y tuviera Madre mía Necare Crack Máquina ¿Qué tipazo Adoptando niños Indefensos En campos de batalla? Bueno En realidad Necare tenía otros planes Cerebro ¿Qué vamos a hacer Esta noche? Lo mismo que hacemos Todas las noches Piki Tratar de conquistar Al mundo Necare percibió El poder del niño Su naturaleza Sobrehumana Y criaba a Mortarion No como su hijo Sino como un arma Siendo apenas un chamaco Necare encerraría Mortarion En una fortaleza En las montañas Alejada del mundo exterior Aquí el rey pálido Atormentaría El pequeño Mortarion En crueles Experimentos Dándole más 10 De resistencia Al veneno Más 10 De la fuerza Y más 10 A los traumas De la infancia Estás escuchando Pequeño pedazo De pastura Fuimos removidos Mortarion aprendería Todos los secretos Misterios Y enseñanzas De los señores De la guerra Y luego de años En soledad Mortarion Se convirtió En un terrorífico Guerrero encapuchado Que acompañaba A su padre Al combate Llegando a la vida De los enemigos Con una poderosa guadaña Mortarion Pasó años y años Convertido en la herramienta De su padre Su arma definitiva Sin embargo En sus campañas De guerra Mortarion Comenzó a sentir Curiosidad Interés Por el mundo exterior Y un día Empacando sus cosas Mortarion Escavaría de su hogar Mientras su madre Lo despedía Amablemente Amenazándolo de muerte Y una vez En el mundo exterior Una nueva realidad Se abrió Ante Mortarion Resulta que En Barbarus Existió una extraña Raza variante del mono Conocida como Humanos Bastante propensos A insultarse En juegos online Y cosas por el estilo Mortarion Se sintió fascinado Por estos seres Y se enamoró De su sencillez Su humildad Su lucha Los humanos Eran meramente Los juguetes De los señores De la guerra Y una vez Vivió entre ellos Mortarion Descubrió La verdad Los señores De la guerra Su padre Eran tiránidos Y todos Merecían morir Él se convertiría En el guardián De los débiles Y el campeón De los barbarianos Que limpiarían La tierra De la escoria Senos Al principio La gente Se sentía un poco Intimidada Porque ese gigante De 4 metros Con guadaña Les hablara En son De paz Cuando hace unos meses Había, ya saben Matado a sus familiares Pero Mortarion Les demostraría La confianza Mortarion en persona Les demostraría Que con un superhumano Modificado genéricamente Todo es posible En esta vida Él vencería Las hordas De los señores De la guerra Y les inspiraría El valor Para recuperar Lo que es suyo Mortarion Se convertiría En el líder De un ejército Improvisado Uno que en cuestión De meses El otago espacial Había entrenado Organizado para Convertirlos En una fuerza Letal Una que haría Temblar Los oscuros Señores de Bárbaros Una que sería Bautizada con su nombre La guardia de la muerte La humanidad No se daría Ni un paso más Ante sus dictadores Ellos obtendrían Su venganza Y cosecharían Las vidas De sus opresores Pero en especial Una La del rey pálido La humanidad Se vio tan arriba Que arrasarían Con cada señor De la guerra posible Hasta que al final Quedaría uno solo El padre adoptivo Deportario Necare Quien se refugiaba Cobardemente En su fortaleza Por primera vez En su vida Mortarion Estaba feliz O sea Matar a tu padre Adoptivo Es uno de los placeres Más grandes En este universo De ficción Finalmente Mortarion Le haría pagar Por todos los años De su vida Malgastados En aquella torre Esclavo Y privado De la luz De la vida Usado como una mera herramienta De su asquerosa voluntad Y justo antes De adentrarse En la fortaleza De su padre Y separar amablemente Su cabeza Del resto del cuerpo Una extraña figura Se cruzó en su camino Quien Oh sorpresa Madre mía Era el emperador Disfrazado El cual como es típico Desafillaría a Mortarion A un juego El cual conocemos Como Patricidio Kart Cuyo funcionamiento Era simple Aquel que matase Al rey pálido primero Se volvería maestro Del perdedor Por toda la eternidad Mortarion Correría a modo turbo Para reírse En la cara Del extraño Pero ups La fortaleza Estaba llena De gases letales Incluso para él Mortarion Se quedó en un limbo Entre la vida Y la muerte Mientras Necare Se reía en su cara Desde una habitación Pero entonces Boom El emperador Le salvaría la vida A Mortarion Pero obviamente Esto no saldría De gratis Automáticamente Nuestro emperador Le exigiría cumplir Los términos De servicio a Mortarion Quien no tuvo más opciones Que arrollarse Ante su nuevo maestro Dando inicio A las maravillosas Desventuras de Mortarion Quien a los 5 minutos Procedería a narrarle A Mortarion El hermoso proceso De su creación Así como recortarle Los términos de su trato En otras circunstancias La reunión familiar Hubiese sido muy bonita Pero en realidad Mortarion No estaba para nada feliz El primarca Vio como su venganza Había sido arrebatada Por su supuesto padre El objetivo de toda su vida Había sido frustrado Por manos ajenas Pero peor aún Su libertad Ahora se había esfumado Seguía siendo esclavo De un nuevo dueño Quien exigía obediencia Y lealtad eternas Mortarion No tuvo más opción Que arrodillarse Y jurar Esa lealtad A su supuesto padre Dando inicio A las maravillosas Desventuras de Mortarion Nuestro otaku espacial Se uniría al imperio De su padre Y se convertiría En el glorioso primarca De la decimocuarta Legión de marines A los cuales bautizaría Con un nombre Bastante querido para él La guardia de la muerte Durante la gran cruzada Para reunificar A la humanidad Perdida en las estrellas Los primarcas Y sus legiones Sobresaldrían Por sus habilidades Gilliman era un burrocarrata Excelente Rogar era bueno En Kingdom Rush Y Mortarion Y su legión Bueno Eran resistentes O sea en serio Estos tipos avanzaban Lenta Muy lentamente Por el campo de batalla Y para cuando llegaban Boom El enemigo se había muerto De viejo Usando esta efectiva estrategia Mortarion conquistó Un buen número de mundos Para el imperio Pero ya en el tema De las relaciones Interpersonales Bueno Cuando uno de tus mejores amigos Es con Rackors Madre mía Algo mal ahí contigo Mortarion Ideaba muchas cosas Socializar Dejar de mirar fijamente A la gente con su guadaña Sin ti yo no me siento bien Las duchas Pero en especial La magia No, sí Morty detestaba a los psíquicos En especial a su hermano Magnus Mortarion creía Que la fuerza del guerrero Estaba en sí mismo Y no en fuerzas exteriores Los hechiceros Eran solo cobardes En comparación A los auténticos guerreros Pero el mayor problema De Morty No estaba en su obsesión Con mirar fijamente A la gente Con una guadaña en la mano Sino en algo Mucho más grave Su rencor Por mucho que hubiese Adoptado las enseñanzas Imperiales Y seguido fielmente A su padre Mortarion Aún sentía odio El emperador Le había robado su venganza El sueño de toda su vida Aquello por lo que había Sacrificado tanto Pero lo peor No era su venganza frustrada Sino que a pesar de todo Aún era un esclavo Mortarion había anhelado La libertad Durante toda su vida Y seguir su propio camino Y aunque no le guste admitirlo Nada había cambiado Desde sus días en Barbaros Esto pudo haber quedado Como una simple incomodidad En un mal pensamiento Nada que no se pasara Con una cervecita Pero entonces llegaría La tóxica La chismosa de Horus Ofreciéndolo a Mortarion Unirse a su rebelión Y obtener su dan ansiada libertad Mortarion se lo pensó Un poquito Pero luego de recordar Que igual no le pagaban Por ser un primarca Diría Le entramos mi rey Mortarion se uniría Al bando de los asquerosos Traidores Y participarían Hechos cruciales Durante la herejía La masacre de Isbam 3 El desembarco de Isbam 5 Pero una de sus primeras Grandes tareas Sería viajar a la ruina Del planeta próspero Recién exterminado Por los lobos espaciales Para encontrarse con su hermano Yagatai Khan Y así converserlo De unirse al caos Pero no sorpresa El Khan se reiría en su cara Por si quiera pensar tal cosa Lo que terminaría En un duelo entre ambos Una épica batalla Entre titanes Que respiraba testosterona Y que Nah mentira En realidad El Khan ganó facilito A pesar de su resistencia El Khan demostró ser El triple de rápido Y mortal que lo atacó Venciéndole en tiempo récord Para hacerse un cafecito E irse con su moto espacial Pero si no fuera suficiente Mortarion luego Iría a la nave del Khan En busca de su venganza Y sorpresa El Khan lo turbotrolearía Sobrecargando los motores De la nave Para que hiciera cabón Y de no ser por un portal Mortis hubiese vuelto Otaku rostizado Pero el punto más bajo De la vida del primarca Aún está por llegar Justo antes de que iniciase El asedio a Terra Horus convocó a Mortarion Para que se uniera A sus hermanos En la batalla final Entonces el primer Capitán de Mortarion Y su mano derecha Calas Typhon Sugeriría a Mortis Que emprendiese el viaje Por la diformidad Pero ups Quedarían varados Por una tormenta diforme Pero lo peor Aún está por llegar Repentinamente una plaga Soló la nave Una enfermedad Que podría y retorcía Todo cuanto tocase Y lo convertiría En aberraciones Sollozantes Y podridas En carne y espíritu Pronto la plaga Devoraría a cada Astarte Cada tripulante E incluso al propio Mortarion Los gritos y las súplicas Anegaron toda la nave Los Astartes Intentaron acabar Con su sufrimiento Pero para su horror Descubrirían Que eran incapaces De morir No había cura Para su mal Pasarían toda la eternidad Atrapados en la oscuridad Mientras los gusanos Devoraban su alma Por los siglos De los siglos De todos Mortarion Se llevó la peor parte El primarca Contemplaría El tormento Insufrible De sus hijos El primarca Vería como Las alimañas Devoraban su interior Como todos sus logros Todas sus metas Se desvanecían En la podredumbre Y entonces Entre los gritos Aparecería Calas Typhon Quien con una sonrisa Le revelaría su plan Todo este tiempo Él había entregado Su alma Al dios Durgle Señor de la pobredumbre Él había traído La plaga A la nave Había traído La condenación A todos Y la única forma De salvarlos Era que Mortarion Vendiese su alma Si el primarca Violaba sus códigos Si aceptaba El poder De la diformidad Si se convertía En el campeón De la pestilencia Él y sus hijos Se salvarían Ahogado en cólera Y con el dolor De su espíritu Mortarion aceptaría Entonces En el asedio a terra La batalla final De la herejía Lo que emergió De la nave De Mortarion Fue una visión De pesadilla Un ángel podrido De alas negras Y descarnadas Manejando una hoz Anunciando el fin De los tiempos Marchaba hacia Las fuerzas De los leales Mientras un ejército De marines No muertos Le seguía Con las plagas Y las ruinas A su alrededor Con sus nuevos Y ultra rotísimos Poderes de príncipe Demonio de Nurgle Morty eventualmente Se encontraría Con el Khan Para tener su épica Rebaña El señor de la muerte Contra el Khan De canes Guadañas demoníacas Contra motos espaciales Ambos hermanos Se enfrentaron En la pelea De sus vidas Pero a pesar de que el Khan Era una bestia La bendición de Nurgle Había vuelto a Mortarion Un rival demasiado Poderoso para el Khan Y a medida que la batalla Transcurría Con el estruendo De la guerra Resonando a su alrededor El Khan se vio superado Por el campeón de Nurgle El señor de Chogor Vio su vida Pasar ante sus ojos Con cada corte de silencio Pero segundos Antes de que Mortarion Obtuviese su venganza final El Khan Usaría su superpoder De basado Y se reiría En la cara de Mortarion Quien entraría En una rabia ciega Lanzando ataques Iracundos hacia el Khan Uno de los cuales Empalaría al primarca De los cicatrices blancas En un gesto burlón Mortarion acercaría El rostro de su enemigo Moribundo Al suyo Respirando sus vapores Venenosos Sobre la cara del Khan Finalmente Luego de tres derrotas Especialmente bochornosas Había obtenido su venganza Sería cuando el Khan Aprovecharía Tomaría su espada Y degollaría a Mortarion Desvaneciendo su espíritu A la diformidad Y bueno Creo que ahora Ya entiendes el meme Alrededor de Mortarion Con su problema Para dejar de ser derrotado O morir cada cinco minutos Y tú dirás Por el amor del emperador ¿Alguna vez Mortarion Ha ganado algo en su vida? Al menos por un momento Alguien nos ha reído En su cara Bueno Nos parece que sí Con la apertura De la cicatriz Maledictum Por Abaddon El saqueador El caos se alocó Por toda la galaxia Y en especial Nuestro abuelo Nurgle Estuvo muy ocupado Esos días El señor de la plaga Se expandió Por un sector Cercano a ultramar Ahora conocido Como las estrellas De la plaga Y desde ahí No pararía De mandarle hordas Oso zombies Al sistema de ultramar Dando inicio A un conflicto Conocido como Las guerras de la plaga El mismísimo Guillermito Excel Prime Tenía que hacer acto De presencia Para evitar que ultramar Se convirtiera en parte Del jardín de Nurgle Y en el momento Cumbre de la guerra Guilliman se reencontraría Con una figura familiar Mortarion había regresado En búsqueda de venganza El campeón de Nurgle Había regresado Para probarse a sí mismo Para que la galaxia Volviese a temer su nombre El propio Mortarion Rechazaría La llamada De su maestro Para ayudar a combatir A Senge En un sistema El objetivo Simple Acabar con Guilliman Y finalmente Los hermanos Se encontrarían Uno con el otro Guilliman contra Mortarion Ambos se enfrentarían En el planeta Lax Chocando la espada Llameante del emperador Contra la guadaña Demoníaca Silencio Guilliman vio con asco Lo que se había convertido Su hermano Una vil parodia De lo que era Un triste juguete De los dioses del caos Que se creía libre Cuando en realidad Estaba más atado Que nunca Hermanos se enfrentaron En una batalla legendaria Pero Mortarion Tenía un as Bajo la manga El primarca Había ordenado A Kudat Demonio favorito De Nurgle Para que crease Una plaga Digna de matar Dioses Y adivina que Mortarion Infectaría A Guillermit El señor De la plaga Vería como Guilliman Se retorcía De dolor Como sus ojos Perdían el brillo De la vida Y como la plaga Devoraba Cada pizca De su alma Espérate ¿Mortarion Ganando una pelea? Pero bueno Pues sí Por primera vez En su vida El primarca No fue apaleado Vencido brutalmente O troleado Tampoco le robaron la Kill No le explotaron una nava En la cara O fue desgollado En último momento Por un mongol espacial Mortarion contempló Con una sonrisa Como su venganza Finalmente ha sido cumplida Y entonces Alguien vendría Para salvar el día Repentinamente El cuerpo de Guilliman Fue envuelto En una luz blanca Un halo de energía Pura y divina Que transmitía poder Y furia Al mismo tiempo Mortarion Vio incrédulo Como las heridas De Guilliman Sanaban en cuestión De segundos Y pronto Los ojos Del hijo Vengador Resplandecieron Con la misma luz Como un dios De los antiguos Mitos de Terra Guilliman se hirguió Mientras sus ojos Infundados en fuego Se giraban Para mirar a su hermano Guilliman había desaparecido Y en cambio Una nueva presencia Controlaba su cuerpo Una que Mortarion Conocía a la perfección Una que le recordaría En la sensación De miedo Por primera vez En diez mil años Y entonces Envuelto en el fuego De mil soles El cuerpo Del mismísimo Emperador Había poseído A Guilliman Y ahora Todo su poder Era con él Y ante los Aterrorizados ojos De Mortarion Guilliman El emperador Convertido en uno Solo Alzarían su espada Y quemarían Nada más Y nada menos Que el jardín De Nurke Desvaneciendo A Mortarion Hacia la mansión Del dios de la plaga Donde lo esperaba La furia Del señor De la pestilencia En un tormento eterno Para nunca volver Es más Sabes que Mira ya estoy Hasta la pinta De Mortarion De pinta el traste Te me voy a jugar El look con el cabo Se le hago Men Que no quiero Estar con nadie Porque estoy trabajando En el futuro Y pinchando Y eso Y acostumbrándonos A las 4 de la mañana Para ver si en algún futuro Tengo una olla decente Pero ahora mismo He tenido una relación Lo que voy a hacer Es retrasarme Con todo eso Ay pero Escucha para acá Tú no puedes dejar Que tu vida Es ir alrededor De una persona A ver Hermano Tu estabilidad emocional No puede depender De esa persona Porque si no Todo el mundo Sabe desmoronarme Hermano Papi Que clase de culo Tiene la Kaiser Hermano Los mataron Para la pinta Ay no Una mentira No puedo La buena noticia La buena noticia Es que mate a esta bicha ¡Oh! ¡Me estoy haciendo! ¡Ja ja 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 ja! Por eso Está fuego Está cerca de la torre ¡Mira mira mira! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Ya tengo un punto de vida! ¡Oye! ¡No hay chance! ¡Oye! 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 ¿Y así? ¿Tú sabes que las voces aparecer ¿No? ¡Oye! 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 ¡Ah bueno mira! ¡Este! ¡Que ves más monge� todo! ¡Este no tiene vida ni pingue! ¡Ese tipo está de pingue! ¿Qué va a eso? ¡No tu mamá me gana! ¡Ay! ¡Ale mi hermano! ¿Tú nunca has visto en los comentarios un tipo que lo único que comenta es Souka en todos los videos? ¡Sí! Ese es de suscriptor mío pero lo estaba hablando de cuando yo tenía 100 suscriptores ¡Oye! ¡Se me va a quitar enfermo! Los nervios de serie de pingue ¡Ja ja ja ja! ay 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 mira el sed desaparecimos ¿cuál sed había que ver? papi ya después que tu desapareces un sed mi hermano a la vía ya papito esto es sorrende ya que mi se me ha comido en Warhammer 40.000 hay muchos personajes odiados personajes que con solo mencionar su nombre sientes como un deseo inaguantable de romper cabezas invade todo tu cuerpo y personajes así tenemos de sobra Erebus, Fulgrin, Lucius, Fabius Bile pero el día de hoy venimos a hablar del ser más repugnante más asqueroso, repulsivo y odiado de todo este universo así es, hablamos de Lorgar Aureliano el primarca de los portadores de la palabra hola latinoamericanos promedio, yo soy Alfario ese señor con sombrero es Alfarius todos somos Alfarius y esto es AlfariusTV tu canal sobre superhumanos modificado genéricamente favorito y el día de hoy les traemos un video muy muy especial Warhammer 40.000 es una fábrica de memes Vulcan vive, comunistas en mechas espaciales y por supuesto nuestro favorito hay memes para todos los gustos miles y miles de imágenes de texto sobre herejías y eldar chichonas capaces de alegrarte el día pero, si llevas el tiempo suficiente en esta comunidad sabrás que hay un meme por encima del resto si, uno que te perseguirá allá donde vayas foros, hilos de twitter, comentarios un meme que ha marcado la comunidad para siempre un meme lleno de poder capaz de desatar el chipbox con una sola y sencilla frase yo soy Alfarius si eres nuevo en el fandom seguramente dirás pero chicos quien es Alfarius pues sencillo, este señor de acá es Alfarius este señor también, aquel otro lo es tu vecino, tu gato, yo soy Alfarius confundido? créeme que ese es el punto de toda esta historia primarca de la legión número 20 de varines espaciales y uno de los seres más misteriosos de Warhammer 40.000 Alfarius es el Among Us de este universo el meme supremo jamás creado por el fandom el dios diforme del chipbox el porqué? pues sencillo Alfarius es Alfarius osea, un día contamina la semilla genética de los hijos de Corvus y al otro le echa una manito al imperio nuestro muchacho es extremadamente misterioso y aunque oficialmente parte del caos nadie, absolutamente nadie salvo Alfarius, conoce sus verdaderas intenciones, de hecho durante muchos años su lore fue tomado como un meme y de hecho te reto a spamear Hydra Dominatus en los comentarios para que veas lo que pasa pero todo esto cambiaría hasta hace muy poco con el lanzamiento del libro Alfarius, la cabeza de la Hydra un titulo que nos cuenta la historia del origen del primarca así como los primeros pasos de la legión alfa, creando memes por toda la galaxia se los revelaría jugosos secretos sobre ambos, todo narrado en primera persona por el mismísimo Alfarius y tras venderle nuestra alma a Tench por conocimiento decidimos traerte un video muy muy especial aquí vamos a contarte todo y cuando decimos todo nos referimos a todo secretos, teorías, historia, color favorito de calzones una vez termines este video no vas a parar de spamear Hydra Dominatus en la caja de comentarios o no se, en el chat de tu ex hoy yo, Alfarius, nosotros Alfarius, vamos a contarte la historia de Alfarius, pero espera señor Alfarius si yo soy Alfarius, usted es Alfarius y ese que va por ahí caminando es Alfarius entonces, quien esta viendo este video Spiderman o Spiderman los secretos de Alfarius y la legión alfa se remontan al proyecto primarca, la telenovela espacial sobre divorcios e hijos abandonados mas famosa de la galaxia, historia que todos aman y adoran, excepto cierta perpetua por ahí, como sabrás de sobra, cada primarca tenia sus propios dones, habilidades y poderes sin embargo, de entre todos ellos, había uno muy especial y que ya podrás intuir quien es, como sabrás en el 99% de los casos, los bebés no hablan, ya sabes, dicen wawawaw o pandro se copia de J. Ulen y esas cosas, y no es por tirarle hate a los bebés, pero muy listos no son aun así, el bebé Alfarius si que era listo muy muy listo, de hecho, desde el mismo momento de su creación, Alfarius era autoconsciente, el sabia quien era que era y cual era su propósito pero luego del pequeño accidente que volvió a todos los primarcas personajes desbloqueables a través de la diformidad, muchos de los recuerdos y memorias de Alfarius se perdieron al final, solo quedarían imágenes impresiones, voces reclamándole en la oscuridad del cosmos, galaxias de colores imposibles pasando ante sus ojos, y luego de su viajecito por la diformidad, boom, su cápsula caería en un lugar extraño, desconocido el mismo nos cuenta como su primer gran recuerdo fue estar sentado en el polvo bajo un cielo nublado, asaltado por unos vientos invernales, estaba confuso, perdido, apenas conservaba sus viejas memorias salvo una cosa su nombre, el cual se repetía a sí mismo una y otra vez para nunca olvidarlo, pero él sabía que no tenía importancia su nombre era una herramienta, un identificador carente de poder un punto de partida para usarse cuando sea conveniente y para descartarse cuando no, entonces en el corazón de aquel mundo desolado, el niño pronunciaría las que serían sus primeras palabras yo soy alfarios pero ese momentazo se vería arruinado por la llegada de unos saqueadores en sus vehículos refacheros, quienes vinieron atraídos por el impacto de la cápsula de nuestro primarca al caer, descubriendo que el objeto en cuestión era tecnología imperial, la cual mira tú, se podía vender a un muy buen precio en el mercado negro, alfarios se ocultaría de los saqueadores, pero antes de que se pusieran a celebrar con unos bailecitos del free fire, una nave en forma de majestuosa águila imperial iluminó los cielos y de ella descendería un gigante un coloso de armadura dorada bañado en un aura divina que en un solo instante aniquilaría a los saqueadores en una poderosa explosión de fuego y muerte, sería entonces que alfarios se reencontraría con él el glorioso padre de la humanidad su padre genético, quien estaba inundado por la alegría al haber desbloqueado a uno de sus hijos perdidos no, pero no a cualquier hijo perdido al primero de todos ellos, y no en cualquier parte sino en la mismísima terra si, alfarios no había caído en un planeta distante de la galaxia sino en la casa de la humanidad sin embargo, su identidad su descubrimiento sería mantenido en absoluto secreto uno de los más grandes de todo el imperio y justo ahí es cuando la cosa se pone interesante como sabrás todos estamos acostumbrados a oír que orus es el primer hijo encontrado por el imperio, el elegido del emperador el baby shower de la galaxia pero no, mucho antes del descubrimiento del calvo diabólico quemagalaxia patricida alfarios ya había sido encontrado él estuvo ahí desde el inicio y al ser el primero alfarios tuvo sus privilegios si, nuestro amongus sería entrenado por nada más y nada menos que marcador el sigilita, la mano derecha del emperador y su administrador de discord su bro de bros, de hecho marcador sería la primera persona en dirigirse a sus aposentos y en dirigirle una palabra nuestro querido Leman Rush solía decir en tono de burla que marcador era un fragmento del espíritu de su padre que se encargaba de las tareas aburridas ya sabes, papereo, cuidar a sus hijos darles amor paternal, etc, etc y entre esos hijos estaba el mismísimo alfarios el sigilita sería su tutor personal su sensei y su maestro sifu quien lo criaría pero sobre todo le explicaría su propósito su misión y el sentido ante el que giraba toda su vida entonces yo soy tu maestro alfarios no era como cualquier otro primarca otro conquistador, otro guerrero o otro burócrata alfarios era algo más, mucho mucho más pero mejor citemos las palabras del propio marcador tu no eres visible tu eres el escudo del imperio la espada en la oscuridad el arma que nuestros enemigos no esperan porque estarán centrados en nosotros harán lo necesario para preservar lo que hemos construido incluso sin órdenes entrenado por el maestro más poderoso de la galaxia alfarios crecería como litachi uchiha del imperio su guardián secreto, el sentinelo oculto de la humanidad pero uno no se vuelve litachi del imperio así como así no, marcador enseñaría toda clase de trucos rotísimos a su pupilo constantemente ambos jugaban al requisidio la versión warhamera del ajedrez y esto que tienen de interesante, pues bueno en un inicio alfarios le ganaría a marcador pero en las siguientes partidas el maestro leería sus pensamientos y anticiparía sus jugadas ahí es donde el sigilita le enseñaría sus trucos marcador le mostraría como ocultar sus pensamientos como confundir a visitantes inesperados en un torrente de pensamientos sin sentido prácticamente indescifrables pero el mayor poder de alfarios no era tener un antivirus mental instalado sino uno realmente roto algo que lo llamaría sudom verás, nuestro among us tenía la capacidad de hacer cosplay de cualquier ser en la galaxia o eso parecía alfarios podría alterar la imagen que las personas tenían de él si alfarios lo desearía podría lucir como una waifu o como un guerrero ultrapoderoso de 5 metros encima su tamaño era menor que el de un primarca estándar lo que facilitaba aún más su super camuflaje este primarca de hecho andaba como si nada en el palacio imperial sin que nadie sospeche de su identidad alfarios podría estar en tu baño y no te darías cuenta de hecho marcador le pondría una dura prueba para comprobar que tan eficiente era su pupilo en las artes del engaño y del cosplay eres el secreto de secretos no tienes uso si no actúas el emperador se había revelado al mundo porque debía serlo él es visible Constantine Baldor es visible este no sabe de ti aún veamos cuánto tiempo puedes mantenerlo sin embargo alfarios no está contento con solo ir en modo sigilo a buscar café en las narices de Constantine Baldor no, el primar canseaba a probarse a sí mismo con una tarea digna después de todo quién puede conocerse a sí mismo si jamás ha luchado alfarios escogería la misión más complicada de toda la galaxia infiltrarse en el palacio imperial desde fuera por sus propios medios usando su ingenio, mentiras y sobre todo su cosplay el primarca elaboraría un plan perfecto lleno de traiciones sigilo y muchos muchos plot twists en el que se colaría en un cargamento de armas que iba directo al palacio imperial y una vez logró colarse a los Solid Snake boom alfarios asesinaría a un custodes con su propia lanza robando su arma y consiguiendo la fachada perfecta sigilo 10 de 10 mi rey y mira tú mientras surgaba en el canal de comunicaciones de los custodes una jugosa noticia llegó a sus oídos el emperador llegaría en unos minutos al palacio imperial luego de una larga jornada laboral acompañado de Malkador y el poderoso Constantine Baldor señor de los custodes papu de papus y qué mejor manera de demostrarle al emperador las brechas de seguridad del palacio que asesinando a su guardaespaldas personal frente a sus socios cuando el emperador y Baldor descendieron por la nave el custode sintió que algo andaba mal muy mal y antes de que se pusiera a hacer preguntas una lanza de energía salió disparada hacia él quien la frenaría usando sus instintos superhumanos Baldor correría hacia su agresor quien se había despojado recientemente de sus disfraces de custodes vistiendo una larga túnica negra portando en sus manos el símbolo de su crimen Baldor montaría en una cólera digna de un dios de la guerra y correría enfrentarse al pobre infeliz que había invadido el palacio imperial y asesinado a uno de sus guerreros y ante la mirada sorprendida de Malkador y el emperador daría lugar a un duelo de proporciones legendarias y tú seguro dirás pfff Constantin Baldor MVP de la partida GG al minuto 15 y razón no te falta Constantin Baldor es uno de los guerreros más formidables del imperio o mejor dicho de la galaxia entera incluso un primarca la tendría difícil para batirse en un duelo contra él pero no estamos hablando de cualquier primarca Alfarius era como una serpiente una bestia de movimientos gráciles y coordinados que con su lanza envolvió a Baldor en un baile mortífero uno que por primera vez en muchos años alguien hizo sudar al campeón del emperador el combate estaba extremadamente reñido pero antes de que hubiese un ganador Malkador frenaría el duelo nuestro abuelito Malkador se pondría un poco furioso por la osadía de Alfarius pero con un gesto le confirmaría que en efecto había superado la prueba entonces Baldor se erguía ante el primarca aquel joven que había logrado lo que muchos otros hubiesen imaginado y solo alcanzado a preguntarle quién o qué era a lo que Alfarius respondería con una simple afirmación yo soy Alfarius pero este tren de teorías locas y plop tweets se seguiría poniendo interesante la verdadera gran oportunidad de Alfarius para cumplir su destino llegaría con la gran cruzada donde las legiones los gloriosos marines espaciales marcharían para conquistar la galaxia para la humanidad pero qué tal si te dijera que hubo una legión activa mucho antes que cualquier otra que ya conoces una que tres años antes del descubrimiento del supuesto primer primarca Aorus ya había conocido a su comandante y estaban haciendo sus misiones ultra secretas así es hablamos de la legión fantasma los hijos genéricos de Alfarius que muchos años después serían conocidos por un nombre que haría estremecer a toda la galaxia la legión alfa nuestros chicos son posiblemente la legión más misteriosa y letal de todo el imperio de la humanidad recuerdas todo eso de ser la espada en la oscuridad y los agentes secretos del imperio Alfarius y sus hijos se convirtieron en eso y más mucho más la legión alfa estaba en todas partes estos tipos tenían agentes infiltrados en prácticamente todas las legiones conocían los secretos de todos su historial de google sus perfiles de roleplay ellos lo sabían todos la legión tenía ojos y oídos en todas partes de hecho Alfarius y sus muchachos estuvieron ahí en el descubrimiento de cada primarca infiltrados bajo miles de rostros mientras el imperio descubría a cada hijo del emperador excepto Amgron pero Alfarius se alegró bastante de no haber estado ahí Lionel Johnson, Lemon Rush, Vulcan Alfarius siempre estuvo ahí observando oculto y a pesar de que la mongoose quería revelarse a uno de sus semejantes y que se yo hablar de cosas de sus espadasierras favoritas Alfarius se aferraría a su misión principal pero vamos a dejar un poco las fumadas y vayamos a lo que muchos quieren oír la gran cruzada el papel de la legión alfa y su primarca en la campaña más gloriosa del imperio es muy pero que muy interesante y creemos que no has oído nada como lo que hacen estos tipos la legión alfa no son berserkers magos rotísimos o constructores del minecraft pero si que tienen un superpoder capaz de hacer temblar a toda la galaxia y ahora entenderás por qué empecemos por dejar claro que la legión tiene dos leyes fundamentales número uno todos eran alfarius número dos aquel que niegue serlo definitivamente lo es que queremos decir con esto pues que todos somos alfarius el primarca tenía la creencia de que si derrotas al líder enemigo su ejército lentamente se desmoronaría por lo que alfarius se camuflaba constantemente como un astartes más y a su vez estos se hacían pasar por él los mismos astartes se hacían modificaciones faciales para parecerse más a su primarca encima tenían un oscuro ritual donde bebían una mezcla de sangre y otras sustancias para que les permitiera hacerse pasar con más facilidad por alfarius adquiriendo varios de sus recuerdos aunque a pesar de todo alfarius tenía sus favoritos como que el silonius matías herzog y en especial igor P que ya hablaremos de él más adelante pero en resumen yo soy alfarius tu eres alfarius todos somos alfarius la legión alfa era extremadamente letal gracias a su naturaleza misteriosa y hermética los hijos de alfarius pasaban meses recopilando información de sus objetivos infiltrando a sus agentes y muchas veces ni siquiera combatían la legión no lo necesitaba creando descontento en la población y organizando golpes de estado sembraron el caos el camino se abría para ellos y un día vestidos con armaduras azul celeste bordeadas de escamas portando el emblema de una hidra de tres cabezas en sus hombros la legión alfa emergía de entre las sombras en ese momento no conocería su nombre su origen ni sus intenciones ellos llegarían y arrasarían tu mundo en cuestión de horas en completo silencio sin que nadie conozca tus gritos ni súplicas mundos y mundos caían ante los fantasmas del imperio nuestros chicos eran tan buenos en su trabajo que en sus ratos libres ayudaban a otras legiones en secreto tenías problemas con la conquista de un mundo tranquilo los amongus te hacían en la mitad del trabajo de gratis estos tipos eran tan cool que aceptarían en su mayoría a los renegados de otras legiones parias huérfanos desechados por su sangre a los cuales alfarius tomaba y adoptaba como sus propios hijos no, pero esto no era exclusivo de marines este gesto se extendía incluso a los humanos como sabrá muchas legiones no tenían muy buena opinión de nosotros pobre homo sapiens pero el primarca de la legión alfa no pensaba así para él los astartes los primarcas eran medios para un gran fin la galaxia nos pertenecía a nosotros los simples mortales el amongus tenía tanta fe en nosotros que incluso tenía humanos en su consejo personal donde su opinión era igual de respetada que el resto de los grandes comandantes así que si te habías quedado sin trabajo y querías ganar un extra la legión alfa era tu lugar aquí te daría un propósito un hogar y sobre todo un nombre todos eran uno y nada a la vez todos eran alfarius sin embargo al vivir tanto tiempo en soledad ocultos de los ojos del mundo alfarius se sentía vacío como si faltara una parte de su ser pero pronto nuestro primarca descubriría que esa parte ese fragmento de su alma estaba más cerca de lo que creía en el planeta bolda beta durante una serie de conflictos conocidos como los se nos mira no voy a pronunciar esa mierda te voy a poner el cartel ahí en la pantalla ustedes lo ven lo leen así se conocían eso yo no lo voy a pronunciar alfarius sentiría ese fragmento hasta que al final lo encontraría vestido con una armadura azul celeste bordada a escamas portando una lanza en sus manos nuestro primarca lo encontró su hermano perdido su gemelo y cuando alfarius preguntó su nombre este solo alcanzó a responder yo soy omegón confundido no? tranquilo ahora te explicamos el porqué alfarius se había encontrado con alguien exactamente igual a él lo que hace que en vez de 20 primarcas hubiesen 21 es más simple de lo que parece alfarius y omegón eran uno solo un alma en cuerpos distintos mitad de una misma esencia primordial que fueron separadas durante su viaje en la diformidad siendo apenas niños ambos eran parte de un mismo ser gemelos perfectos el alfa y el omega finalmente reunidos ambos primarcas dirigieron la legión desde las sombras pero no podía mantenerse su presencia en secreto para siempre todos sabían que había 20 primarcas solo quedaba uno por ser descubierto los gemelos entonces tomarían la decisión de revelarse al mundo más específicamente al primarca orus alfarius infiltraría en su nave quien los recibiría con amor y alegría quien es mi hermanito perdido ay quien es mi hermanito perdido alfarius pasa unas vacacioncitas con orus y luego sería enviado a terra para celebrar su supuesto descubrimiento y una vez se volvieron oficialmente parte del imperio salvo megón quien seguiría manteniendo su existencia en secreto no muchos primarcas se alegraron de tener alfarius en su equipo gilliman por ejemplo no confiaba en lo más mínimo pero si alguien lo detestaba como nada en el mundo ese era rogaldor quien lo odiaba profundamente por su naturaleza sus tácticas cobardes y engañosas el hate de rogald fue tanto que el mismísimo alfarius se tiltearía y haría entrenar más y más a su legión ahora con el triple de cuentas fakes y lanzas para callarle la boca alfarius y sus gemelos siguieron pasando conspirando y haciéndoles spam a las cuentas de todos sus hermanos hasta que un suceso alteraría el curso del destino para ellos y para la mismísima galaxia dos años antes de iniciar la herejía los hermanos se encontrarían con una extraña organización conformada por senos y perpetuos la cual merece si o si su propio video pero digamos que estos señores eran una pandilla de frikis de las profecías cuya gran motivación es destruir el caos este variopinto equipo era la cábala quienes revelarían a los gemelos dos profecías unas que guardaban unas oscuras e impactantes verdades en su interior en una de ellas orus había traicionado al imperio uniéndose a los poderes oscuros aquí alfarius apoyaría al emperador sin embargo orus lograría su objetivo pero terminaría arrepintiéndose de sus actos y acabaría por erradicar a la humanidad y al caos mismo no obstante en la otra visión alfarius se uniría a orus dando como resultado la derrota del traidor por el emperador quien quedaría en un estado deplorable salvando a la humanidad por otros 10.000 años de explosiones tiranidos y cubanos espaciales los gemelos no se creyeron este horóscopo loco en un inicio pero dos años después la profecía se cumpliría orus había vuelto el campeón de los poderes oscuros y viajó para encontrarse con su hermano alfarius ofreciéndole unirse a su bando acabar con el falso emperador y destruir todo su imperio de mentiras waifus y caballeras perfectas y alfarius acertaría lo hiciste pero espera espera porque alfarius o sea yo me uniría al caos bueno eso tiene una muy muy buena explicación pero ahora no es el momento de los plot twists locochones quedémonos con que una vez en el team hereje alfarius estaría muy presente durante toda la herejía empezando por unos hechos más que conocidos el desembarco de eastbound 5 los primarcas acabarían con los leales para luego desaparecer sin dejar rastros y por si no fuera poco alfarius o en este caso omegón se dedicarían a arruinar las vidas de corbus corax tras los eventos de eastbound 5 el emperador otorgó a corbus los secretos de la creación de astartes luego de que la mitad de los hijos de sus hijos se fueran al server de la vida pero ups un omegón salvaje aparecería alfarius 2.0 causaría una rebelión en el planeta natal de corbus que avarre y mientras este estaba entretenido sofocando las revueltas omegón robaría la semilla genética y contaminaría las restantes con sangre demoníaca y discos de metalcore volviendo a los hijos de corbus mutantes demoníacos en forma de cuervos omegón escaparía con el secretito de hacer nuevos y bellos marines para la legión un gran día para el chipboss sin duda pero orus no quería que alfarius monopolizara el mercado de la creación de astartes así que exigió darle la semilla al genetista Fabius Baer pero alfarius lo turbo trolearía de nuevo otorgándole viales corruptos mientras él se quedaría a las copias originales tiempo después nuestro among us enfrentaría al mismísimo lemanrash y sus lobos espaciales y por si no te querías lo roto que estaba alfarius cuerpo a cuerpo nuestro among us derrotaría al rey de los furries y pudo haberlo ejecutado de no ser por la llegada de los ángeles oscuros para acarrearles la partida pero atento, ojo a partir de esta parte porque llegó el momento fumada a partir de este punto las acciones de la legión y sus primarcas se vuelven muy muy confusas y caóticas en una ocasión alfarius aparecería nuevamente disfrazado de un comandante de los manos de hierro Charak Meduzon, su disfraz era tan pero tan bueno que Charak convencería al comandante Cadintir de los manos de hierro para atacar a la legión alfa al final él mismo se rebelaría como miembro de la legión alfa y pelearía contra esta legión salvando a los leales espera, aguanta, aguanta para hacer esto el triple de confusos durante las preparaciones para invadir el sistema solar por las fuerzas traidoras y finalmente atacar Terra, uno de los gemeros intercambiaría cuerpo con su bibliotecaria Kely Silonius mientras este último se infiltraría en el mismísimo palacio imperial para una misión la cual te revelaremos más adelante y durante el viaje de regreso ocurriría la batalla de Plutón donde Rogal Dorn estaba atacando una fortaleza de la legión alfa en la órbita de este planeta aquí el mismísimo alfarius enfrentaría al guardián de Terra, Rogal, su odiado némesis ambos lucharían a muerte en un épico combate la hidra contra el escudo del emperador sin embargo contra todo pronóstico en el clímax de la pelea Rogal mataría alfarius exacto, así como lo oyes, o tal vez no lo que sucedió aquí no estaba para nada claro y mucho se ha especulado sobre lo que pudo o no pudo haber sucedido pero es sabido que el mismísimo Megon había sentido su muerte su otra mitad se había ido encima sumémosle con que Rogal tenía la capacidad de saber quién era el verdadero alfarius sin embargo nunca reveló a nadie que lo había asesinado mmm, sospechoso pero tiempo después en la reunión de Ullianor por las fuerzas traidoras estos primarcas se unirían en un épico party herético para planificar el asedio a Terra y bum, ganaran la herejía pero entonces en medio de la fiesta apareció alguien un guerrero de armadura celeste que decía él mismo ser alfarius este le entregaría a Horus un plano detallando todas las defensas de Terra y luego le rompería una daga y le arrojaría en frente de Horus Abaddon exigió que Horus lo matase por su insolencia sin embargo nunca lo hizo para este punto del video seguramente tendrás muchas muchas preguntas a medida que avanza el video las acciones de alfarius y Megon y su legión siguen poniéndose aún más confusas pero si te pones a analizar si mirásemos todo muy muy detenidamente es casi como si todo formase parte de un gran plan como si cada una de sus acciones contribuyesen a mover los engranajes de una inmensa maquinaria y hace unos años el video podía haber acabado justo en esta especie de punto sin retorno pero con el lanzamiento de la primera parte del fin y la muerte libros que nos narran los eventos finales en la herejía ahora tenemos una respuesta si, plot twist mi rey durante el asedio a Terra el gran combate que decidió el fin de la herejía con los traidores enfrentándose a los leales en el corazón mismo de Terra justo debajo de sus pies en las profundidades del palacio sin que nadie supiese de su presencia se encontraba Egon Peck miembro de la legión alfa junto a los perpetuos Johan Grammaticus y durante una charla que tenían ambos Egon nos contaría una revelación estremecedora al principio de la herejía la legión alfa hizo preparativos crearon caminos, vías de escape dentro del palacio de los cuales Rogald Dorn conocía su existencia lo cual vuelve esto aún más sospechoso pero tal y como suena la legión estaba ayudando al imperio en otra ocasión por eso no queda ahí recuerdas cuando Key Silonius había viajado a Terra para una misión secreta? pues esta consistía en dejar armas, equipamientos y miembros de la legión en estado éstasis bajo las profundidades del palacio la misión de Ingo no era otra que despertarlos activando un código secreto y es entonces cuando Ingo revela a Egon uno de los secretos más grandes que jamás hemos conocido de la legión alfa secretamente dicha legión entera está inmersa en una especie de auto-hipnosis todos estaban precondicionados para responder unas palabras claves códigos que una vez activados determinarían el curso de la acción de la legión y los obligaban a responder con toda obediencia estos códigos eran tres en total Sagitario, lealtad a Horus Orfeo, ignorar ambos bandos y centrarse en el caos mismo y el más especial de todos, Xenophos, lealtad al emperador el porqué algunos miembros de la legión atacan al imperio o porqué algunos traicionan al caos y porqué otros parecen seguir su propio rumbo es simple, todo es gracias a los códigos una parte de la legión está bajo el control de Sagitario mientras que otros responden a Xenophos la legión no es un reptil sin cabeza arrastrándose en el suelo, no la legión es una hidra con miles y miles de cabezas salpicando su veneno en cada rincón sin embargo había un problema para ese momento Ingo estaba bajo el control de una bruja del caos pidiéndole a Jon que por favor lo liberara Ingo también le revelaría que el plan original era activar el código Xenophos para toda la legión y así apoyar al imperio sin embargo algo salió muy muy mal y ahora la hidra estaba bajo el control de diferentes códigos en ese momento otro miembro de la legión, Matías Yeso planeaba activar el código Sagitario para la legión sin embargo Jon y Alfarius lograrían vencerle pero ya el daño estaba hecho al final Jon lograría poner en estado éstasis a Ingo con una mina paralizante encerrando nuevos secretos de la legión junto con él en las profundidades del palacio de terra por los siglos de los siglos tras la rata de Horus los traidores se huirían despavoridos hacia el ojo del terror salvo por supuesto la legión alfa quien aún tenía muchos papeles que desempeñar en el espacio imperial durante siglos el imperio combatiría la hidra una y otra vez cada día enfrentándose a un Alfarius distinto literal el imperio ha confirmado más de un centenar de veces la supuesta muerte de Alfarius el propio Gilliman acabaría con un supuesto Alfarius solo para que el día siguiente otro supuesto Alfarius le tocase la puerta y se diera de madrazos con él hasta el templo de asesinos Vindicare enviaría a sus muchachos a acabar con él solo para que les enviasen una cabeza en una pica semanas después nuestros Among Us no descansan y aún en los eventos actuales la legión alfa está más activa que nunca sí, Alfarius incluso ayudaría a Bastor a obtener una llave para un arca del augurio pero ups, también lo traicionaría ayudando al demonio Bellacor aún a día de hoy hay toda clase de teorías alrededor de la legión algunos dicen que Omegon es Cypher, señor de los ángeles oscuros otros nos cuentan cómo en realidad Alfarius sigue vivo y el traidor con el que acabó Dorne fue Omegon pero si prestaste atención en el vídeo mi querido guarjamero recordarás que la verdad es aún más compleja decir que Alfarius y su legión son leales o traidores son respuestas simples pero si nos permite dar nuestra más humilde y fumada opinión Alfarius aún es leal aún desde el corazón del caos rodeado de traidores y demonios pero su lealtad no está encadenada a los ideales del imperio o a la voluntad del Emperador Cadáver sino a nosotros, los humanos como diría el mismo marcador él sería la espada en la oscuridad el arma que su enemigo no espera aquella con autoridad de ser desenvainada por su propia voluntad Alfarius, Omegon y la legión son los fantasmas de la humanidad aquellos capaces de prender la galaxia en llamas y eso significa salvar un día más para la humanidad como diría un gran político florentino el fin justifica los medios Alfarius sabía cuál era su papel él era una herramienta para un gran fin su propio nombre lo era más que un primarca o dos Alfarius es una idea un concepto incapaz de ser vencido Alfarius es nuestro guardián nuestra espada en la oscuridad la hydra aguarda en las sombras acechándonos salpicando su veneno con sus palabras en las almas de nuestros enemigos y aunque cortes una cabeza dos saldrán a reemplazar la verdad aún está oculta atrapada en las sombras esperando que alguien revele los secretos de la legión nada es absolutamente seguro salvo una cosa en especial yo soy Alfarius y esto es una mentira no, hola, no te habíamos visto ahí querido suscriptor luces algo estresado hoy sábado ¿qué sucedió? ¿problemas en el trabajo? ¿tu waifu te dejó? tranquilo, relájate solo siéntate y mira esta imagen de Gilliman fijamente mientras suena la banda sonora del Mechánicos y siente como la paz invade tu cuerpo ¿qué? ¿cómo dices? ¿que hoy no es sábado? ¡ah no! ¡pues hoy es domingo de traidos! hace mucho tiempo queríamos narrarte una historia épica en el canal tras hablar sobre los hemos con trastorno de personalidad sentíamos que el canal necesitaba un poquito de epicidad y sobre todo ¡TESTOSTERONA! ¿energía heterosexual? ¿que es eso? ¡que alguien me lo explique! ¡es el olor de la testosterona! en fin así que decidimos crear un vídeo digno del dios de la sangre una bestia forjada en el heavy metal fluidos vitales y mucha mucha herejía así es papi hoy toca hablar de Angro Primarca de los devoradores de mundos príncipe demonio de corne y el terror absoluto del imperio no hay nada en esta galaxia que encaje mejor con el concepto de brutalidad y destrucción absoluta que Angro esta máquina de aniquilación masiva es una tormenta de fuego y violencia que ha levantado montañas enteras de cadáveres a sus vasos una que libra masacres sin fin por toda la realidad y que ha bañado su espalda en la sangre de mil mundos temido por aliados como enemigos por igual antaño Angro fue uno de los generales del emperador durante la gran cruzada y ahora ha ascendido un campeón de corne que levanta tronos de cráneos en su honor el terror de la humanidad ha jurado ofrendar océanos enteros de sangre a su cruel dios de la guerra hasta que solo queden cenizas en el imperio que algún día le arrebató todo y bueno, nada parece poder detenerlo con la furia de los clavos del carnicero perforando su cordura y la bendición del dios de la sangre fluyendo entre sus venas Angro es uno de los personajes mas poderosos del lore actualmente que hace estremecer a aliados y enemigos por igual con la sola mención de su nombre el rey lo volema en rayo hasta el mismísimo guilliman todos han sido vencidos por la furia del berserker de Nuceria quien sigue avanzando en su masacre sin fin por toda la galaxia esperando un rival digno que pueda hacerle frente en los eventos actuales Angro está jugando un papel muy muy importante y será uno de los rivales a los que tendrá que enfrentarse el mismísimo imperio si quieres sobrevivir un día más y vaya si la tienen difícil en este hermoso domingo de herejía vamos a contarte esta epic historia sobre gladiadores tronos de cráneos y mucho 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 heavy metal así que prepárate, sacrificale 8 cabras a corne porque tenemos un video muy muy especial pero primero es momento de presentar a nuestro patrocinador de hoy si, el primer patrocinador del canal pensábamos que iba a ser algo como Manscaped o NordVPN como ya hemos visto en muchos canales pero aquí tenemos algo mejor de World of Warcraft de los chicos de Moodplay nos llega un servidor de WoW, Dracarys utilizando el motor de Lishkin 3.3.5 pero con una propuesta nueva esta vez piensan hacer una progresión medida por el equipo de desarrollo en el que simularan un WoW clásico y un Burning Crusade con eventos especiales para todos aquellos jugadores que no pudieron jugar estas expansiones en su día o bien para aquellos que quieran revivir estos momentos con unos administradores centrados en eventos divertidos y especializados para el usuario gratis y limitando los eventos que en el lore vendrían después restringiendo el acceso a algunas zonas del juego para ir de la mano atendiendo bien a ya sabes, toda la progresión del lore en un orden consentido es un servidor bien para tryhardear en las arenas de nivel 60 o también enfocado al roleo inicialmente dispondremos de la progresión hasta ese techo de nivel 60 para que sea la experiencia de WoW Classic y nada, pásense por la página de los chicos de Moodplay cuyo link está en la descripción para irse registrando para cuando se lance el servidor tenerlo todo listo y nada, seguimos con Angro rankeando en el top 3 de lugares que definitivamente no te conviene nacer en toda la galaxia el planeta Nuceria se alza en algún lugar del Selmectum solar bañado en una espiral de violencia y tercer mundismo la venta de esclavos, apagones de 14 horas y unas vidas extremadamente miserables son el pan de cada día de los nucerianos eso mientras en lo alto de los cielos en palacios coronados por las nubes gobiernan los jinetes alados nobles que se adueñan del poder invirtiendo en el saludable negocio de la venta de esclavos y que en su día fueron los grandes dioses y emperadores a los que Nuceria debía toda su obediencia y si, reducir a toda tu población a una vida corta y miserable puede sonar mal, pero los jinetes alados no eran tan diabólicos como parece luego de arduos debates en su jacuzzi de oro los grandes señores encontraron una solución para acabar con todos los problemas de su gente una cura absoluta para el analfabetismo, la escasez de alimentos y los altos índices de mortalidad si, pelea de gladiadores construidas en sangre, sudor y lágrimas nacieron las arenas de combate majestuosos coliseos donde la muchedumbre podía contemplar espectáculos imposibles bañados en la más pura y brutal violencia batallas campales, peleas de bestias mutantes esclavos superando pruebas mortales porque no hay nada mejor para olvidar los problemas que ver a alguien más miserable que tú cada día las arenas se llenaban de miles y miles de almas sedientas de dulce barbarie y los altos jinetes los complacían con los espectáculos más abominables que la mente humana puede imaginar todo en nombre de la sangre, todo en nombre de la violencia aunque en su mayoría los nuserianos no compraban sus boletos para ver la versión tercermundista de los juegos del calamar o para ver como un robot gigante acababa con decenas de esclavos indefensos la mayor atracción estaba al otro lado, si, los gladiadores veteranos de mil batallas, gloriosos campeones que alzaban la cabeza decapitada de sus enemigos y se bañaban en el grito de mil espectadores coreando su nombre los gladiadores eran la mayor fuente de entretenimiento de los nuserianos todos querían ver a su luchador favorito reventarle la cabeza a Alberto Machacabrazos con un hacha o si, diversión sana para toda la familia las arenas rojas habían visto guerreros de toda clase pero ninguno como un joven gladiador que grabaría su nombre en la historia de Nuseria un guerrero envuelto en un aura de leyenda que desde su más tierna infancia sería criado por el más brutal régimen de batalla la historia lo recordaría por muchos nombres pero había uno que todos recordaban a la perfección Angron Talkyr nuestro protagonista era todo una sensación en la farándula de gladiadores e influencers de las arenas de combate un mito viviente que según comentaban los rumores había sido encontrado por unos señores esclavistas en lo alto de una montaña siendo apenas un niño rodeado de cadáveres de senos todos despedazados por sus propias manos viendo su potencial para matar cosas los esclavistas venderían al joven a la casa de Talkyr y posteriormente a Desea la capital nuseriana para servir como una víctima más de las arenas de combate donde Angron contemplaría de primera mano la ley del látigo la triste vida del esclavo pero el destino del joven aún estaba por empeorar encadenado y arrastrado hacia una arena de combate junto con decenas de esclavos una multitud de eufórica los esperaban entre gritos y risas clamando por sangre, muerte y violencia los esclavos mirarían aterrados como un sigurat se extendía ante ellos y lentamente una corriente de ácido subía por los escalones aquellos que no llegasen a la cima de la pirámide serían consumidos por las mareas venenosas y con el anuncio de los juegos por unos robocitos presentadores de las arenas los ojos del gusano comenzarían la masacre los esclavos desesperados comenzarían a ayudarse unos a otros pero a medida que ascendía la corriente de ácido comenzaron a pelear por su supervivencia el pequeño Angron vio la desesperación la ira y el miedo que consumían los esclavos y algo creció en su interior un fuego que devoraba su espíritu una voluntad codificada en su alma que lo alentaba a seguir él debía sobrevivir usando una fuerza sobrehumana se abriría paso en el resto de esclavos a la par que una montaña de cadáveres calcinados se alzaba a sus espaldas él lucharía, pelearía por su vida y ante la mirada atónita de su público Angron encontraría la cima los espectadores rugieron emocionados un simple niño había superado las lágrimas del diablo y se había ganado el derecho a vivir un día más un ojo del gusano descendería desde los altos balcones y preguntaría al muchacho su nombre recibiendo una mirada furiosa como respuesta posteriormente le revelarían de donde había sido encontrado y cual casa había apostado por su victoria y con esas respuestas bautizarían al niño por un nombre que recordaría toda Nuceria por el resto de milenios venideros Angron Talquil, el hijo de la montaña las altas esferas quedaron tan encantadas con el espectáculo que nuestro protagonista había dado que sería fichado para la plantilla de gladiadores de la velada del año 30.023 y tras decenas de peleas tras grabar en su piel la huella de mil batallas el niño que sobrevivió a las lágrimas del diablo se convirtió en el guerrero perfecto un titán salvaje con una fuerza sobrehumana y un tamaño colosal que luchaba en los más brutales espectáculos que las arenas tenían para ofrecer el hijo de la montaña era una bestia imbatible que solo perdonaba las vidas a sus adversarios más dignos cada día de su vida Angron veía su reflejo en un charco de su propia sangre o en los ojos de una bestia colosal y sin embargo siempre salía victorioso el hijo de la montaña conquistaría las arenas con su furia y eventualmente lo conocerían por un nuevo apodo el señor de las arenas Angron sin embargo no estaba para nada contento con su destino el señor de las arenas contemplaba con tristeza y odio como sus hermanos y hermanas morían cada día por mero entretenimiento sus vidas no tenían ningún valor su propio destino no les pertenecía y en cambio eran propiedad de un público bárbaro de corruptos señores que solo lo veían como meros juguetes puro y simple entretenimiento el hijo de la montaña no estaba dispuesto a aceptarlo él quería romper sus cadenas respirar el aire de la libertad de lo contrario morir por ese sueño como un guerrero mirando la muerte a los ojos junto a sus hermanos y hermanas en una épica batalla final en numerosas ocasiones el gladiador intentó escapar o ayudar a los suyos a alcanzar la libertad pero simplemente fallaban una y otra vez ante la fuerza de los quinetes sin embargo no estaba completamente solo oenomous el oso de Ul Shair uno de los grandes luchadores que las arenas rojas habían visto se acercó al joven Angron y lo tomó como un discípulo el viejo luchador no solo le daría disciplina y destreza también esperanza le mostró como nunca bajo ningún precepto podría rendirse porque incluso en su estado encadenados y sometidos tal vez y solo tal vez habría una oportunidad puede que un día pudiesen romper el ciclo de muerte y masacre trayendo un nuevo amanecer para esclavos, gladiadores y nuserianos por igual un mundo mejor para todos y Angron parecía ser la esperanza el joven poseía un algo un aura sobrehumana ajena a ese mundo en una ocasión un joven recientemente vendido como esclavo lloraba en las cadenas donde Angron y el resto de luchadores dormían el muchacho no paraba de gritar y llorar por las visiones de su última batalla sin ti yo no me siento bien Angron no pudo resistirse al dolor del muchacho y se le acercó poniendo su mano sobre su frente y al cabo de unos segundos su dolor se esfumó lentamente se le acercarían más personas y el gladiador misteriosamente le aliviaría su dolor el hijo de la montaña declararía a su maestro que lo desconocía el como lo había logrado únicamente concentrándose y pensando en las emociones positivas era capaz de transmitir esa aura esa paz pero no vinimos aquí a hablar de los milagros así que sigamos con los chingadasos Angron y su maestro lucharon codo con codo durante miles de batallas forjando un vínculo irrompible padre e hijo vencían todas las pruebas que la arena tenían para ellos monstruosidades, bárbaros la crisis económica delatan no habían rivales para el dúo dinámico de las arenas rojas o al menos eso creían durante un evento especial celebrando el 40 aniversario de la federación de claviadores unidos el dúo se enfrentaría a dos de los guerreros más brutales en toda no serie hírkonis y turígido dos guerreros obroides vestidos en negras armaduras revestidas con pinchos y detalles macabros pero eso no era lo realmente aterrador inyectados desde sus frentes con una especie de cabellera metálica unos artefactos conocidos como los clavos del carnicero estaban aferrados a las mentes de los obroides una especie de tecnología temida por los guerreros de las arenas una cruel máquina que despojaba a su portador de cualquier emoción salvo la ira enviándole descargas de violencia y brutalidad que consumían todo rastro de humanidad dejando un cascarón vacío una bestia asesina que solo se saciaba en la muerte y la violencia la batalla empezaría y los clavadores se enfrentarían a los berserkers la multitud estallaba con cada choque de espadas cada grito furioso del señor de las arenas mientras desgarraba a sus rivales con sus hachas y al final la victoria sería suya padre e hijo alzarían victoriosos las cabezas de los berserkers sin embargo la batalla estaba lejos de terminar el ojo del gusano anunciaría un nuevo combate la multitud quería más y más querían al padre y al hijo enfrentándose en duelo singular en la que sería la lucha más épica que las arenas hayan visto una que la historia recordaría para siempre pero Angron arrojaría su espada ante un silencio monstruoso el señor de las arenas rugiría furioso que no lucharía más había perdido a miles de sus hermanos y hermanas en batalla únicamente por entretenimiento para unos sádicos y ahora no perdería a su padre enardecida la multitud abucharía al señor de las arenas el ojo del gusano exigiría entonces un castigo ante la afrenta del gladiador a lo que la multitud respondería con unas palabras que la harían hasta el mismísimo hijo de la montaña los clavos del carnicero Angron sería encadenado y sometido los altos señores lo llevarían a las profundidades de sus mazmorras y entre gritos y lágrimas perforarían su cráneo con agujas y escalpelos removiendo gran parte de su cerebro sustituyéndolo con una maquinaria de pesadilla una que hundía sus garras en lo más profundo de su mente el señor de las arenas sintió el dolor de mil vidas y luego de eso, ira un vórtice de odio comenzó a devorar todo lo que alguna vez fue todos los buenos recuerdos, todas sus emociones en cambio enviaba imágenes, impulsos y sobre todo una sed el mundo de Angron se cubrió de rojo y un frenesí lo devoró el señor de las arenas había desaparecido y ahora solo había un berserker una máquina de matar que comenzó a derramar sangre mientras el eco de una multitud resonaba en la lejanía eventualmente el frenesí se iría de la misma manera en que llegó el hijo de la montaña despertó como de un largo sueño confuso, dolorido, entonces vio lo que había hecho la multitud rugía y reía delante de él y ahí yacía Oenamus, inerte, muerto el hombre que lo crió, el hombre que le dio esperanza Angron gritó y gritó con toda su fuerza con un eco que se escabullía en toda noseria durante días Angron seguiría gritando hasta que su garganta se quebraría hasta que ríos de sangre comenzaron a fluir de sus labios el mundo del señor de las arenas rojas se oscureció la tristeza se apoderó de su corazón consumiéndolo lentamente haciéndole caer de rodillas como ningún adversario había logrado pero nuevamente los clavos volverían a desgarrar su cordura enviando nuevos impulsos, nuevas imágenes y todas ellas se podían traducir en una sola palabra rabia el campeón se liberó de sus cadenas y decidió que ya era suficiente no más muerte, no más sangre en las arenas el siglo de muerte debía acabar y él lo haría caer al viejo estilo espartaco Angron liberaría a sus hermanos y hermanas uniéndose bajo la promesa de libertad en un gran ejército de rebeldes que asolaron los cimientos de Noceria y a los cuales la historia recordaría por un nombre los devoradores de ciudades refugiándose en las montañas los insurgentes serían el terror de los jinetes alados derrotándoles una y otra vez en sangrientos combates aún así la ventaja no les pertenecía un día los señores de Noceria decidieron que ya era suficiente y desplegaron una fuerza nunca antes vista Angron y sus rebeldes se vieron rodeados con la promesa de una muerte segura y eso no lo detendría esta batalla era su oportunidad su final anhelado una muerte gloriosa en combate junto a sus seres amados todos caerían juntos como uno solo y los ecos de la eternidad los recordarían por su sacrificio el señor de las arenas marchó contra las hordas enemigas entre carcajadas alimentando el filo de sus hachas liberando a sus hermanos y hermanas a la batalla final pero entonces Angron desapareció de un momento a otro el campo de batalla se sustituyó por el interior de una nave en la que se erguían gloriosos guerreros armados con lanzas y liderándolos había una figura dorada el emperador de la humanidad maestro de la raza humana había salvado al gladiador de la batalla evitando una muerte segura a mano de los tiranos nuserianos el cual según él era el momento perfecto para hablarle de la maravillosa historia del proyecto primarca sus orígenes y ah recuerdas a tus hermanos y hermanas de la batalla bueno pues ya están todos muertos mientras hablamos pero tranquilo porque quedan miles de aventuras que librar a mi lado por toda la galaxia como un torrente de furia la rabia volvería a adueñarse de la mente del gladiador quien se lanzaría sobre uno de los custodes despedazándole parte por parte ante la mirada atónita del emperador sus hermanos y hermanas habían muerto y ese tirano la había apartado de ellos de su destino usando sus poderes psíquicos el emperador lo carmaría contándole que con el tiempo entendería lo que había hecho por él Angron le respondería que ante él no había un hijo había un fantasma de lo que pudo haber llegado a ser sin embargo el señor de la humanidad le respondió que con el fantasma bastaría para lo que estaba dispuesto a hacer con él tiempo después nuestro emperador presentaría al berserker de la doceava legión los perros de guerra sus hijos genéticos en plan bueno ahí les dejo a su padre me voy a traumar más primarcas por la galaxia la legión estalló en alegría felices y entusiasmados por finalmente haber descubierto a su padre los perros montaron hasta una fiesta haciendo cartelitos de bienvenida y hasta hicieron una cancioncita pero esto es warhammer 40.000 y aquí las cosas no marcharon muy bien que digamos los perros de guerra intentaron por todos los medios interactuar con su padre pero cada vez que uno de sus hijos lo contactaba éste respondía despedazándoles y dándoles una muerte brutal el primarca se rehusaba a aceptar que aquellos fueran sus hijos ese no era su lugar aunque el cuerpo del señor de las arenas estuviese ahí su mente aún estaba atrapada en noceria el berserker se refugiaba en una cámara de la nave mientras sus hijos se preguntaban que hacer nadie se atrevía a entrar y marchar a una muerte segura todo salvo una persona Karn, el capitán de la octava compañía de asalto se armó de valor y se adentró en la oscuridad cuando la start encontró a su padre genético entre las sombras rodeado de sus hijos muertos vio a una bestia enloquecida destruyendo sus nudillos contra el suelo llorando y rugiendo como un demente Karn intentó hacerle entrar en razón pero éste solo recibía la furia de su padre a pesar de sus heridas y estar prácticamente moribundo el astarte seguía levantándose una y otra vez logrando algo impensable captar la atención del primarca quien admiraba el valor y la resistencia de su hijo genético Karn entonces le hablaría sobre la gloria del imperio el resto de sus hermanos primarcas la cruzada y sobre todo las tradiciones de la legión los hijos eran también guerreros soldados que forjaban su hermandad en el campo de batalla no eran muy distintos a sus hermanos y hermanas caídos si Angron así lo decidía podría volver a ser un general podría volver a cosechar gloria y tal vez el final tan digno que anhelaba minutos después los astartes contemplaron como su primarca y Karn emergían de la oscuridad el señor de las arenas se proclamaría entonces su general tomando el mando de la legión y con su liderazgo la galaxia se arrodearía ante sus pies ellos serían sus soldados, sus portadores de la muerte ellos serían los devoradores de mundos con su primarca a la cabeza la doceava legión era una de las fuerzas más brutales que la galaxia había conocido jamás antes de que nuestro espartaco cósmico tomase el mando de los perros de guerra estos eran soldados extremadamente temidos literalmente eran oplitas espartanos que pulían armaduras blancas que luchaban con épicas lanzas y escudos mientras vencían a sus enemigos en stop motion los perros iban a la guerra con una sonrisa en su rostro mientras sus adversarios probaban el sabor de la derrota minutos después sin embargo cuando el primarca tomó las riendas las cosas cambiaron para siempre Angron era un líder absolutamente brutal el cual moldearía a sus hijos para seguir su propio y sangriento código de guerra en la legión no había lugar para la debilidad ellos serían los más salvajes los más fuertes de todas las legiones ellos aterrorizarían las estrellas y por lo tanto solo había lugar para los auténticos guerreros los verdaderos devoradores de mundos y el primarca tomarían un par de medidas para ellos en primera el decreto de que la legión disponía de 31 horas para conquistar cualquier planeta si en sus tiempos mozos el derrotó a tiranos espaciales con apenas un par de gladiadores entonces sus hijos también podrían y si por alguna casualidad fallaban madre mía no solo te enfrentabas a la ira del primarca sino que este ordenaría un decimatus un castigo que obligaba a los oficiales a ejecutar uno de cada diez hombres de su legión y recuerdas los clavos del carnicero pues si en ocasiones Angron entraba en arrebatos de furia y masacraba a sus propios hijos era lo más normal del mundo despertarte y que te den la noticia de que Alberto fue asesinado por el primarca de camino a la cafetería no había nada a lo que le tuvieran más miedo a los devoradores que a su propio primarca o peor aún ser objeto de su cólera infinita pese a la barbárica visión de Angron la mayoría de sus guerreros en especial su favorito Karan veía a su padre como un ideal supremo al que debían aspirar en combate el hijo de la montaña era una tormenta de fuego y acero que ahogaba los mundos en sangre un berserker que aullaba sobre las montañas de cadáveres y cráneos la brutalidad de Angron era tal que incluso se ganaría un nuevo apodo uno que detestaría en especial por parecerse a cierto rubio con alas y de sonrisa bastante molesta de ahora en adelante el imperio lo conocería como el ángel rojo los devoradores estaban obsesionados con replicar los clavos del carnicerio y así convertirse en guerreros invencibles que aspiraban a su primarca muchos prototipos se crearon pero ninguno era realmente funcional durante la campaña en el planeta Ghenna abrió un giro en los acontecimientos el bibliotecario de los devoradores Garland Surlak tomaría tecnología del planeta creando finalmente una réplica exacta de los clavos un pequeño contingente de marines liderados por el capitán mago no estuvo de acuerdo pero por miedo a que la legión se volvieran monstruos pero fracasarían y serían despedazados Garland implementó los clavos a cada marines de la legión empezando por Karan, destrozando sus mentes y quitándole los últimos adispos de humanidad que aún le quedaban Angron vio una escena de orgullo orgullo hacia lo que se habían vuelto sus hijos y con la furia de los clavos arañando sus mentes la galaxia se bañaría en sangre transformados en auténticas máquinas de matar Angron y sus hijos llevaron más allá del concepto mismo de la brutalidad entonando su grito de guerra sangre para el primarca y cráneos para la doceava legión allá donde fueran estos bárbaros lobotomizados se levantarían cementerios y mausoleos de sangre el resto del imperio y en general sus propios hermanos primarcas como el mismísimo Guilliman quien en una ocasión libró una campaña junto con ellos mirarían con horror al ángel rojo y sus atrocidades estos no perdonaban niños enfermos o inocentes hacían honor a su nombre devoraban los mundos hasta sus cimientos redefiniendo el concepto mismo de violencia tanto que hasta el propio emperador diría pero wow pero que ha pasado aquí y enviaría a su verdugo personal Lehmann Papyrash a tratar de controlar a su juguete roto y como narramos en el video de Lehmann Angron se enfrentaría en un duelo contra el señor de Fenris en un épico evento conocido como la noche del lobo donde el devorador de mundos lo derrotaría Angron y sus hijos siguieron librando épicas fiestas de masacre por toda la galaxia pero ups, de la nada el primarcat desaparecería no era la primera vez que lo hacía pero eventualmente terminaría apareciendo en algún lugar pero en esta ocasión lo haría por dos años enteros Karan quien para ese entonces era el único capaz de hacer más o menos entrar en razón a su padre salió en su búsqueda rastreándolo en un planeta distante donde lo encontraría en una cueva rodeado por huesos y cadáveres ahí este le haría una revelación descorazonadora nunca dejé el polvo caliente Karan en realidad no, está aquí, allá, en todas partes me sigue, me pica debajo de la piel y cubre mis pulmones con su veneno mi auténtico lugar está con ellos, mis hermanos y hermanas estaba destinado a morir así, a su lado y él me lo robó todo en el fondo Angron sólo quería morir había viajado a ese planeta para enfrentarse a un oponente digno uno que le diese una muerte honrosa como sus hermanos y hermanas aún en Nuceria el ángel rojo veía belleza en su muerte este era el fin del odio, el dolor, el gran ciclo de la muerte en esa muerte sólo había paz y nada más que paz el primarca no la encontró y el mañana sólo auguraba guerra su corazón estaba roto, arrebatado de fuerzas el sol anhelaba el olvido eterno pero alguien, un rostro familiar, le devolvería la fuerza para continuar de una manera que haría estremecer a toda la galaxia viendo el fallo del rey lobo el señor de la humanidad enviaría también después a su campeón un señor de la guerra horus para contener a su hijo descarriado lo que este desconocía es que su hijo predilecto tenía otros planes entregado a los dioses del caos el señor de la guerra se reunió con Angron para hablarle de su gran plan la gran guerra que azotaría a la galaxia y daría fin a este tirano al que llamaban emperador el architraidor envenenó la mente de Angron con exactamente las mismas palabras que necesitaba oír sentimientos que siempre había sentido un fuego que sólo necesitaba oivarse para hacer su supuesto padre era un tirano más uno idéntico a los que lo esclavizaron en Noceria y que lo usaba para luchar sus propias guerras para este no ensuciarse las manos a sus ojos no era un hijo era un juguete roto una herramienta un arma el que se lo había quitado todo y Angron tendría su venganza envuelto en una furia infinita como el primarca nunca antes había sentido el señor de las arenas declaró la guerra al farso emperador la herejía haría cabún en la cara de los leales con la masacre de Isban III donde los traidores pulgarían a sus astartes que seguramente no se unirían a su bando pero el hecho que realmente nos interesa llegaría después con el inicio de las cruzadas negras aquí el primarca Lorgar pidió a Horus atacar ultramar el reino de Killiman en retribución por lo que había hecho el señor de los ultramarines años antes en la destrucción del planeta monarquia Lorgar también planeaba invocar una tormenta difforme que imposibilitaría a Killiman de ayudar a Terra en el momento que ocurriese el asedio el plan le pareció maliciosamente hermoso a Horus pero solo aceptaría con la condición de que se llevasen a Angron como aliado quien por cierto detestaba hacer equipo con el más débil de todos sus hermanos creando el dúo con más química de la galaxia donde ambos lucharían contra las fuerzas de los leales no, no, ambos Angron, no, porque Lorgar se sentaba a llorar cada vez que pasaba algo pero había algo mal el ángel rojo se volvía más y más volátil el primarca de los portadores de la palabra se percató del efecto que estaban teniendo los clavos sobre él y estos no eran para nada alentadores años antes de la herejía el emperador capturaría en secreto a Angron para estudiar los clavos junto con Malkador y el tecno sacerdote Arkhan Land había descubierto algo estremecedor en el funcionamiento de estos los clavos no estaban diseñados para implementarse en un primarca por lo tanto los efectos eran el triple de catastróficos en Angron el artefacto se había aferrado tanto a su mente que había reestructurado todo su cerebro dañando su capacidad para razonar destruyendo sus sentidos arrebatándole cualquier sensación salvo la ira Angron sentía dolor cada instante de su vida y únicamente la furia lo aliviaba eventualmente los clavos terminarían por matarlo y no había cura para ellos si estipaban los clavos Angron moriría en el proceso de una manera horrorosa Lorgar entonces consciente de que su hermano tenía sus días contados sugeriría viajar a Nuseria para encontrar una cura cosa que el ángel aceptaría pero no sin antes hacerle jurar que destruiría el planeta de regreso sin embargo cuando llegaron una imagen desalentadora esperaba a Angron los cuerpos de sus hermanos y hermanas sus soldados yacían entre las arenas abandonados, derrotados el ángel rojo lo tomó entre sus manos con la pena adueñándose de su corazón pero esa tristeza se transformaría en otra emoción cuando el señor de los devoradores haría un descubrimiento en la capital según los registros se decía que el señor de las arenas había abandonado a los suyos la historia lo había tomado como un cobarde uno que temía afrontar su destino ahora maldito por los fantasmas de todos sus guerreros y así fue cuando la masacre se desató enloquecido el ángel ordenó aniquilar toda Nuseria en una cruzada de muerte absoluta los ultramarines llegarían para enfrentarse a los devoradores de mundos y los portadores de la palabra el mismísimo Gilliman los lideraría y se enfrentaría a Lorgar en un duelo rebosante de odio y desprecio el uno por el otro hasta que en el ardor de la batalla surgió Angron quien traía consigo los cráneos de muchos de sus hermanos caídos para que estos presenciaran la masacre que libraría en Nuseria el hijo vengador y el ángel rojo chocarían hoja con hoja Gilliman lo miraría con lástima lo atacaría por su falta de honor su deshonra a lo que Angron respondería con unas palabras que sabrás tu de lucha hijo perfecto cuando has luchado contra la mutilación de tu mente cuando has tenido que hacer algo más que enumerar conquistas y pulir tu armadura la gente de tu mundo te llama Magno la gente del mío me llamó esclavo cual de nosotros fue un niño esclavizado por un mundo de monstruos con su cerebro cortado a cuchillos coraje es luchar contra el reino que te esclavizó sin importar si el ejército te supera 10.000 a 1 honor es resistirte a un tirano cuando todos los demás chupan y engordan con la hipocresía que este les da de comer no sabes nada de honor con un rugido el ángel rojo se lanzaría contra el hijo vengador luchando más como una bestia que como un guerrero cortando ciegamente con sus hachas gruñendo y aullando en un frenesí sangriento Gilliman estaba herido por su encuentro con Lorgar pero tenía una oportunidad si peleaba con astucia si encontraba un punto débil en el salvajismo de Angron podía derrotarle eso creía con un golpe Gilliman destrozaría uno de los cráneos de los hermanos de Angron pisándolo bajo sus pies y convirtiéndolo en polvo lo que sucedió después haría estremecer al propio Gilliman un infierno de cólera comenzó a quemar el cuerpo y el alma del ángel rojo mientras los clavos descarraban todos los rastros de cordura que aún podía quedarle y en ese preciso instante Lorgar ejecutó su auténtico plan desde un inicio la idea de este para salvar a su hermano era ascenderlo a la demonicidad y para ello necesitaba un instante de cólera un momento de ira absoluta en el cual podía entregar su arma a uno de los dioses del caos al señor de la guerra, Corne usando toda aquella tormenta de furia que invadía Angron Lorgar canalizaría el poder de Corne en él pronto ríos de energía diforme comenzaron a destrozar su cuerpo transformándole en una aberración titánica las alas rojas se desplegaron desde su espalda oscureciendo los cielos sus rastros se convirtieron en una masa furiosa y carmesí que solo inspiraba odio su tamaño creció hasta convertirse en un dios de la guerra demoníaco Angron había desaparecido, también el señor de las arenas ahora solo había un heraldo de Corne, el archidemonio de la ira Guilliman lograría escapar pero a un precio altísimo ahora el ángel había ascendido, se había despojado de sus limitaciones de clavos y ahora era una bestia de puro odio que libraría una masacre sin fin por toda la galaxia junto a sus hijos ahora entregados al dios Corne le bañaron mundos en sangre durante la herejía en nombre de su deidad, en nombre de la matanza eventualmente Orus convocaría a Angron para que asistiera a una reunión de trabajo para planificar el asedio a Terra pero digamos que en muchos casos no le hacía el señor de la guerra se vio obligado a enviar a Perturabo para someterlo y ya lo detallaremos más en el video de Perturabo pero nuestro nerd superdotado tuvo que usar todo su ingenio para derrotar a Angron usando las técnicas más eficientes contra un tanque en League of Legends sí, evitando el combate cuerpo a cuerpo, Perturabo desgastó lo suficiente a Angron como para derrocarle ciencia 1, fuerza 0 Angron y Perturabo terminarían viajando a Uyanor para finalmente tener su reunión y tiempo después llegaría el ansiado asedio final los traidores tenían toda la ventaja de la galaxia ansiosos por traer la ruina a los leales Angron exigía a Orus que lo dejara liberar el ataque pero conociendo la naturaleza algo caótica Orus le explicaría que Mortarion era una mejor opción para iniciar el asedio por su resistencia y Angron no se lo tomó muy bien el propio Karan y el conde pintado o un astarte de los Amos de la Noche tuvieron que conspirar para evitar que, ya sabes, Angron se hiciera un yo contra el barrio teletransportándolo momentáneamente a la nave de los Amos de la Noche más específicamente en el laberinto construido por Perturabo a petición de Conrad para encerrar a Vulcan años atrás pero eso no lo detendría el asedio comenzaría y Angron descendería como un dios de la guerra asesinando tanto a leales como traidores con sus espadas demoníacas desencadenando una masacre que hizo sacudir al mundo con los gritos de sus víctimas el mismo lideraría la carga contra el palacio imperial y se encontraría con alguien que de seguro te resulta familiar el arcángel del imperio Sanguíneos debilitado por su batalla contra Cavanda protegía el interior del palacio el archidemonio volaría a enfrentarse contra él y ante la mirada expectante de traidores y leales los hermanos se enfrentarían en una última batalla muerte y vida, esperanza y destrucción se batieron en las puertas del santísimo palacio los ángeles hicieron cantar el acero entre los cielos y bajo las sombras de sus alas sembraban destrucción y ruinas Sanguíneos estaba débil la furia que invadía Angron era tan desproporcionada, tan colosal que no podía hacerle frente y con un golpe de su espada Angron lo atravesaría el ángel rojo lo miraría con desprecio y a la vez alegría destrozando al salvador del imperio en un símbolo de esperanza la sola idea de pensar en lo mucho que sufriría su padre lo llenaba con una satisfacción que nunca pudo volver a sentir y ese sería el gran error del primarca consumido por la rabia negra el ángel del imperio hundió sus manos en el cráneo del traidor agarrando los clavos con una furia sobrehumana hasta que se escuchó un crujido una sensación recorrió todo el cuerpo de Angron una que creyó había olvidado hace mucho tiempo cuando el dios de la sangre consumió su alma dolor desgarrando su mente, carne y espíritu su mundo fue oscureciéndose hasta los gritos de la lejanía fueron apagándose lo último que vio fueron los ojos del ángel inundados con una furia monstruosa pero a diferencia de él, su ira no era heredera de un dios era suya propia él la usaba para proteger a los suyos a su gente con ese pensamiento Angron sentiría otra sensación una que lo llenaba de tristeza envidia mientras caía lentamente en el olvido y la realidad desaparecía pero ese no sería el final de nuestro jugador de League of Legends no, al ser un demonio éste reaparecería en la diformidad más furioso que nunca la herejía había terminado pero la furia de Angron estaba lejos de extinguirse los milenios siguientes participarían en numerosos asaltos contra el espacio real tal como sucedió en la primera guerra de Armageddon pero ya le dedicaremos su propio video centrémonos en el hecho más relevante en la historia de Angron sí, hablamos de las arcas del augurio durante los eventos recientes Bastor y Abaddon están en busca de un artefacto ubicado en el sistema Malak más específicamente en el planeta Malakvaer dicha reliquia era una de las llaves que permitía al semidios de la tecnología abrir las arcas del augurio y con su poder ascender como el quinto dios del caos un buen plan por si no es la pregunta los mismísimos caballeros grises tuvieron visiones a través de los espejos plateados que les revelaban una profecía estremecedora en la que una bestia roja destruía un faro de luz en medio del abismo con las estrellas estallando en una agonía infinita alertados estos viajaron rápidamente a Malakvaer para detener el avance de las fuerzas del caos pero no estaban solos, para nada la flota Quartus de la cruzada Indomitus estaba protegiendo el planeta desencadenando una épica batalla naval entre las flotas funestas de Bastor y las fuerzas imperiales por el control del artefacto los imperiales tenían toda la ventaja, números, armamentos y confiados comenzaron a destrozar a los traidores mientras lanzaban oraciones al emperador y fue entonces que la profecía comenzó a hacerse realidad un rugido disforme atravesó todo el sistema uno que hizo estremecer el corazón de todo ser viviente sobre el abismo el ángel rojo había emergido de la disformidad junto a las flotas enteras de devoradores de mundos Angron marchaba como una ola de muerte hacia el planeta sobrevolando la zona con sus alas rojas destrozando flotas, navíos enteros con su furia infinita su objetivo no eran las naves o las fuerzas imperiales había algo que había robado toda su atención el primar que estaba buscando algo ese algo era el motor coral un artefacto alimentado por la mismísima energía del planeta el cual anulaba la disformidad su poder lo volvía algo así como la copia tercermundista del Astronomicon aún así era extremadamente poderoso la luz del motor provocaba un dolor insufrible a Angron aún a años de distancia el motor coral despertaba viejos recuerdos memorias rotas golpeando su mente una y otra vez en una agonía infinita y el ángel rojo quería desvanecer esa luz con sus propias manos la ciudad de la de Malakma el entonces lo vio un relámpago rojo atravesando los cielos y descendiendo al planeta en una estela carmesí estremeciendo el mundo con el impacto y entre el humo y el fuego surgieron ellos el archidemonio de la ira marchaba mientras las sombras de sus alas devoraban la luz y a su lado caminaban 8 grandes demonios devoradores de almas bendecidos por el mismísimo Khorne seguidos de los devoradores de mundo con el golpeteo de los clavos decarrando sus mentes torturadas evocando viejos mitos de la antigua terra donde gigantes de fuego asolaban las ciudades de los dioses las fuerzas imperiares intentaron hacerles frente pero ya era demasiado tarde el ángel rojo avanzaba en una avalancha de gritos y aniquilación matando a todo lo que se pusiera a su paso amigos, enemigos, gotas de sangre emergían de sus labios vapores quemaban los clavos en una marea de ira infinita aquello no era una masacre, era un ritual y todos eran sus ofrendas el avance del archidemonio continuaba el motor coral estaba cada vez más cerca pero algo lo golpeaba la energía del faro era demasiado fuerte y lo estaba destrozando lentamente enviando recuerdos olvidados consumiendo su cuerpo y su mente en un golpe difforme el ángel rojo siente un dolor como nunca antes en su vida ni siquiera desde que Khorne consumió su alma sin embargo el demonio sonreía las olas de energía lo despedazaban parte por parte desvaneciendo su espíritu pero él seguía avanzando lentamente junto a sus fuerzas clavando sus espadas en la tierra gritando y rugiendo de furia el motor estaba cerca, casi al alcance de sus manos pero los caballeros llegaban justo a tiempo liderados por el líder de la quarter mandar Kron 60 caballeros grises atraparon al archidemonio en una trampa mientras realizaban rituales para desterrarlo con la energía del faro y la fuerza de los rituales el primarca se volvió un borrón sangriento en la realidad pero ni siquiera eso lo detendría desgarrando la realidad con su furia Angron atrapó a Kron entre sus manos y lo atravesó con su espada mientras el resto devora almas asesinaban a los caballeros restantes el primarca siguió avanzando paso por paso hasta que encontró su objetivo el motor se alzaba ante él resplandeciendo con una luz pura y purificadora la fuente de toda su rabia todo su dolor toda su agonía mientras los fuegos del faro volvían a despedazarlo reduciendo su existencia a apenas cenizas la ira atravesó a Angron con una daga y lo bañó con su poder riendo, aullando de frenesí pero entonces el tiempo se detuvo los sentidos se fumaron la realidad desapareció y por primera vez en toda su vida Angron sintió calma paz ya no tenía los clavos la marca de Korn no desgarraba su alma era él por primera vez en toda su existencia Angron estaba en paz absoluta paz hasta que lo vio un gigante sentado sobre su trono de cráneos empuñando una espada bañada en la sangre de mil mundos la ira, la muerte y la destrucción total eran su corona y con un estruendo aquel dios carmesí se levantó de su trono Angron miró con el horror que nunca había sentido en su vida como el coloso se acercaba lentamente hacia él mientras la realidad entera se estremecía ante sus pasos la existencia entera gritaba a su alrededor imágenes de ruinas pensaban ante sus ojos y el ser lo miraría con ojos consumidos por la rabia del cosmos una mirada que había presenciado el fin de mil mundos y en ese instante su mente y la del ser se volvieron una sola el tiempo volvió a correr de nuevo para Angron y lo sintió la ira del universo la furia del primer asesino el sonido de la primera guerra la primera lanza silbando en el viento la canción de las primeras espadas descarrando la carne el dios de la sangre había poseído a Angron y ahora eran unos solos y traían el fin de las cosas consigo dejaron caer sus armas infundidas con el poder de un dios se escuchó un estallido el núcleo reventaría en una explosión titánica desencadenando algo mucho peor la energía del dios de la sangre fluiría ahí donde antaño llegaba la luz psíquicos y astrópatas gritaron al unísono mientras el sistema entero era abrazado por esa marea de odio las tartes comenzaron a matarse entre sí hermanos de batallas pelearon unas con otras la flota Huartus se había convertido al caos arrastrados por la rabia oscura de Corne Angron lo contempló todo pero su conciencia volvería a esfumarse de nuevo sintió el silencio y la paz el anhelaba quedarse ahí era el fin de todo su dolor toda su agonía después de tantos milenios el ángel rojo había encontrado su silencio entonces abriría los ojos ahora estaba en otro lugar en un nuevo campo de batalla con sus soldados alzándose a sus espaldas y de nuevo el repiqueteo de los clavos volvió a golpear su cabeza la ira regresó el archidemonio volvió a rugir y entonó su grito de guerra sangre para el dios de la sangre cráneos para el trono de cráneos Angron sigue en su cruzada sin fin por la galaxia aniquilando mundos enteros con su furia ni siquiera el propio Gilliman parece capaz de detenerle pero ahora alguien capaz ha regresado el león retorna de su letargo y se enfrentará al archidemonio de la ira aportando el escudo del emperador solo uno saldrá victorioso el ángel rojo aguarda y mientras tanto la galaxia entera arde con sus pasos todo en nombre de la sangre todo en el nombre de Corne ah pero creías que la cosa acaba ahí no 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 con el lanzamiento del último libro las arcas del augurio el león hijo del bosque el hype bueno recuerdas que estaba por aquí bueno pues ahora está a tomar por culo y esto se descontroló haciendo un ultra turbo resumen los ángeles oscuros han invocado prácticamente todos sus capítulos sucesores en un glorioso ejército viajar hacia las estrellas somnium y vengarse de bastor por atacar su hogar sagrado la roca ellos traerían el ardiente fuego de la venganza al semidios y sus faltas no quedarían impunes pero obviamente todo esto era una maquiavélica trampa preparada por el artífice quien no se quedaría de brazos cruzados cuando las hordas de ángeles se acercaron a su objetivo encontraron una visión aterradora un fantasma del pasado flotando en el vacío del espacio Caliban su antiguo mundo había regresado a la vida bajo una forma pesadillesca los ancestrales bosques sombríos que antaño cubrían la superficie ahora eran industria pistones demoníacos que recubrían con furia y energía diforme su hogar ahora era una cruel burla la cual bastor bautizó con su nuevo nombre la roca infame una provocación que los caballeros no pudieron resistir consumidos por un deseo de venganza infinito estos atacaron a la asquerosa parodia del artífice inconscientes de que lo que estaba pasando en lo alto de una de las torres de acero que emergía del planeta se alzaba en un trono de bronce y cráneos rodeado por cultistas y devoradores de mundos que con cánticos y ritos invocarían a un ente una bestia de las rojas destructora de mundos que con un rugido haría estremecer a los ángeles quienes miraron con horror lo que emergía de la torre entre fuego y gritos angron había sido invocado imbuido con su furia legendaria el primer que desató una masacre legendaria entre los fieles del emperador matándoles uno por uno pero los hijos de caliban no estaban solos repentinamente flotas de los ángeles sangrientos sus capítulos sucesores y hasta la guardia imperial liberadas por el mismísimo dante llegaron en socorro de sus hermanos pero esto no quedaría ahí dante abriría un canal de voz en el discord para todas las fuerzas leales anunciando algo salido de una fábula algo que podría ser tomado como una vil mentira en cualquier otra circunstancia lionel johnson el primarca el padre genético de los ángeles había regresado tras milenios atrapados en su largo sueño y ahora estaba aquí para socorrer a sus hijos en su hora mas oscura todo por lealtad todo por la cacería todo por el emperador infundados en un valor sobrehumano los leales pelearon con acero y sangre sin embargo la furia del ángel rojo y las fuerzas herejes eran demasiado para ellos por un instante el mismísimo dante se vio cara a cara con angron a punto de ser ejecutado por el primarca demoníaco y justo antes de que sus armas caeran sobre él dando fin a su vida arrael lo vio hilos de una neblina mística comenzaron a envolver a angron mientras el rastro de plantas le seguía y con la neblina surgió una figura un caballero gigantesco vestido con una capucha negra empuñando una larga espada y un escudo tachonado con el símbolo del emperador dante lo contempló fijamente y reconoció al instante el campeón de caliban el primer hijo del emperador estaba ahí como un rey fantasma erguido solemnemente entre la ruina mientras el mundo entero callaba ante su presencia el mismísimo angron lo miró consternado lionel no debería estar ahí era solo un fantasma un eco del pasado olvidado y fue entonces que el león volvió a rugir sobre el imperio infundido con la furia de diez mil años de encerrada venganza diez mil años de ira reprimida el león del imperio se abalanzó contra el ángel rojo quien aullaría de emoción por finalmente encontrar un rival digno luego de tantos milenios las espadas danzaron el mundo se estremecía ante sus pies y los hermanos pelearon angron luchó como nunca lo había hecho sintiendo el golpeteo de los clavos aplastando su cordura atacando con un desprecio sobrehumano a su rival a ese guerrero que alguna vez fue su hermano sin embargo lionel no solo era un guerrero sino un cazador el pimarca dejó de ser un general y se convirtió en un auténtico león un depredador que atacaba a su presa cuando estaba desprevenida y que luchaba con uñas y garras por su vida una bestia que se ocultaba entre las sombras y emergía con una furia renovada abalanzándose sobre el archidemonio quien veía furioso como su hermano aún se mantenía en pie el ángel rojo no lo aguantó más y en una carga furiosa saltó hacia su hermano acero chocó con acero y en un estallido ambos salieron despedidos hacia un lado angron cayó sobre su espalda y cuando intentó levantarse una agonía innombrable recorrió su cuerpo la espada de Lionel yacía clavada en su pecho justo antes de que otra nueva oleada de cólera lo invadiera el ángel rojo lo vio un león furioso abalanzándose sobre él abriendo sus fauces y luego dolor Lionel golpeó una y otra vez con su escudo al cráneo del archidemonio descargando toda su ira todo su rencor hasta que al final solo quedó silencio el devorador de mundo se desvaneció lentamente mientras el león se retiraba triunfante de su gloriosa cacería pero todos sabemos que esto no quedaría así angron regresaba ahora con la venganza quemando sus entrañas desgarrando su mente y no se detendrá hasta reclamar el cráneo del león el ángel rojo regresará y la galaxia arderá con sus pasos desencadenando una matanza sin fin todo en nombre de la sangre todo en nombre de corne en las oficinas de arcano tv bueno señores casi estamos llegando al final del mes y todavía no hemos cumplido la cuota para escapar de catachán a ver si gabo ya hablamos de angron y del mortario en ese pero no sé de quién más podemos hablar espera no querrás decir oh dios mío es a la elegida primarca de los guerreros de hierro campeón del caos indivisible y el hijo más listo del emperador perturbado en la maldita definición de giga chat en este universo este señor es una maldita máquina de guerra con la fuerza de un titán y el intelecto de una supercomputadora que ha recordado en miles de ocasiones al imperio el auténtico significado del miedo si creías que no había nada peor que enfrentarse al ángel rojo o que fulcrim te toquetea indebidamente en medio de un combate quiero calentarme lo necesito papu dámelo eso es porque aún no has conocido a Perturabo pero no estamos hablando de cualquier primarca traidor sino el maldito primarca traidor por excelencia durante años han existido memes de que Perturabo es solo un bebé llorón con tubos en la cabeza más inútil que las instrucciones de tu champú pero adivina que todo esto es una gran mentira excepto lo del bebé llorón eso sí es canon si ha habido un enemigo del imperio que lo ha hecho temblar él solito si ha habido un hereje que ha estado a punto de hacer caer al emperador ese es nuestro nerd espacial no Angron no fulgrin no tupilla la religiosa sino el maldito Perturabo y hoy vamos a demostrarte el porqué este señor con tubos en la cabeza es posiblemente el ser más basado nacido de un tubo de ensayo en toda la galaxia hoy vamos a hacer que botes ese asqueroso póster de fulgrin y cuando te preguntes como te fue en la escuela respondas así que acomódate en tu trono de cráneos prepárate tu delicioso almuerzo herético porque hoy es domingo de herejía la era de los conflictos fue una linda época para nuestra especie guerras por doquier el despertar de los poderes psíquicos y por supuesto tu buena dosis de apocalipsis galáctico la vieja noche arrastró a la humanidad a una era de oscurantismo y tecnobárbaros invadiendo tu patio que muchos prefieren no recordar pero no todos los mundos sucumbieron ante el nacimiento de latinoamérica espacial entre esos lugares afortunados estaba olimpia un planeta que antaño había sido una utopía de autos voladores y robots trabajando en mcdonald's que tras esta catástrofe retrocedió un par de miles de años hasta que boom olimpia se transformó en un mundo feudal donde la población se fragmentó en numerosas ciudades estando constantemente enfrentadas entre sí en brutales conflictos pero que en sus ratos libres tocaban la lira y hacían debates filosóficos sobre si las chicas Tau son legales o no en otras palabras la antigua grecia pero en el espacio olimpia está inmersa en un brutal juego de tronos entre 12 poderosos monarcas conocidos como los tiranos donde los envenenamientos y los desafortunados accidentes al salir del baño eran lo más común del mundo pero de todos estos crueles tiranos ninguno se comparaba al poderoso damnecos señor de la ciudad de lochos un hombre sediento de poder e influencia capaz de quemar el mundo únicamente para convertirse en el señor de las cenizas aunque mucha suerte no es que tuviera todos sus planes y traiciones no llegaban a ninguna parte todos los días el tirano les rezaba a la virgencita para que le mandara una ficha un medio que le permitiese ganar el letal juego de tronos y la virgencita se lo enviaría la leyenda de un héroe legendario comenzó a recorrer toda lochos un guerrero que blandía un colosal martillo con la habilidad de un artista y que había derrotado a medio bestiario mitológico de olimpia como la poderosa hidraca y el león de nema espacial todos habían caído ante la fuerza del misterioso campeón del que nadie conocía su origen mucho menos su historia para muchos era un enviado de los dioses y la virgencita un salvador pero para damecos era algo más viendo en este extraño héroe la herramienta que tanto anhelaba el tirano mandaría a uno de sus grandes capitanes el legendario miltiades junto a cuatro guerreros de erite para dar con el famoso hércules espacial y siguiendo las indicaciones de unos granjeros a los que recientemente el héroe había salvado los soldados se encontraron con una extraña sorpresa resulta que después de todo el supuesto campeón era en realidad un simple niño un joven de penetrantes ojos azules y rostro angelical que rebosaba una poderosa aura que lo hacía ver como meros mortales ante la presencia de un poderoso dios del rayo para asombro de miltiades y sus hombres el niño no se resistiría a esto en cambio se mostró curioso por conocer a este supuesto tirano del que hablaban y que tan interesado estaba en él luego de días de ardua travesía el joven sería atraído ante la presencia del todopoderoso tirano y su corte cuando este le preguntó a su nuevo invitado si en efecto era el legendario héroe del que hablaban los rumores el muchacho lo negó rotundamente alegando no recordar absolutamente nada de lo ocurrido casi como si le hubiesen formateado la memoria el señor del ocho se entonces sometería a su huésped a una prueba para comprobar si era el famoso guerrero que tanto adoraba a su pueblo los esclavos del tirano le traerían una forja junto con varas de hierro un poderoso martillo y sin siquiera darle instrucciones sin conocer la naturaleza de la prueba el joven comenzó a craftear una espada con una mano maestra como si fuese el maldito vegeta 777 jugando carmaran con dos redbulls en el cuerpo y tras arduas horas de trabajo ante la mirada atónita de los presentes el campeón del ocho forjó una majestuosa espada la cual obsequiaría al tirano a Neko le quedaría perfectamente claro delante suyo tenía el guerrero de leyenda un enviado de la diosa del destino a Noinkai y del resto de divinidades del monte Telefus que le habrían bendecido con no mentira solo quería un arma política el señor del ocho le preguntaría su nombre al muchacho uno que curiosamente este recordaba con especial claridad perturado el joven no conocía su significado solo sabía que provenía de un lugar muy muy lejano de olimpia y él lo descubriría todo su identidad su origen encontraría su lugar en el mundo y no pararía hasta dar con él Dan Neckos como el gran ser humano que era le ofreció ayudarle en su búsqueda proponiéndole unirse a su corte adoptándolo como su propio hijo ¿qué te pasa no? a lo que perturaba terminaría aceptando viendo la posibilidad de cumplir su anhelado destino y así fue como Peter Turbo pasó a formar parte del séquito de los tiranos del ocho donde comenzaría su auténtica leyenda nada más llegar el hijo adoptivo de Dan Neckos demostraría toda clase de proezas que lo validaban de su leyenda como vencer a todos los guerreros de su padre a la vez y realizar otras tantas muestras de poder que no eran normales en un niño de su edad pero no sería por levantar cuarenta veces su peso por lo que Peter Turbo llegaría a la fama para nada Perturabo brillaba en su mundo natal por una virtud que muchos años antes los grandes estudiosos de la galaxia alabarían ese algo era nada más y nada menos que su gran intelecto la inteligencia de Perturabo alcanzaba niveles que rozaban lo imposible siendo capaz de realizar cálculos y sumas querían palidecer a una supercomputadora de la NASA en cuestión de días el joven aprendió todos los conocimientos que podrían brindarle su planeta filosofía matemática oratoria historia Perturabo dominó cada disciplina y todavía le quedaba espacio en su tarjeta RAM para más conocimiento el celebrito incluso llegaría a retar a las grandes mentes de su mundo con el único fin de demostrar su supremacía intelectual como la vez que se negó a ser aprendiz de uno de los grandes maestros de filosofía olimpiana Rastor de Frecios el cual diría muy amablemente que no tenía nada que enseñarle y que si quería clases de existencialismo que se pasara por sus mansiones los jueves lo mismo sucedió con prácticamente todos los otros pensadores de su planeta Perturabo lo sumilló a todos y cada uno con su excelso intelecto de PC gaming de la NASA esto era una especie de entrenamiento para él pero no como el mayor de sus hobbies si verás como el ateo que era Perturabo detestaba la religión y toda clase de creencia sobrenatural por lo que disfrutaba reírse en la cara de los sacerdotes el hijo de Olimpia creía que los creyentes eran ignorantes contemplando sombras como en el mito de la cueva de Platón y como él diría un sacerdote durante un debate él no era un hombre él era el sol mismo y quemaría sus ojos hasta que viesen la verdad Perturabo sabía que no habría tales cosas como dioses o palomas embarazando vírgenes para él la realidad era solo causa y efecto lógica orden y caos Perturabo era tan listo que sabía que su existencia no podía ser de origen divino sino de una persona una mente de una grandeza increíble que lo había engendrado mediante el poder de la ciencia la cual encontraría eventualmente pero antes tenía que hacer unas cositas en su planeta natal exacto conquistarlos a todos el primer que estaba cansado de los conflictos en Olimpia los sucios juegos de la corte Perturabo detestaba profundamente a todos sus miembros incluyendo a Danneco sus hermanos adoptivos no lo tolerarían en lo más mínimo todo salvo una sola persona su hermana Califona la cual adoraba y respetaba más que ninguna otra persona todo aquel mundo de violencia y guerra interminable asqueaba a Perturabo y él debía acabar con toda aquella imperfección él crearía un mundo perfecto cimentado en el orden la lógica y la razón y él realizaría ese sueño fuese como fuese nuestro héroe se pondría a la cabeza del ejército de Lochos y crearía poderosas armas de guerra nunca antes vista como el destructinador el magneto gigante o el desinflainador todo esto sumado a la brillante mente del primarca lograrían que una a una de las ciudades cayeran ante las fuerzas del campeón de Lochos anexándolas bajo una sola autoridad la suya y la de su martillo eso hasta la llegada de cierto personaje con una majestuosa visión bíblica el señor de la humanidad descendería a Olimpia para reunirse con su hijo perdido Perturabo lo reconoció al instante él era su creador el maestro que había estado buscando toda su vida y la respuesta a todas sus dudas el emperador le prometía maravillas a su hijo un sueño magnífico donde la humanidad creaba una utopía perfecta utopía en la que Perturabo sería uno de sus arquitectos su gran guerrero el señor de la humanidad lo tomaría bajo su ala a partir de ese día Perturabo sería algo más que el martillo de Olimpia su general su soldado y sobre todo su señor del hierro la galaxia entera conocería su nombre y ahora es cuando vamos a la parte que todos querían escuchar no si la gran cruzada fue la oportunidad para los primarcas y sus legiones para traer gloria al imperio o en otras palabras para ver quién tenía la espada sierra más larga muchos de ellos tenían una especie de complejo de superioridad Fulking pero Perturabo oh nene él sí que tenía razones para creerse superior al resto el nerd espacial se tomaría muy muy en serio lo de ser el señor del hierro y que la galaxia conociese su nombre así que nada más llegó a la cuarta legión los guerreros de hierro sus hijos genéticos y ejército personal Perturabo analizó los resultados de los últimos años y no estaba nada pero que nada contento con estos así que decidió tomar un par de medidas para resolver la situación en primera Perturabo obligó a que mediante el azar los astartes mataran a uno de cada diez de sus compañeros con sus propias manos dejando muy claro el rumbo que tomaría la legión a partir de ese momento si él era el señor del hierro ellos serían su martillo la fuerza que golpearía a los enemigos de su padre y que todos temerían por igual no había lugar para la debilidad ni mucho menos para la incompetencia en la cuarta legión del imperio y menos aún podía tolerarse el error los guerreros de hierro eran fríos inquebrantables colosos que luchaban con una coordinación y brutalidad casi robótica cayendo como martillo sobre los mundos por conquistar trayendo ruina muerte y destrucción a todos aquellos que no aceptasen la luz del emperador especializándose en un aspecto bastante particular de la guerra los asedios no había fortaleza bastión o defensa que los guerreros de hierro y su primarca no pudiesen aplastar así como ella rompió tu corazón en dos los hijos de Perturabo lo harían con cada uno de los mundos que se atreviese a sellar su destino desafiándolos y una vez te enfrentes a ellos ya no hay vuelta atrás ellos no se detendrían hasta que un cementerio entero se alzase en el horizonte para los guerreros de hierro la sangre las vidas perdidas y los enemigos destruidos eran su pan con azúcar de cada día la aritmética de la masacre era su vino y con ellos harían un festín allá donde vayan tantos años de guerra volverían a Perturabo un ser cínico e inmisericorde apartado y calculador que no perdonaba el error Perturabo quería y debía ser el mejor el orgullo del emperador la élite de la élite y todo por una sencilla razón él era superior a todos Perturabo creía que era la mejor creación de su padre el hijo más brillante más perfecto tanto que para demostrar este punto el primarca aceptaría las misiones más difíciles de la gran cruzada él lucharía en las campañas más insufribles peligrosas y letales todos sin la ayuda de sus pretenciosos hermanos Perturabo y su legión literalmente se estaban pasando la cruzada en modo hardcore pesadilla no había misión que fuese lo suficientemente difícil como para doblegarlos ellos eran el hierro mismo y nadie absolutamente nadie podría superarlos en su grandeza con todo esto dirás madre mía pero que tipo tan desagradable y razón no te falta la personalidad de Perturabo era retraída distante el primarca lucía más feliz al lado de sus magnas de asedio que de sus propios hermanos de hecho apenas unos pocos tenían sus respetos como magnus el cual apreciaba bastante y le guardaba un grandísimo cariño por ser una mente casi tan brillante como la suya y más allá de magnus otros pocos de sus hermanos como vulcan y ferrus habían ganado algo de su aprecio sin embargo a Perturabo no le gustaba mucho eso del afecto o que alguien te quiera según sus propias palabras él no merecía amor no hay lógica en el amor solo causa y efecto y él no necesitaba esas burdas emociones pero más allá de toda esa fachada de oh mira soy el mejor de todos Perturabo tenía un lado extremadamente humano su mayor sueño no era destruir mundos con sus máquinas de guerra sino construir el primar que soñaba con ayudar a su padre a crear el mundo perfecto que tanto deseaba para la humanidad él sería su arquitecto la mano que levantaría sus mundos y por raro que suene peter tenía sus propios y humildes proyectos uno de ellos era un teatro al cual él le llamaba taliacron o así como lo oyes una de sus aspiraciones era crear uno al final de la gran cruzada donde se narren las batallas que alguna vez pelearon él y sus hermanos y en donde la gloria eterna de los logros de la humanidad viva para siempre pero ese sueño no se comparaba a otro que ocupaba sus pensamientos el palacio imperial durante la gran cruzada este aún no estaba terminado y por todos los medios perturado quería demostrar su grandeza finalizando su construcción eso lo terminaría de coronar como el ser superior el rey entre reyes pero apareció Rogald Dorn si ha habido una rivalidad legendaria en toda la historia del imperio esa fue la que el señor de hierro sostuvo con el primarca de los puños imperiales ambos eran prácticamente idénticos generales fríos calculadores y un poquito antisociales pero sobre todo ambos eran malditos genios militares si perturado era el señor de los asedios Rogald era el maestro de las defensas cosa que dio pie a una rivalidad extremadamente fuerte aunque por raro que parezca ambos no se despreciaban no en realidad ambos se llevaban muy bien pero como se narra en el fin y la muerte en ocasiones incluso intercambiaban consejos y sugerencias pero había una realidad Rogald era superior si en todas las simulaciones que realizaba apertura voz Rogald se alzaba con la victoria 9 de cada 10 veces el primarca no podía entender por qué y su hermano tenía la respuesta la batalla no se trata únicamente de devorar datos y algoritmos a veces solo se necesita concentrarse lo suficiente en una única cosa alejarse del mar de datos y volverte un mar en calma impasible imperturbable y justo ahí es donde triunfaba Rogald a pesar de todo la rivalidad quedó en buenos términos hasta que un día ocurrió la tragedia el emperador eligió a Rogald ante Berturabo para que finalice la construcción del palacio el señor del hierro miraría con su orgullo destrozado como su némesis se alzó con la victoria y él no podía tolerarlo destrozado Berturabo les demostraría a todos que era el mejor el más capaz el más listo y perfecto de ellos aceptando más y más misiones brutales para su legión y justo ahí es donde comenzaría su camino a la perdición las campañas de los guerreros de hierro se volvieron tan brutales que se convirtieron en la legión con mayor número de bajas Berturabo desarrolló una especie de complejo de mártir castigándose a sí mismo por sus fallos y por ende sus hijos debían de pagar el precio los guerreros de hierro pelearon en mundos alejados de la gran cruzada campos de batalla extremadamente brutales tierra sin gloria por los que nadie los recordaría realizando las misiones más inhumanas y despreciables y poco a poco esto los consumiría incluso el duro hierro puede doblegarse y los guerreros comenzarían a sentir los efectos de la guerra tantos años de brutal violencia de ver a sus hermanos morir en causas casi imposibles no solo dañó sus cuerpos y mentes sino su espíritu Berturabo sintió como si su alma se fuese apagando lentamente se sentía menospreciado por el resto apartados exiliados era como si luchasen una guerra vacía como si hubiesen perdido su propósito y esto llegaría a un punto crítico durante la guerra contra los senos conocido como los rudes esperas luego del nombramiento de Horus como señor de la guerra este envío aperturado a la que sería la campaña más dura y cruenta de su vida estamos hablando de una auténtica catástrofe donde el primarca tuvo el mayor número de pérdidas en toda la dura historia de su legión nos referimos a un auténtico desastre que costó miles y miles de tropas al señor del hierro y le trajo una vergüenza nunca antes vista a tal punto que hasta el mismísimo Perturabo comenzaría a dudar de su padre lentamente el primarca comenzaría a creer que su maestro y el resto del imperio lo rechazaban eran parias renegados que no merecían ningún honor ningún reconocimiento a todos sus sacrificios pero bienvenido Warhammer 40k porque esto se pone aún peor Olimpia el mundo natal de Perturabo le diría al imperio sabes que pues ahora somos la república independiente de Olimpia en armas dándole la espalda al imperio y adivina como se lo tomó Perturabo si muy mal el primarca viajó a su mundo natal con ganas de aniquilarlos a todos por su insolencia pero cuando llegó Perturabo se tranquilizó un poco y dijo saben que si ustedes mismos eliminan un porcentaje de su población yo no los borraré de las clases de geografía pero los olimpianos le darían la respuesta incorrecta y Perturabo no tuvo más que tomar la opción civilizada exacto matarlos a todos cada maldita ciudad sería arrasada por las fuerzas del señor del hierro hasta que su sangrienta campaña lo llevaría a un antiguo hogar Locho su ciudad natal su primer hogar Perturabo se adentraría al palacio de su antiguo padre con afán de darle un caluroso saludo y charlat de los viejos tiempos y llegando al salón del trono se encontraría con alguien inesperado sentada sobre el antiguo trono de su padre su hermana Calífona lo miraba con desprecio Dannecos había muerto hace mucho tiempo y ahora ella había tomado el trono y justo aquí se desencadenaría el diálogo más importante en la vida de Perturabo uno que elevaría a Calífona al rango de papeadora universal y que con sus palabras hundiría el primarca a un punto del que jamás podría regresar y lo peor es que tenía razón Calífona le contó a su hermano como en el fondo por mucho que deteste admitirlo se sentía inferior a todos sus hermanos a pesar de todo su gran intelecto a pesar de toda su grandeza se sentía como un cero a la izquierda del gran plan del emperador justificándose una y otra vez por sus errores castigándose a sí mismo y a sus hijos por su propio ego él mismo había aplastado su sueño de un mundo perfecto persiguiendo su propia grandeza brutalizándose y dejándose consumir por la violencia al final solo quedaba un ser oscuro y frío uno que se ocultaba entre las sombras alejándose de las miradas ajenas pero que en el fondo lo único que anhela es que todos giraran su cabeza hacia él y exclamaran ahí está el gran Perturabo el hijo de Olimpia el señor del hierro el primarca nunca había llegado a crecer realmente solo era un niño un niño de orón por un juguete roto que él mismo había destruido Perturabo no pudo aguantar el peso de la verdad y con un grito de cólera terminó con la vida de su hermana y tras ella le seguiría toda Olimpia piedra por piedra muro por muro serían quemados por la furia del primarca hasta que solo quedó una gran torre de humo alzándose hacia los cielos y justo en ese dramático momento Perturabo se percató de lo que había hecho se había convertido en un monstruo un destructor de mundos y el emperador no se lo tomaría para nada bien jamás le perdonaría por semejante barbarie y justo ahí boom aparecería un horus salvaje y entraría en acción el señor de la guerra no recriminaría a su hermano de sus actos de hecho le daría un abrazo y lo felicitaría dejándole su whatsapp para llamarle cuando le hiciese falta o yo que sé hablar de sus genocidios favoritos pero todos sabemos que había un oscuro plan detrás de todo esto la gran cruzada contra los roots la rebelión de Olimpia todo había sido orquestado por los sucios portadores de la palabra y el mismo horus para menguar la estabilidad mental de Perturabo creando descontento en su corazón y volviéndolo susceptible a los susurros de la traición y adivina que sucedió si hora del patricidio cuando estalló la herejía en Eastbound 3 y el emperador se enteró de que varios de sus conejitos de India se habían revelado decidiría enseñarles una lección mandándole a sus juguetes digo hijos leales y aniquilarlos en Eastbound 4 el propio Peter recibiría en el mensaje del grupo de discord eso de acabar con sus hermanos traidores y este respondería afirmativamente en plan oh si 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 vio a la libertad y todo eso pero en secreto el primarca tenía otros planes en mente durante el brutal combate los alamandras manos de hierro y guardias del cuervo se enfrentaron a los traidores pero en el medio de la batalla cuando llegaron sus supuestos refuerzos entre ellos los guerreros de hierro pues le dieron un caluroso recibimiento los refuerzos se revelaban como leales a orus los propios guerreros de hierro liderados por Perturabo arrasarían con sus hermanos sin la más mínima misericordia hasta que al final solo quedó un mar de cadáveres y estandartes rojos ante sus ojos justo al igual que la tragedia de Olimpia Perturabo se sintió culpable como un niño que borra su cuenta diamante de League of Legends a su hermano mayor pero alguien llegaría para calmar sus dudas orus el architraidor volvió a presentarse ante él ahora con nuevas promesas nuevas tentaciones si bien Perturabo se sentía en un punto sin retorno oru le ofrecería una nueva senda a su lado no se sentiría marginado explotado laboralmente sin salario por el emperador ambos forjarían su camino a la grandeza explotarían su potencial y acabarían con la tiranía del falso emperador oru le ofreció el martillo rompeforjas que había tomado indefinidamente a Perturabo durante la batalla se lo obsequió a Perturabo para sellar su alianza juntos forjarían una nueva galaxia todos adorarían el nombre de Perturabo y fue entonces que el señor del hierro le dio la espalda a la senda del emperador y comenzó a fundar la suya propia o en otras palabras A MATARLE ALE SI SEÑOR uno de sus primeros pasos sería desahogar toda su ira hacia sus archienemios jurados los puños imperiales organizando un asedio hacia el mundo de Hidra Cordatus y tras hacer llover fuego y muerte a sus odiados enemigos el mismísimo Perturabo lideraría el asedio los puños imperiales resistieron nada más y nada menos que tres meses pero ni siquiera los hijos de Dorne pudieron sobrevivir a la ira del primarca quien los destrozaría uno por uno probando un poco del dulce sabor de la venganza y luego de desahogar sus problemas emocionales aniquilando sus sobrinos imperiales el primarca recibiría una visita Paul Green primarca de los hijos del emperador llegaría a su encuentro con 40 kilos de maquillaje y una jugosa oferta entre manos veo que tienes un negocio entre manos y yo tengo un culo para los negocios una que su hermano no podría resistirse existía un armaceno conocido como el ángel exterminatus el cual podía servir como una poderosa herramienta para las fuerzas traidoras y que seguramente les haría ganar aún más el favor de Orus Perturado no era nada tonto y sus 40 gigabytes de ram le decían que algo iría mal en especial respecto a su hermano si algo detectaba Perturado era la disformidad el caos y en especial detectaba el como sus hermanos la usaban indiscriminadamente volviéndose simples títeres de aquellos poderes justo como lo haría su querido hermano Magnus pero a pesar de todo Perturado iba en búsqueda del ángel junto al trapito de su hermano y durante el viaje los miedos de Perturado se confirmaron los poderes ruinosos habían erradicado al glorioso y majestuoso general que alguna vez fue Fulgrin uno que hasta el propio Perturado respetaba y ahora solo quedaba un ser pomposo vanidoso y hedonista que no le importaba nada salvo el placer su propia legión se había envuelto un reflejo suyo indisciplinados incompetentes los hijos del emperador y su primarca dieron muchísimo dolor de cabeza en toda su travesía provocando muchísimas pérdidas innecesarias por culpa de su actitud y Perturado le daría un alto este llamaría Fulgrin a sus aposentos a discutir un par de estrategias durante la reunión Perturado le mostraría un reloj que había fabricado Vulcan pidiéndole que por favor se acercara lentamente para escucharlo cuando el fénix pegó sus oídos a la fina pieza de ingeniería con un arrebato de ira Perturado agarró del pelo a su hermano y estampó su rostro contra la mesa golpeándolo una y otra vez los hijos del emperador intentaron actuar pero seamos sinceros nadie se atrevía a interponerse entre la furia de Perturado y su primarca el señor del hierro solo se detuvo hasta que el hermoso rostro de su hermano se convirtió en una masa rojiza y despedazada Perturado lo miraría fijamente diciéndolo unas sencillas y claras palabras tus guerreros no tienen disciplina los monstruos luchan tus batallas y has permitido que una nave entera sea sacrificada en nombre de tu vanidad pero no más a partir de ahora yo estoy al mando y mientras dure esta misión tu legión es mía tus guerreros obedecerán mis órdenes seguirán mi liderazgo y no harán nada que no sea bajo mi mando si estas de acuerdo con eso entonces continuemos en el ojo del terror y terminemos esto juntos si no entonces tomaré mi legión y te dejaré aquí entendido Fulkin respondería que no era su perro faldero que era superior a él en todo a lo que el señor del hierro le respondría ya pero yo soy el que tiene el martillo tras aclarar sus diferencias pacíficamente Perturado se pondría al mando y viajarían al planeta Lydris en busca del ángel pero toma plot twist una vez ahí Fulkin revelaría su traición en realidad no había ningún objeto seno su auténtico objetivo era drenar la energía diforme de Perturado y así ascender a príncipe demonio de Slaanesh una vez revelado los planes de Fulgrin el señor del hierro cargó contra el trapito espacial para darle las nalgadas de su vida pero los primarkas no estaban solos unos marines leales supervivientes de East Band 5 compuestos por salamandras manos de hierro y un guardia del cuervo llevaban persiguiendo a los traidores hace un buen rato y ahora les atacarían en medio del caos en busca de su venganza durante el battle royal que se armó en esos momentos uno de los leales destruiría accidentalmente el objeto que estaba usando Fulgrin para contener la energía de su hermano Perturado aprovecharía el bug y cargaría contra su enemigo dejando caer su martillo rompeforjas y con un solo golpe Fulgrin sería destrozado por el señor del hierro para nunca más volver nada metido en realidad si lograría su objetivo y se volvería príncipe demonio una vez derrotado Fulgrin Perturado se sumergiría en una nueva meta tras contemplar de primera mano los poderes ocultos de su hermano Perturado estaba muy intrigado a pesar de que detestaba la diformidad éste quería entenderla así que viajaría a la sede internacional de los poderes diformes el ojo del terror un lugar que le era muy muy familiar a Perturado verás nuestro nerd tenía una habilidad extra además de ser el Windox XP digamos que era su habilidad psíquica y esa era ser capaz de ver las imperfecciones en la realidad ese cuadro está mal puesto pues Perturado lo veía Pokémon Arceus salía al mercado Perturado no lo compraba el primar que era capaz de ver esos defectos hasta un nivel molecular y esto también se aplicaba a los defectos del tejido mismo de la realidad es decir el maldito ojo del terror desde muy niño el señor del hierro era capaz de verlo pero nunca se lo comentaría nadie únicamente a su hermano Ferruz quien poseía una vista toqueada superior a la normal sin embargo Ferruz declararía no ver absolutamente nada y desde ese día jamás se lo revelaría a nadie y ahora quería verlo todo más de cerca contemplarla con sus propios ojos y cuando llegaron las cosas no salieron nada bien quedaron atrapados sometidos a sus horrores apenas logrando escapar por pura y dura suerte pero las desventuras de Perturado no quedarían ahí Orus lo enviaría a servir como una línea defensiva para mantener ocupados a los ultramarines lejos del frente principal mientras el resto de traidores obtenía la gloria y creo que esto te sonará bastante familiar en la prega con los ultramarines Perturado se fue transformando en un ser mucho más sombrío y oscuro de lo que era no solo el emperador lo había engañado su supuesto nuevo salvador estaba siguiendo sus pasos y al señor del hierro no le gustaba para nada pero mantuvo su descontento en secreto pues Orus tenía una tarea digna para él sí hacer de niñera la herejía estaba llegando a su final y Orus estaba organizando una reunión entre todos los traidores en el planeta Uyanor para planificar ese asalto final a terra y acabar con el falso emperador pero faltaba una sola persona y ya imaginarás quién era Angron se había vuelto una bestia incontrolable luego de su ascensión a príncipe demonio ignorando completamente las llamadas de Orus así que Perturado tuvo que tomar cartas en el asunto y enfrentarse a Angron en un combate cuerpo a cuerpo era prácticamente un pasaje seguro a la otra vida y cualquier otra persona e incluso primarca se lo hubiera pensado muchísimo antes de enfrentar al ángel rojo pero Perturado no él mismo llegaría al planeta donde estaba su hermano y se enfrentaría a él pero no cara a cara Perturado era demasiado listo y sabía que no tenía la más mínima oportunidad así que elaboraría una letal estrategia para derrotar a su hermano atacándole desde la distancia junto a sus guerreros de hierro negándole toda forma de combate cuerpo a cuerpo lo cual debilitaría al ángel rojo que necesitaba sí o sí de pelear para poder seguir existiendo en el mundo material Angron se debilitaría poco a poco hasta que tendría cara a cara al señor del hierro y con sus dos nueces modificadas genéticamente el maldito Perturado se enfrentaría a Angron ensarzándole en un brutal combate hasta que gracias a sus heridas el ángel rojo sería derrotado por su hermano y Perturado no se iría sin recordarle que sería un esclavo toda su vida recriminándole todos sus errores y fallos a lo largo de su existencia procediendo a llevárselo como un perrito hacia Guyanor bien vestidito y arreglado para la reunión a partir de aquí entenderás por qué Perturado era tan basado en los momentos finales de la herejía nuestro protagonista fue la cabeza detrás de toda la guerra en el sistema solar conquistando incontables mundos para el caos y tomando objetivos primordiales para la causa mientras el resto de sus hermanos bueno, hacían cosas de traidores Perturado era el maldito MVP de la partida y sin su ayuda los traidores ni siquiera hubieran llegado al espacio real no, pero esto no se quedaría ahí el momento más épico en la historia del señor del hierro llegaría en la batalla final de la sello a terra la batalla más condenadamente épica que ha visto esta franquicia y Perturado estuvo detrás de todo el maldito nerd usaría todo su super intelecto y elaboraría todas las estrategias movimientos y cursos del asedio o sea, literalmente le había planificado todo el asedio en un plan prácticamente perfecto y que sumado a todo el poder de las fuerzas traidoras la victoria estaría asegurada pero sobre todo Perturado finalmente podría demostrarle a Roald Dorn su superioridad aplastando sus fuerzas destruyendo su amado palacio imperial de una vez por todas pero cuando llegó la hora de la verdad las cosas no salieron como Peter había ordenado Angron gritaba y mataba gente por ahí Fulcrim se maquillaba en medio del combate y Mortarion era papeado por el Khan y prácticamente todos los traidores estaban haciendo todo lo que no debían hacer hasta que el condenado asedio se convirtió en un día de transporte público en cualquier país latinoamericano Perturados entonces se dio cuenta de lo lejos que había llegado la marcha del caos en sus hermanos estos ahora eran monstruos títeres de los diosos oscuros tan solo había que ver a Horus el hombre que le había dado una nueva oportunidad de brillar el señor de la guerra se había vuelto un demente que no paraba de divagar y balbucear incoherencias de que si esa chica en realidad siempre te quiso y otras tonterías y Perturado ya había tenido suficiente en el que sería uno de los momentos más épicos del asedio cuando todo el mundo estaba spameando en el chat GG no team Perturado en persona diría tranquilo yo carreo la partida el glorioso señor del hierro conectaría su mente a la base de datos del espíritu vengativo teniendo acceso a todos los datos del asedio usando chat GPT cada cifra cada movimiento el primarca se volvió un dios omnisciente que veía pasar ante sus ojos todo el frenesí del combate y ahora él estaría al mando dirigiendo las fuerzas traidoras como una mente maestra las fuerzas leales sucumbirían lentamente las propias defensas de Dorne serían aplastadas por la estrategia del señor del hierro Abaddon se percataría de algo curioso por primera vez en su vida Perturado estaba genuinamente feliz estaba dirigiendo el mayor asedio de la galaxia y se estaba alzando con la victoria finalmente estaba cumpliendo con su venganza y todo le darían corazoncito al final de la partida pero algo sucedería extremadamente confiado Oru le dijo a Perturado que Mortarion tomaría su lugar y que ahora debía enfocar sus esfuerzos en atacar otros puntos débiles del asedio así como hoy es el calvo literalmente sugirió a Mortarion que hiciese algo además de morirse Perturado estaba que no cabía en sí de la ira que sentía y el momento crítico llegaría cuando Oru sugeriría muy sutilmente y si usamos más demonios para asediar el palacio y con esta locura Perturado decidiría que ya era suficiente el señor del hierro empacaría sus cosas y se marcharía dejando el asedio a medias de todas formas ya había tenido su premio que era la venganza así que se iría felizmente con la idea de que al final del día Perturado era el mejor de todos pero como diría Jordan Peterson si aún piensas en ella es porque aún no la has superado así que después de la herejía Perturado decidiría que aún no había superado su linda relación con Dorne y quería verlo destrozado una vez más así que construiría una impenetrable fortaleza llena de trampas y trucos locos en el planeta al cual bautizaría con el original nombre de la fortaleza eterna o sea como una fortaleza normal pero eterna el señor de hierro retaría a Rod a Dorne a un épico combate para zanjar sus antiguas disputas y Dorne bueno no estaba pasando por su mejor momento deprimido y con un sentimiento de culpabilidad por no haber hecho más por el imperio durante el asedio Dorne se embarcó en una especie de cruzada de expiación donde entre el dolor y la muerte había sus errores y el reto de Perturabo eran la oportunidad perfecta cuando los puños imperiales atacarían la fortaleza eterna se desencadenaría el evento conocido como la jaula de hierro y adivina que sucedería oh si hora de matar leales estos no tenían ni idea de las trampas que les tenía preparado Perturabo aniquilándolos uno a uno mientras avanzaban por la fortaleza Dorne y los puños estaban siendo exterminados y de no ser por la llegada de Gilliman hubiesen encontrado su fin pero Perturabo ya había logrado su objetivo se había alzado con la victoria había derrotado a Borne y tras años de rivalidad había alcanzado lo que quería pero no todo pintado bien para Peter recuerda su enfrentamiento con Fulgrin años atrás bueno pues resulta que una de esas heridas lo están matando lentamente Perturabo no encontraba la forma de poder curar su mal así que tuvo que recurrir a la opción menos esperada aquella que jamás en su vida hubiese pensado arrastrarse sacrificando la semilla de 400 puños imperiales el señor del hierro ascendió a un príncipe demonio del caos indivisible sustituyendo su carne por puro metal sustituyendo su mente por algoritmos códigos y mecanismos demoníacos Perturabo ahora era un titán de hierro una verdadera máquina de guerra y la galaxia volvería a conocer su nombre justo como lo hizo durante la herejía todos volverían a temer al señor del hierro y todos volverían a contemplar su grandeza en los sucesos actuales Perturabo ha ayudado ocasionalmente a Abaddon y la legión negra en sus cruzadas tras la decimotercera cruzada negra y la formación de la gran grieta Perturabo desató mil ejércitos y los coordinó en una gran estrategia contra los mundos del imperio poco después se desató la guerra de la herrumbre y la ruina donde el saco de boxeo Mortarion se enfrentó a su hermano Perturabo y a una gran hueste de guerreros de hierro y titanes del caos Bastor el artífice nos revela que ha tenido muchos tratos con Perturabo y quién sabe puede que lo veamos más pronto de lo que creemos durante el lanzamiento de la décima edición en donde antiguos terrores regresan a la galaxia y en donde tal vez un titán de hierro vuelva a levantar su martillo ascendido un campeón del caos indivisible el regreso de Perturabo podría suponer una de las mayores amenazas a las que se ha enfrentado el imperio y es que este señor como hemos visto ha sido capaz de acarrearse él solito a la herejía ha elaborado toda clase de planes imposibles y ahora con su nuevo poder lo mejor que le puede pasar al imperio es que el nerd siga escondido pero eventualmente el titán de acero resurgirá de su fortaleza con sus legiones peleando bajo su estandarte en este momento aún con el intelecto de Gilliman aún con las fuerzas de León nadie podrá soportar el peso del martillo de Olimpia y en ese momento Perturabo demostrará por qué él y sólo él es el ser supremo en la galaxia hierro dentro hierro fuera buenos días guarajameros y guarajameras hoy es domingo de misa hoy es el día especial en el que nos reunimos como hermanos escuchamos las enseñanzas de las sagradas escrituras y le donamos en Patreon a los chicos de Arcano TV para redimir nuestros sucios pecados así que despierta la abuela ponte tu mejor traje herético porque hoy adoramos a nuestros santísimos dioses exacto los dioses del caos de todas las dimensiones pesadillescas con dioses love krasnianos y tentáculos en la historia de la ficción posiblemente no haya una realidad más terrorífica que la diformidad la tierra más allá del velo el cielo y el infierno materializados en un solo lugar donde los pensamientos más oscuros de los seres vivientes cobran forma alma y sentido hasta convertirse en auténticos dioses corne como dios de la sangre nurgle el señor de la plaga slanes creador de onlyfan y zeng tu ex novia los cuatro señores de la diformidad son poderosas entidades más allá de tu asquerosa y cochina ilimitada comprensión humana la realidad es solo su patio de juegos y el alma de los mortales su simple desayuno y como oscuros dioses de las dimensiones paralelas estos también tienen sus sirvientes profetas que han esparcido la palabra del caos por toda la galaxia y creado ocultos enteros en nombre de sus deidades no obstante los dioses del caos tienen a su propio favorito si hablando de un mesías oscuro que ha sumido a la galaxia en el fuego de la herejía uno que cambiaría warhammer 40.000 para siempre y al que la historia recordaría como el primer hereje si hablamos de lorgar aurelian el campeón del caos indivisible primarca de los portadores de la palabra y el hijo favorito del caos pocos personajes han cambiado y han dejado su huey en el lore como aureliano si te preguntas por qué el imperio se convirtió en latinoamérica espacial o por qué el emperador es un cadáver las respuestas están en este calvo diabólico de acá lorgar es el inicio de todo la mente tras los eventos que desencadenaron la herejía este pedazo de ser asqueroso miserable puerco hijo de su puta madre desgraciado caradura es el responsable de absolutamente todo este universo antaño el servidor más devoto del emperador lorgar rechazó a su padre por la oración a nuevos maestros oscuros dioses que le prometieron la iluminación que el emperador jamás le daría convirtiéndose en el mesías oscuro el santísimo papa francisco de los poderes ruidosos y el día de hoy en este domingo de misa te traemos un vídeo muy muy especial que te contará los orígenes de la mismísima herejía de Horus todo su trasfondo hoy te contaremos la historia del primer hereje el nacimiento de toda la herejía alrededor de la galaxia tiene su origen en un lugar específico gobernado por océanos infinitos de arena y la luz de un sol inmisericorde colchis era un mundo miserable en el que la esclavitud seguía estando muy de moda sin embargo los colchianos si que tenían un valioso tesoro en sus dunas y páramos sin vida ese algo era la fe el desierto del sahara espacial estaba gobernado por una extraña religión conocida como el conclave creencia religiosa de turno con profetas locos milagros y tormentos en el más allá si te portabas bien o mal en tu vida todos los habitantes de colchis eran creyentes de lo esotérico y lo oculto aboradores de extraños poderes habitantes en una dimensión más allá del reino mortal conocida como el empirio y nadie conocía mejor los secretos de la fe que la alianza tener tu propia secta con sacrificios humanos en colchis era un derecho casi constitucional pero la alianza era la iglesia suprema la madre de las madres nada se realizaba en este mundo sin la supervisión de los grandes sacerdotes del planeta había hambruna en tu ciudad crisis económica en tu país o tu chica ya no te quiere tranquilo los altos sacerdotes de la orden consultaban con los astros y orarían hasta que la miseria desaparezca y listo alabados sean los dioses pero todo rebaño tiene su oveja descarriada y ese alguien era un personaje que tendrá muchísima importancia en esta historia su nombre Corfaron un antiguo sacerdote de la alianza el cual decidía renegar de la visión cerrada de los antiguos maestros y fundar su propia secta con juegos de azar y tombo y chichonas Corfaron había tenido una revelación una visión en la que un elegido elevado sobre el rebaño ante los ojos de los dioses llegaría al mundo para traer vista a los ciegos hacer oír a los sordos y traer una nueva era a la galaxia nuestro pastor y evangélico renegado dedicaría toda su vida a encontrarlo reuniendo fieles por todas partes pasando a ser conocido como el portador de la palabra el profeta del mesías que acabaría con los sacerdotes de la antigua fe y traerían un nuevo amanecer a colchis durante uno de sus peregrinajes nuestro pastor loco llegaría a una tribu nómada a predicar la palabra de los dioses del empirio y los peligros de no donarle en su patreon mientras el portador de la palabra predicaba su discurso cruzaría camino con alguien que cambiaría su vida para siempre emergiendo de una de las caravanas de los nómadas había un niño de ojos violetas y piel dorada envuerto por un aura ajena a este mundo el muchacho había sido adoptado por una tribu semanas antes siendo solo un infante y en cuestión de solo 17 días boom ya sabía hablar jugar al culo of the land y hasta había alcanzado el tamaño de un joven de 13 años viendo la naturaleza milagrosa del muchacho sus padres adoptivos lo bautizaron con un nombre dotado por un profundo significado en la miserable tierra de colchis aquella gente lo llamaría Lorgar el llamador de la lluvia colfairon colfairon vio en él algo sobrehumano la luz de los dioses del empirio bañaban al muchacho él era su heraldo un milagro de los dioses caminando entre los mortales y ante tal visión divina el portador de la palabra perdería el conocimiento para cuando el profeta despertó el muchacho yacía a su lado quien para su sorpresa anhelaba acompañarle Lorgar sabía que su lugar no estaba entre los nómadas su origen estaba más allá de lo mortal así que él deseaba respuestas quería descubrir la verdad y sobre todo para qué estaba destinado y tal vez corfairon podría ayudarla a encontrarlas el portador de la palabra aceptaría a Lorgar como su pupilo convirtiéndose en su maestro dedicando su vida a instruirlo en los secretos de la nueva fe guiándole en el camino hacia la iluminación claro que la educación no le sale gratis corfairon era un maestro extremadamente cruel que sometería a Lorgar a incontables sufrimientos y torturas para desatar el auténtico potencial de su aprendiz el más mínimo error era castigado con el duro beso del látido pues solo las marcas en la carne hacer que la verdad dejase huella en su alma aunque para sorpresa del profeta sus rudas sesiones de castigo no parecían lastimar en lo más mínimo al muchacho Lorgar aprendería las antiguas enseñanzas de los grandes profetas colchicianos así como toda clase de artes prohibidas astromancia clarividencia invocar al mago oscuro corfairon tenía como su gran meta destruir a aquellos que en su momento lo rechazaron las alianzas y Lorgar parecía ser una herramienta perfecta para realizar su cometido los dioses no pararon de mandarle señales sobre la naturaleza divina de su alumno quien realizaría toda clase de milagros el joven era capaz de leer las almas a su alrededor él podía sentirla reconfortarlas con su palabra Lorgar podía escuchar la canción misma del universo resonando en sus oídos las arenas del tiempo soplarían y el alumno superaría al maestro volviéndose una figura mesiánica de piel dorada y con el saber de las escrituras tatuado en su rostro los propios esclavos de corfairon lo miraban con devoción como una suerte de divino salvador que había venido a acabar con su miseria los esclavos incluso se reverarían contra corfairon esperando que Lorgar los ayudase a conseguir su libertad a lo que el joven respondería de una forma bastante directa tomando una poderosa masa de guerra el acólito persiguió a cada uno de los rebeldes hasta el corazón del desierto aniquilándolos uno a uno redimiendo su herejía con sangre y salvando la vida de su padre adoptivo en el proceso corfairon lo tenía claro los ojos de los dioses estaban sobre su hijo y despojándose de su antiguo título el profeta renegado nombraría a Lorgar el nuevo portador de la palabra el salvador de Colchis Lorgar se convertiría en una máquina expendedora de milagros que sanaría a cada enfermo y desamparado que se encontró en su camino y como todo mesías cósmico Lorgar tenía una visión un dios portando una espada llamante llegaba a Colchis y con su descenso la mentira y la apostasía desaparecería del mundo trayendo una nueva era de luz y prosperidad la verdad suprema Lorgar había descubierto esa verdad la antigua fe de Colchis era falsa no habían cuatro dioses sino uno solo un principio único y primigenio que contenía la esperanza y la verdad en su interior Lorgar no podía explicarlo pero sabía que era real su llegada era inminente y él prepararía el mundo para la nueva era se asomaba en el horizonte y eso solo podía significar una cosa si tiempos de cruzadas locas Lorgar liberaría a los esclavos acabaría con las injusticias y predicaría la verdad de su nuevo dios el único y verdadero en todo el cosmos el men crearía un maldito culto con millones y millones de seguidores los creyentes bautizarían a su mesías con un poderoso nombre el urisen sabio entre los sabios la alianza comenzaría a preocuparse y nombraría a este profeta rebelde hereje y enemigo de la fe aunque no sería la primera vez que le sucedería tranquilo en solo 6 años la capital de Kolchis Baradesh y sede de la alianza tenía a sus puertas miles y miles de evangélicos locos asediando la capital la fuerza de la antigua fe era poderosa pero los fieles del portador de la palabra le superaban por millones Lorgar se alzaba entre la multitud envuelto en un aura dorada guiando a los creyentes a tomar la ciudad sagrada como último recurso los sacerdotes usarían un arma de la vieja noche que enviaría una tormenta de energía contra el urisen y como si fuera sacado de una visión bíblica Lorgar partiría la tormenta en dos la resistencia era inútil y pronto Kolchis sería liberada de la antigua fe instaurando la adoración al nuevo dios de la visión de Lorgar visión que pronto se haría realidad su gran dios era real y tenía una sensual melena y power metal sonando de fondo el emperador de la humanidad llegaría a Kolchis junto a Magnus el Rojo y Lorgar los reconocería al instante como la figura de sus visiones su dios el ideal supremo del universo la verdad absoluta hecha carne el emperador ni siquiera le hizo falta dar una charla épica sobre la gran cruzada y todo eso de cómo se hacen los bebés primarca Lorgar le prometería servir a su dios y padre hasta el fin de los tiempos con una sonrisa en su rostro el señor de la humanidad celebraría el reencuentro con su amado hijo pero le pondría una regla fundamental si no quería que tuviese un desafortunado accidente que lo borrara del canon nunca bajo ningún concepto jamás de los jamases por el amor de la virgencita lo adorase como un dios la verdad imperial consistía en rechazar la superstición y abrazar la lógica la religión solo traía desgracia a la humanidad por lo que en el gran sueño del emperador no había cabida para tales creencias Lorgar aparentemente aceptaría no obstante cruzaría sus dedos mientras nadie estaba mirando el mesías cósmico tenía otros planes y su historia de herejías y apostasía no hacía nada más que comenzar los vientos de la guerra soplarían sobre la galaxia y la gran cruzada para reunificar la humanidad daría inicio Lorgar se convertiría en uno de los generales de su dios y padre él sería el sagrado paradín de la nueva fe su más humilde siervo y profeta por supuesto el Iurisen no estaba solo en su objetivo el emperador le daría el mando de la decimoséptima legión los heraldos del imperio que como es costumbre cuando llega a su primarca Lorgar les haría unos cuantos retoques estéticos un poco de fanatismo religioso por acá pósteres del emperador por todas partes y listo ahora serían los portadores de la palabra los guerreros santos del dios emperador la era dorada la humanidad se acercaba y con la fe como su credo ellos traerían la luz del rey de reyes a esta galaxia y vaya si se tomaron esto muy en serio guiados por la fe de su dios y padre Lorgar y su legión eran auténticos caballeros templarios futuristas que cazaban toda forma de herejía alrededor de la galaxia purgando a los blafemos quemando fact fiction sin puros destruyendo todo lo que no oliera al emperador los portadores de la palabra se convirtieron en los testigos de Jehová del imperio ellos tocaban la puerta a tu casa en plan hola has oído hablar de nuestro señor emperador si lo dejabas entrar pues todo bien te tomaban el café el domingo por la mañana si no pues más que probablemente introdujeran una espada sierra en tus intestinos Lorgar sumiría mundos enteros en la adoración de su dios levantaría monumentos en honor a su gloria él daría cuantas misas fuesen necesarias para que cada uno en la galaxia conociese la perfección de la única divinidad que valía la pena adorar alabado sea el dios emperador y si solo por esta información creías que Lorgar aureliano era un fanático religioso pues felicidades acertaste ahora eres el Warhammer 40k sin embargo resulta que nuestro pastor evangélico también podía ser un muy buen tipo además de ser idéntico físicamente al emperador el primarca representaba un aspecto muy especial de su divino padre la esperanza así como hoy es en la era adorada de la humanidad el aureliano era un ser de luz quien con su don para leer las almas podía vaciar cualquier conflicto a su alrededor usando únicamente su palabra se decía que junto con el mismísimo Sanguinius Lorgar era de los primarcas que mejor encarnaba la divinidad del emperador el aureliano parecía no tener una sola pizca de orgullo o corrupción en su corazón casi pareciese que estuviese hecho de malvaviscos y algodón de azúcar sin embargo el aureliano arrastraba consigo una oscura marca un estigma que lo diferenciaba del resto de sus hermanos primarcas su propia debilidad según sus palabras él no había nacido para seguir la senda del guerrero la vida lo había encaminado para ser un erudito y nada más que eso mientras que el resto de sus hermanos traían gloria a su padre con conquistas imposibles en mundos distantes Lorgar era un hombre débil tanto en cuerpo como en mente que detestaba tener que derramar sangre cuando su lugar estaba en los templos y las abadías que él mismo había construido sus propios hermanos lo rechazaban muchos lo tenían como un enclenque una deshonra para el legado de su padre y Lorgar lo sabía como no era el más fuerte ni el más brillante el Urizen se aferraba a su única fortaleza el gran tesoro que nadie podía arrebatarle su fe y esta no era para nada bien vista por el imperio si hay algo en esta vida que detestaba el señor de la humanidad además de tu historial de google era la religión ante sus ojos los actos de Lorgar eran sencillamente despreciables y en más de una docena de ocasiones le advertiría que por todos los medios abandonase su tonta adoración pero mira tú estas advertencias tendrían el efecto contrario mientras más regañaba a Lorgar más se empeñaba en adorar al emperador como un dios el primarca lo explicaba de la siguiente manera si un individuo siembra cien mil mundos con sus hijos e hijas y les concede el dominio de su propia galaxia y un individuo guía un millón de naves entre las estrellas infinitas con un solo pensamiento por favor explicadme si sois capaces y ese individuo no es ni más ni menos que un dios la fe de Urizen era tan férrea que llevaría a escribir un libro para reafirmar sus creencias y darle a conocer al mundo lo genial que era su dios emperador un tomo cuyas páginas cambiarían el curso mismo del imperio muchos milenios después su nombre era el Lectio Divinitatus la biblia oficial del culto del emperador estabas cansado de oír las mismas historias de los tipos caminando por encima del agua te parecen aburridas las historias de dioses transformándose en palomas para hacer el delicioso pues el Lectio Divinitatus te contaría los beneficios de ser un fiel servidor del imperio todo de la mano del reconocido autor Lorgar Aureliano disponible en todas las tiendas imperiales desde el milenio 30.000 y como imaginarás el señor de la humanidad decidió que esta sería la última falta de Lorgar reuniendo una fuerza compuesta por ultramarines liderados por el primarca Gilliman Abertus Custodes y hasta el mismísimo Malkador el Sigilita el emperador mandaría un mensaje muy claro y directo a Lorgar de todas las herejías que había creado la fe ciega de sus hijos no había ninguna otra que superase en magnitud al planeta Kur sobre todo su capital Monarquia este mundo era un monumento vivo en la gloria del emperador donde sus habitantes rendían una fe fanática a este el emperador quería reducir esta blasfemia a cenizas dejando claro a Lorgar de una vez y para siempre las consecuencias de su adoración luego de evacuar a casi todos sus habitantes salvo unos pocos quienes decidieron morir junto a su ciudad las fuerzas imperiales destruyeron la capital en una tormenta de fuego y ruina todo cuanto alguna vez fue monarquia la amada ciudad de Lorgar un monumento perfecto a la fe había caído esparciendo sus cenizas en el caos y la respuesta no se haría esperar Lorgar y sus portadores marcharían hacia el planeta recibiendo una llamada de auxilio para cuando pisaron lo que alguna vez fue su mayor tesoro ya era demasiado tarde la ciudad sagrada había sido ultrajada la furia se adueño de Lurisen quien se abalanzaría contra Malkador casi matándolo en el acto mientras que Giriman lo miraba con una tranquilidad impasible con el desprecio y la lástima reflejándose en sus ojos el portador de la palabra no podía aceptarlo gritaba con toda y cada una de sus fuerzas exigía respuestas aquello no quedaría impune él los haría responder ante su padre ante tal crimen y su juicio divino los castigaría a todos por semejante blasfemia sería entonces que Malkador les revelaría la oscura verdad sobre quien había dado la orden el juicio de Lorgar se siguió nublando por la cólera y el dolor hasta que una luz un fuego divino envolvería todo su planeta de aquel resplandor que cegaba la vista de todos aquellos que veían emerger un ser una figura hecha de la más supremia gloria y poder el esperador había llegado monarquia y ante la mirada asombrada de los presentes una sola orden saldría de sus labios incapaces de controlar sus movimientos Lorgar y sus portadores de la palabra cien mil astartes en total se arrodillaron en las cenizas de aquel mundo en la humillación más grande que jamás sufriría en toda su historia el Urisen intentó hablar con su padre justificando que cada uno de sus actos había sido en su honor la fe era el pilar de la humanidad él solo estaba haciendo aquello para lo que había nacido argumentaba que el emperador era un dios que solo tenía que admitirlo y con palabras llenas de poder y verdad el emperador daría su sentencia a Lorgar de entre todas las legiones ninguna le había traído más vergüenza que los portadores de la palabra eran soldados incompetentes y débiles que demoraban meses enteros en conquistar un sencillo planeta solo para llenarlo de ofrendas y falsos ídolos todos sus esfuerzos todos sus sacrificios no habían valido para nada más que para alimentar un viejo mal la fe mientras todos los demás primarcas habían cosechado éxitos Lorgar era el único que le había fallado y como le diría el señor de la humanidad Libra guerras tal y como fuiste creado para librarlas sirve al imperio pues para eso naciste recuerda la lección que has aprendido de hoy estás de rodillas en las ruinas que se encuentran al final de un camino de falsedades que esto sea el renacimiento de tu legión y tras estas palabras la luz que envolvería al mundo desapareció y solo quedó silencio un mundo en ruinas y un alma rota perdida en el vacío Eliurisen había perdido su propósito toda su vida giraba alrededor de la fe cada paso que había dado en este mundo estaba encaminado a servir la hacienda del creyente él no era un guerrero tampoco era un general lo único que tenía era su palabra y ahora su dios su padre se la había arrebatado para que nadie más pudiese escucharla toda la obra de su vida era solo una vil mentira un monumento a la nada ahora todo carecía de sentido ahora solo era un triste hombre sumergido en un profundo abismo toda la luz de su vida desapareció hasta que repentinamente una nueva comenzó a brillar ¿Recuerdas a Corfairon el mejor papá del mundo? bueno pues Lorgar lo convirtió en un falso astarte básicamente un marina espacial a medias quien se convertiría en la mano derecha del primarca su hombre de confianza su consejero y padre pero había algo que Eliurisen desconocía junto con el capellán Erebus Corfairon adoraban en secreto a los dioses del caos quienes lo usaban como un emisario y le habían dado una tarea corromper a Lorgar arrastrarlo hacia la adoración de poderes ruinosos y cumplir una antigua profecía que traería el fin de los tiempos coincidos y ahora era el momento perfecto envenenando su mente con dudas miedos y blasfemias Corfairon y Erebus sembrarían la semilla de la herejilla en el corazón del primarca el emperador le había despreciado solo era un tirano que no veía su auténtico potencial ellos debían de buscar una nueva fe una creencia que realmente valiera la pena adorar una que le diera un nuevo significado a sus vidas la respuesta a eso era un peregrinaje viajar a la frontera de la realidad y lo imposible si había algún dios ellos lo encontrarían después de todo la fe era el pilar de nuestra especie sin ella no somos absolutamente nada Lorgar viajaría hasta donde fuese para encontrar sus respuestas si nada ni nadie se lo impediría pero antes de embarcarse en la peor idea de la historia de Warhammer 40.000 Lorgar viajó a su planeta natal en Colchis donde se reuniría con el más amado de todos sus hermanos Magnus el Rojo el único que realmente lo apreciaba y amaba de todos su relación con el Ciclope Rojo era muy especial desde su descubrimiento en Colchis la conexión sería instantánea ambos eran eruditos sabios que acababan compartir sus dudas sobre el universo Magnus era su confidente su amigo y sobre todo su hermano Lorgar le comentó sobre su búsqueda y Magnus quien conocía perfectamente los peligros de mirar en los oscuros rincones de la diformidad que bajo ningún concepto viajase a aquellos lugares por su bien y el de su legión pero Lorgar estaba desesperado él necesitaba confirmar que todavía había un propósito en su vida Magnus hizo todo lo posible por convencerle pero todo no sería suficiente Lorgar Lorgar haría la peregrinación encontraría la nueva gran fe y él sería su sacerdote pero como le advertiría su hermano si no cambiaba de rumbo al final sólo encontraría una cosa entre las estrellas y esa cosa era sufrimiento El Iurisen comenzaría entonces sus magníficas vacaciones con los dioses lo hecrasnianos y horror cósmico pero no estaba solo el emperador había dejado a cinco miembros del Adeptus Custodes para vigilarlo en caso de que intentara algo raro pero Lorgar enmascararía muy bien sus intenciones tras preguntarle al Google Maps algunos puntos turísticos para encontrar respuestas existenciales éste le recomendaría que viajara a los límites del espacio real conocido el Primarket y sus portadores emprenderían un largo peregrinaje hacia el sistema de Cadia ubicado en los límites entre la realidad y el imperio el sistema era bañado por la luz de una colosal tormenta difforme una gran falla en la realidad cuyo nombre te resultará muy muy familiar pues mucho tiempo después los mortales lo conocerían como el ojo del terror y exactamente a partir de este punto las cosas comenzarían a ponerse muy feas los astrópatas advirtieron a Lorgar que escuchaban voces desde la tormenta ecos que lo llamaban desde la oscuridad cualquier persona cuerda hubiese puesto marcha atrás corriendo Lorgar sin embargo quedaría hechizado por estas voces ordenando desembarcar en uno de los planetas del sistema mientras exploraban esta extraña tierra en vete tú a saber dónde descubrirían que de hecho no estaban solos miles y miles de salvajes saldrían de la nada y correrían al encuentro de sus viajeros y para sorpresa de estos aunque estuviesen vestidos con pieles humanas y no tuviesen cara de muchos amigos los bárbaros no venían con hostilidad aunque había un detalle muy extraño en estos más allá de usar la piel de su abuelo como sombrero los ojos de los bárbaros eran violetas orbes fantasmales que reflejaban la luz misma del ojo del terror algo que en el menor de los casos no daba muy buena espina a los viajeros la hueste de salvajes estaba liderada por una sacerdotisa que se hacía llamar a sí misma esta le daría la bienvenida revelándole al portador de la palabra que su llegada había sido profetizada hace muchos muchos años atrás la bruja sabía que sus pasos le habían conducido al borde de la realidad en búsqueda de respuestas y ella se las daría el portador de la palabra acompañaría a la sacerdotisa y su tribu a una cueva y en su interior descubriría visiones un poco perturbadoras en la extraña formación megalítica habían grabados dibujos que representaban miles de escenas y clope roja en una torre hablando con un predicador un diosa rodeado en un mundo de ceniza todos ecos del pasado presente y futuro pero lo peor estaba por venir una vez llegaron al corazón de la cueva daría comienzo a un ritual con el frenesí a tambores resonando en la distancia y los cánticos oscuros de miles de sacerdotes se desencadenaría en una oscura ceremonia en la que la sacerdotisa comenzaría a danzar mientras que descentes de salvajes se sacrificaban a sí mismos a oscuras deidades ante la mirada fría del ojo del terror uno de los custodes intentaría detener esta atrocidad y en especial a Lorgar por permitir una barbarie como esa mas el portador quería respuestas y no permitiría que un perro como él interfiriese en sus objetivos entre gritos y cánticos el custode sería despedazado por los portadores de la palabra y con su sangre el ritual sería completado la sacerdotisa comenzaría a sufrir una transformación su carne se retorció hasta darle la forma a una bestia retorcida una aberración de más allá del pelo esta se había esfumado y ahora solo quedaba un demonio Igeter la ascendida quien revelaría la verdad ante los ojos estupefactos de Lorgar el demonio le habló sobre la verdad primordial la existencia de los cuatro grandes dioses del caos y como estos habían elegido a Lorgar para ser su heraldo supremo desde muy pequeños las energías diformes se colaron por una cápsula durante la caída de Colchis bañándose con su luz él estaba marcado por los grandes poderes los auténticos dioses del mundo y todo lo que muera más allá de éste el emperador solo era un farsante un mentiroso que renegaba de la fe porque a su vez había robado los poderes de las divinidades para sus propios fines un padre que le mentía a sus hijos y que los usaba como meras herramientas para luego desecharlas una vez cumpliesen su propósito Igeter le mostraría las visiones del pasado más distante hasta el más lejano futuro la caída de los Aldari un cadáver sentado sobre un trono gritando al infinito las grandes verdades y secretos del universo pasaron ante sus ojos una en la que la humanidad abrazaba a los auténticos dioses y vivían en una perfecta armonía del caos Lorgar había venido en búsqueda de nuevos dioses y éstos le daban la bienvenida el emperador debía caer la nueva palabra debía recorrer la galaxia para que la humanidad alcanzase la verdad suprema y Lorgar sería su portador El Iurizen había sido iluminado finalmente éste se sentía amado había encontrado su lugar en el gran orden de las cosas y con una palabra Lorgar selló su destino poniéndose al servicio de sus nuevos maestros él sería su profeta el mesías oscuro aquel que sembraría la semilla de la herejía por toda la galaxia y traería la nueva era El Iurizen se convirtió en ese momento en el primer hereje tras un bonito encuentro con las verdades del más allá el primal que ha decidido viajar al ojo del terror y conversar con sus nuevos dioses mientras echaban unas cervecitas sin embargo el dios corne no estaba muy convencido con este nuevo profeta por lo que decidió probarle a ver si cumplía con los requisitos y el dios de la sangre enviaría uno de sus devoradores de almas con nombre de banda de black metal Angra Lorgar se enfrentaría cara a cara con el demonio y tras un brutal combate el Aureliano se alzaría con la victoria mientras el mesías oscuro viajaba por la diformidad cruzaría sus caminos con el demonio favorito de Senj Kairos teje destino quien le mostraría un sinnúmero de visiones que le explotaría la cabeza al Aureliano y una vez su cordura se quedó en la paperera de reciclaje de la diformidad Lorgar regresó al reino material listo para cumplir su misión en secreto el Aureliano haría toda clase de maquinaciones para sembrar la semilla de la herejía pero la galaxia no desciende al caos sola así como así con la ayuda de su querido capellán Erebus alias el ser más odiado de este universo Lorgar conseguiría esparcir su veneno sobre todo el imperio sembrando el descontento la rebeldía y la duda en miles y miles de corazones sobre todo en el de una persona en especial una pieza clave para los planes de los dioses el mismísimo señor de la guerra tras un oscuro ritual en la luna de Davin Lorgar y Erebus lograrían su cometido el hijo favorito del emperador el gran comandante de la gran cruzada había sido corrompido por el caos los fuegos de energía ardían por todo el imperio y la mayor guerra que jamás había visto el imperio estaba a punto de comenzar en los sucesos de Ysvan V Lorgar revelaría su traición y en medio del combate aniquilaría las fuerzas leales del imperio quienes creían que estaban de su bando la peor parte se la llevaría la guardia del cuervo a quienes los portadores de la palabra aniquilarían hasta arte por hasta arte en medio del caos Lorgar contempló las consecuencias de sus actos el hermano luchó contra hermanos sueños rotos y sobre todo sufrimiento curiosamente al ver a sus hermanos luchar Lorgar no sintió satisfacción sino un sentimiento más amargo pero ya era demasiado tarde para echarse para atrás así que el portador de la palabra contempló melancólico el sangriento espectáculo que se desplegaba ante sus ojos hasta que vio algo terrorífico una sombra se posó sobre los portadores de la palabra mientras masacraban a la guardia del cuervo un espectro cuyas alas ocultaban la luz del sol y como un ángel de la muerte el primarca Corvus Korax descendió sobre la decimoséptima legión desencadenando una auténtica matanza el rey cuervo se había convertido en una furia encarnada él solo se enfrentaría a los traidores para comprarle el tiempo suficiente a sus hijos para escapar de la masacre Lorgar vio en la distancia como sus hijos morían ante la guerra del cuervo Corfiron le advirtió que no se desviara de su objetivo principal de lo contrario Corvus lo destrozaría pero Lorgar no se lo pensó dos veces había hecho muchas cosas malas en su vida era un traidor un hereje pero no abandonaría a sus hijos él los había llevado hasta ese punto y él los salvaría Lorgar corrió en búsqueda de su hermano y en el camino la ira desbloqueó todo su poder psíquico una tormenta de energía lo envolvió y con una masa de guerra y laminarium Lorgar se convirtió en un paladín oscuro que se abalanzó sobre Corvus con una furia divina el aureliano perió contra el cuervo pero pronto se daría cuenta de su error Corvus era más rápido más hábil más letal el cuervo lo agarraría por el cuello y con todas sus fuerzas Lorgar intentó librarse de su brazo pero sería demasiado tarde las guerras de Corvus comenzaron a abrirse paso por su carne partiéndolo en dos la luz fue escapándose de los ojos de Lorgar cada momento de su vida pasó ante él el encuentro con el emperador la destrucción de monarquia y al final solo alcanzaría a pedirle a su hermano que acabase con él de una vez y para siempre el cuervo se lanzaría para darle el golpe final pero otras guerras tendrían su golpe Corrad Cor se interpuso entre Corvus y Lorgar obligando al cuervo a retirarse salvando el pellejo del Yurisen no sin antes escupirle en la cara y decirle que era lo más lamentable y vergonzoso que había visto nunca pero ahí la vida sigue solo recuerda que la próxima vez que un emo casi te parte por la mitad debes traer curitas pero dejando los chistes de dudosa calidad tras los eventos de Eastman 5 Lorgar exijó a Horus atacar el sistema de ultramar el motivo simple vengarse de Gilliman por la destrucción de monarquia tantos años atrás y como narramos en el video de Angron Lorgar cumpliría su objetivo incluso se enfrentaría al mismísimo Gilliman y ofrendaría a Corne el alma de su hermano Angron mejor no preguntes cómo salió todo una vez concluida las cruzadas sombrías Lorgar seguiría spameando promos de los dioses del caos en el servidor de Discord del Imperio mas había algo que le incomodaba de sobremanera y ese algo era Horus el supuesto campeón de los dioses del caos comenzó a volverse un ser volátil que poco a poco se desviaría de los objetivos de los poderes ruinosos y comenzaría a seguir su propia agenda bueno a ver la verdad es que Lorgar estaba un poco celoso del señor de la guerra después de todo quién mejor que el portador de la palabra para liderar la herejía el aureriano elaboraría un plan para derrocar a Horus y convertirse en el nuevo señor de los dioses del caos pero primero necesitaba una ayudita viajando desde la teraraña junto con el portador de la palabra Sardulaiac el dúo dinámico llegaría hasta el mismísimo palacio de Slaanesh aquí encontrarían a Fulgrim ascendido a príncipe demonio haciendo cosas que desgraciadamente no podemos mencionar en este video si no queremos que YouTube lo mande a la diformidad usando el nombre secreto de Fulgrim Sardulaiac controlaría el trapito para usarlo en su conspiración para su regreso Lorgar descubrió que era el momento perfecto Horus había sido hirido durante el combate contra Lemanrash y no estaba en el zenith de todo su poder era el instante que necesitaba a Lorgar pero la situación daría un giro inesperado Horus había enterado de esta traición a tiempo y uno de sus soldados el marine Marogus usaría su vida para devolverle la fuerza vital al señor de la guerra y por si las cosas no podían ponerse aún peor el lagado de Lorgar terminaría traicionándole y liberando a Fulgrim de su control el mismísimo señor de la guerra se acercaría al portador de la palabra y le daría la paliza de su vida cuando Lorgar no era más que un masijo de carne sanguinoliento Horus le ordenó que no se levantase y peleara Heliorisen se negaría con el fin de salvar su pellejo y como último acto de humillación Horus le ordenó que se marchara y que nunca jamás se volvieran a cruzar los caminos porque de lo contrario él mismo lo mataría con sus propias manos Lorgar se retiró a la oscuridad donde no sería visto ante sus ojos la herejía estaba condenada la debilidad de Horus traería la desgracia a todos y adivina que Heliorisen tenía razón la locura de Horus su orgullo y la incompetencia del resto de sus hermanos había destruido el sueño de Lorgar el imperio había sobrevivido un día más pero ese no era el fin de las maquinaciones de Heliorisen gracias a todos sus servicios prestados al caos los dioses lo recompensarían con el mejor regalo el que podía aspirar un sirviente de los poderes ruinosos la demonicidad los cuatro dioses bañaron con su luz a Lorgar y lo ascendieron a una nueva y poderosa forma el predicador había desaparecido y en cambio ahora solo quedaba un campeón del caos indivisible un todopoderoso ente del empirio que esparciría la palabra de su maestro por toda la existencia nuestro pastor evangélico loco siguió realizando misas todos los domingos en el ojo del terror durante diez mil años hasta que un día recibiría la visita de un conocido una tormenta de cuervos asoló el planeta de Lorgar mientras la oscuridad devoraba todo rastro de luz Heliorisen buscó desesperadamente el origen de todo ese caos pero antes de hacerlo este algo lo encontraría él un cuervo demoníaco de colosal alas negras llegó hasta donde Lorgar el poder de la diformidad lo bañaba mas no era un demonio era algo más era el mismísimo empirio encarnado y su auténtica identidad se revelaría a Lorgar aquella diforme cosa era el mismísimo corbus corax cuya ira lo había transformado en una monstruosidad pero de las que moran en los más oscuros rincones del ojo del terror y había venido por una sola y sencilla razón la venganza Lorgar miraría incrédulo aquella cosa que alguna vez fue su hermano y con mil voces gritando al mismo tiempo este le respondería yo soy el que siempre he sido soy la venganza encarnada soy la justicia deliberada este lugar más allá del velo ha revelado todo lo que somos en realidad detrás de este disfraz de humanidad que nuestro padre nos creó nosotros somos la diformidad he jurado destruir todas las manchas del caos sobre la galaxia y tú serás el primer hermano caído que perecerá ante mis garras el cuerpo y el mesías oscuro se enfrentarían pero ni aun siendo un príncipe demonio ascendido por el caos Lorgar podría ser de frente a Corbus el portador de la palabra se vio obligado a huir a través de un portal pero era demasiado tarde no importa cuánto corriera o cuánto se escondiese de Corbus este ya tenía su esencia y desde ese día lo cazaría por toda la galaxia a día de hoy el paradero actual de Lorgar es desconocido aparentemente con la apertura de la cicatriz maledicton el Iurisen hizo de sus cositas pero no estamos muy claro de cuáles son sus verdaderas motivaciones Lorgar esperaba su momento para emerger de las sombras y el día que finalmente veamos su regreso la galaxia va a volver de entre los fuegos de la herejía sin embargo hay una dura verdad que incluso el actual Lord Comandante del Imperio Guilliman conoce Lorgar ya ha ganado durante los tiempos de la herejía el Iurisen ordenó quemar todos los textos referentes al emperador pero su ópera magna en Lectio Divinitatus fue rescatado por manos humanas decenas de pequeños cultos al emperador surgieron por toda la galaxia adorando en secreto al señor de la humanidad como el templo del salvador emperador hasta que con el paso de los milenios estos se fusionarían con una única fe la religión más grande de toda la galaxia la eclesiarquía como si de una cruel broma se tratase el sueño del emperador se convirtió en todo en cuanto el emperador luchó por destruirlo una humanidad gobernada por la ignorancia que rinde culto a un falso dios el Aureliano después de todo triunfó sumió la galaxia en el caos cambió el curso del destino y destruyó el sueño de quienes alguna vez fue su padre el hombre que negó alguna vez ser una divinidad que castigó a aquellos que se atreviesen a adorarle ahora es un cadáver gritando al vacío del infinito por toda la eternidad mientras dioses oscuros ríen en las sombras de los tiempos que pasaría si mezclas un poquito de genes superhumanos poderes de la diformidad y total ausencia de figura paterna bueno pues de toda esa mezcla de elementos heterogéneos bombásticos y otras palabras que aprendí ayer en el diccionario nacería un sensual épico y todopoderoso primarca heraldos de la voluntad del emperador amantes de la paz siiii claro todos aman a los primarcas los hay emos furries jugadores de lore primarcas los hay y como fallos tiene el comunismo cada uno encarnando una virtud del emperador un rasgo de su figura divina y es aquí que cada primarca sea tan diferente del uno del otro Robotequilman por ejemplo refleja la mente analítica y estratégica del emperador mientras que por otro lado le manrash sus deseos furries reprimidos pero de entre todos los primarcas hay uno particularmente importante y que encarna tal vez el rasgo más majestuoso del emperador ante los ojos de nosotros los simples mortales y ese es el primarca fulgrin primarca de la tercera legión de todos los hijos del emperador es el más hermoso y sensual es carismático encantador y majestuoso fulgrin es considerado el más espléndido y glorioso de todos los primarcas o sea es un papucho su cara parece tallada por los mismos ángeles mmm que suerte fulgrin al cual apodaremos cariñosamente como el maluma espacial encarnaba la gloria del emperador su majestuosidad y su faceta más sensible dada a las artes y la cultura pero en especial este primarca representa su perfección fulgrin era un primarca muy muy especial pues su versión del sueño del emperador era algo muy distinta a la del resto de sus hermanos mientras que angron solo quería hacer manualidades con los cranes de sus enemigos fulgrin quería esparcir la gloria del emperador por toda la galaxia la cultura el arte todos debían conocer el esplendor del imperio fulgrin quería en un mundo perfecto un mundo rebosado de paz y un poco de narcisismo espera este no se parece un poco a dios mio aun así por lindo kawaii de su ne que se vea fulgrin su historia es tal vez una de las más trágicas de todo warhammer 40.000 y sería su noble búsqueda de la perfección lo que provocaría su propia caída del caos pero ya llegaremos a eso primero pensemos por donde se originó todo específicamente en el glorioso proyecto primarca explicar que es el proyecto primarca es simple imagina que un día te da por conquistar toda la galaxia y reunificar a toda la humanidad en un glorioso imperio galáctico como logras esto pues sencillo creando 20 clones superhumanos de ti mismo para ayudarte en tu tarea y bueno pues exactamente eso hizo el emperador pero en las fases finales del proyecto los dioses del caos robaron a los bebés y los dispersaron por todos los rincones distantes de la galaxia si viste nuestro video guilliman sabrás que algunos bebés primarcas tuvieron más suerte que otros ¿no? bueno pues full green no fue de esos el malum espacial cayó en Shemos un desolado y sombrío planeta minero abrigado bajo la débil luz de una estrella binaria y recubriendo por una nebulosa de polvo sus habitantes humanos supervivientes de la era oscura de la tecnología subsistían extrayendo los recursos minerales del planeta y vendiéndolos a comerciantes galácticos por lo que en resumen si vivías ahí estabas condenado a pasar el resto de tus días trabajando en una mina pero un día la historia de Shemos cambiaría para siempre cuando del espacio caería una extraña cápsula la cual miembro de la policía del planeta encontraría mientras patrullaba allí allí descubrirían que la cápsula contenía un hermoso malum espacial que hipnotizaba con su esplendor y belleza y nuevamente siguiendo la ley de los bebés caídos del espacio de la ficción uno de los policías lo adoptaría bautizándolo con el nombre de un antiguo dios del planeta Fulgrim nombre que tiene su raíz en la palabra del latín Fulgur cuyo significado es Fulgor aquel que brilla el tiempo pasaría y al ser un primarca el malum espacial crecería a una velocidad sobrehumana tanto física como intelectualmente para cuando éste tenía la edad promedio de un habitante de Chemo para coger un pico y ponerse a extraer minerales 24-7 con un salario miserable era como vivir en Cuba no? Fulgrim se dio cuenta de que pasar toda su vida en una mina no era lo suyo así que usando su intelecto superhumano Fulgrim se pondría a la cabeza de la producción reformaría la vieja tecnología del planeta crearía nuevas técnicas de extracción y elevaría la producción a niveles imposibles llegando a convertir a Chemo en una superpotencia un mundo lleno de color música y arte en resumen adiós Chemo versión latinoamérica hola Chemo versión primer mundo y justo en el momento de mayor esplendor de Chemo miles de naves con el emblema del águila bicéfala imperial poblaron los cielos del planeta símbolos que por alguna razón resultaron demasiado familiares a Fulgrim de las naves descenderían unos gloriosos guerreros vistiendo armaduras doradas y liderando a estos se erguía orgulloso un gigante empuñando una espada en llamas y envuelto en una luz pura y majestuosa al contemplar aquella versión de gloria aquel ideal tan perfecto de civilización progreso y cultura Fulgrim se quedaría anonadado el emperador revelaría al primarca su auténtica naturaleza orígenes y sobre todo su gran sueño la gran cruzada que conquistaría la galaxia y reunificaría a la humanidad en un glorioso imperio nunca antes visto Fulgrim conmovido se arrodillaría y juraría eterna lealtad al emperador por los siglos de los siglos bueno, más o menos pero ya llegaremos a eso Fulgrim se convertiría entonces en el primarca de la tercera legión un par de marines tomó rientos y matados que no superaban los 200 efectivos por un error relacionado con la semilla genética de su primarca pero el madume espacial no se dejaría amedrentar y daría un épico discurso a los cuatro tipos que tenía bajo su mando discurso que emocionaría tanto al propio emperador que entregaría a Fulgrim su propio símbolo el águila bicéfala volviéndolo la única legión en tener tal honor bautizando esto como los hijos del emperador durante la gran cruzada la tercera legión multiplicó sus números a cantidades imposibles y también se volverían algo así como los chicos cool de la clase después de todo ninguna otra legión tenía tales honores como ellos por lo que digamos que se les subió un poco la fama a la cabeza tanto que se obsesionarían con seguir el modelo de perfección esplendor y gloria del emperador el mismo Fulgrim estaba inmerso en una búsqueda personal por igualar la figura de su padre y si te preguntas que hicieron estos chicos en la gran cruzada pues irse de fiesta como hemos mencionado Fulgrim ahora el arte y la cultura y de hecho muchos primarcas criticaban a Fulgrim por muchas veces estar más interesado en la cultura y civilización que en la propia conquista pero a Fulgrim esto no le importaba y seguía yéndose a ver el cascanueces por cuarta vez aquí viene aquí viene hachas demonio masacre y carnicería porque llamarlas Shirley y Melissa no es muy Warhammer no obstante un día todo cambiaría para Fulgrim y su legión en un momento crucial en la conquista del planeta Laerean habitado por unos extraños seres serpentinos Fulgrim se adentraría en las entrañas de un extraño templo bañado por un aura misteriosa y sobrenatural en cuyo centro descansaba una espada de acabado exquisito y de una belleza y poderes inigualables y violando la regla número 35 de la ficción de no tomar espadas malditas en templos demoníacos Fulgrim la tomaría pero oh sorpresa la espada contenía el espíritu de un demonio de Slaanesh que corrompería poco a poco a Fulgrim susurrando en lo más profundo de su conciencia envenenando sus pensamientos y sembrando la semilla de la duda en su primarca sentando las bases de su futura caída pero sería el primarca Horus ya convertido a la causa del caos quien corrompería finalmente a Fulgrim haciéndole ver su sencilla y triste verdad el emperador no era perfecto sus ideales eran falsos su sueño era solo una ilusión y todo por lo que habían luchado no era más que una triste farsa sin eco en los salones de la eternidad el corazón de Fulgrim se llenó de tristeza si el emperador no era perfecto toda su búsqueda toda su cruzada y toda su existencia carecía entonces de ese sentido que buscaba fue entonces que Horus le hizo ver que su tan anhelada perfección no se encontraba en simples hombres con complejo de dios sino en algo más los poderes del caos los auténticos dioses de la realidad y los que se encuentran más allá de esta Fulgrim pues se uniría a Horus poniéndose también al servicio de Slaanesh dios del placer el éxtasis y el Omnifang pronto Fulgrim y toda su legión se convertirían en demonios depravados entregados al placer y la perversión mientras que muchos primarcas traidores y sus legiones permanecerían casi idénticos en su transición al caos los hijos del emperador ahora eran irreconocibles durante toda la herejía su acto más diabólico sería la masacre de Ysvan V donde las legiones de los salamandras la guardia de los cuervos y los manos de hierro se enfrentarían a los hijos del emperador la batalla tomaría proporciones épicas pero por momentos los leales impondrían a Fulgrim y los traidores entonces las legiones de los amos de la noche los guerreros de hierro y más legiones supuestamente leales traicionarían a sus hermanos Fulgrim se enfrentaría en persona a los primarcas más queridos por él Ferrummanus primarca de las manos de hierro tras una batalla épica Fulgrim terminaría dándole fin a la vida de estos pero por muchos instantes como si despertase de un largo sueño este contempló lo que había hecho miró en lo que se había convertido su legión y entonces roto en mente y espíritu Fulgrim lloró y deseó desde lo más profundo su alma acabar con su dolor entonces el demonio que reposaba en su espada le susurró una última vez si le permitiera entrar del todo el dolor acabaría todos sus pecados serían y Fulgrim aceptó en instantes el demonio tomaría el control total del cuerpo de Fulgrim pero este no moriría sino que viviría en algún lugar de su ser consciente de todas las atrocidades que este cometería incapaz de actuar convertido en un prisionero de su propio espíritu pero que pensabas que este era el fin del mal humo espacial o no el espíritu de Fulgrim pasó unas largas vacaciones en el interior de su tormento donde tendría tiempo para meditar sobre las cosas de la vida ya sabes todo eso de haberse unido al caos y de que su vida haya sido una puta masura llegando a una conclusión abrumadora pues ya que estamos aceptando su destino a reanudar su búsqueda de perfección y placer Fulgrim volvería a tomar el control de su cuerpo convirtiéndose ahora en un terrorífico trapito humanoide con cuatro brazos y dos alas gigantes que solo anhelaba esparcir el dolor en la galaxia y satisfacer a sus oscuros placeres ah y recuerda la herejía de Horus bueno pues alerta de spoilers el emperador terminaría baneándole la cuenta a Horus y a dios herejía luego de la caída de su señor de la guerra las legiones traidoras subieron hacia el ojo del terror como Otaku al ver una ducha y al no tener un líder que lo que hace estos pasarían sus días peleando los unos con los otros el que sucedió con Fulgrim acababa con la herejía pues es un misterio durante muchos años para el imperio algunos inquisidores susurraban temerosos que el primarca se había abierto un OnlyFans otros que pasaban sus días consumiendo no por furro y en fin cosas de demonios pero un día el primarca Gilliman junto a varios de sus hermanos se adentraron en el ojo del terror para erradicar a las legiones traidoras restantes y poniéndonos en contexto esta batalla fue algo así como turaneo promedio en el LoL tienes buen farmeo te has marcado como dos kills estás ofendiendo a tu support por no guardiar y no pues todo bien todo ahí de puta madre la vida de la de C promedio pero entonces llega el jungla enemigo y todo se te va a la mierda esa jungla era Fulgrim que en su forma de príncipe demoníaco se enfrentaría cara a cara con el primarca Gilliman y luego tras un combate legendario el poder de los trapitos se alzaría victorioso cortando el cuello de Gilliman con una espada demoníaca rebosada de veneno Fulgrim mandaría al primarca a unas vacaciones en un campo de éxtasis victorioso Fulgrim se retiraría nuevamente al ojo del terror regresando nuevamente a las sombras eso hasta ahora en los eventos actuales de Warhammer con el renacimiento de Gilliman el caos avanza lentamente sobre la galaxia y viejos enemigos se alzan entre las sombras milenios antes de que la galaxia ardiera en los fuegos de la herejía Corrad Cors el primarca de los amos de la noche tuvo una extraña revelación una terrible visión sobre un terrible destino la profecía se fragmentó por el tiempo pero al final solo sobrevivieron ecos de lo que alguna vez fue imágenes que recordaría durante toda su vida la muerte de un mundo y un ojo terrible y negro contemplándolo arder astartes lucharon a muerte bajo un cielo rojo y encendido un águila orada derribada de los cielos las imágenes carecían de sentido para el acechante nocturno pero en los ecos del lejano mañana la semilla de la herejía se esparcía por toda la galaxia y el fuego la consumiría hasta sus cenizas estandartes caerían hermanos lucharían contra hermanos pactos se romperían y en todo ese caos se alzaba un rey oscuro un campeón de los cuatro poderes del caos un elegido de la oscuridad que traería el fin de todas las cosas consigo era la profecía del apocalipsis la muerte y la destrucción y esas visiones no eran más que el video de oro si señor el campeón absoluto del caos el calvo diabólico por excelencia y la maldad personificada oru fue el enemigo definitivo de esta franquicia el señor oscuro quiso arder la galaxia entera en el fuego de la herejía y cambió la historia de este universo para siempre en la historia de la ficción ya ha habido toda clase de señores oscuros este samurái asmático de aquí Michael Jackson Voldemort o a este otro que le ganaron unos enanos fumadores de pipa y el día de hoy luego de largos meses de arduo trabajo y vender nuestra alma a dioses diformes finalmente hoy domingo la serie de primarcas ha llegado a su fin serie que nos ha dado momentos hermosos hemos reído hemos llorado revivido el fandom de Perturabo hicimos que cientos de personas comentaran Hidra Dominatus le enseñamos a tantos otros la maravillosa historia de este universo pero finalmente esto llega a su fin no tranquilo no llores a ver no es el final solo es un hasta luego y por eso este día especial te traemos un vídeo el triple de bueno hoy te contaremos la historia del primarca más importante que jamás haya existido en el vídeo más largo de la historia del canal y que provocó a sus creadores la muerte de su sanidad mental por completo así que si te contaremos la historia más épica sobre patricidios, herejía y sobre todo como el hijo favorito del emperador cayó en desgracia y se convirtió en el peor enemigo del imperio así que cancela todas tus citas acaba con toda forma de contacto social y no olvides comentar muerte al falso emperador porque hoy traemos un vídeo muy especial los siglos del destino y algún que otro dios zeldar decidió que cada primarca siguiera sus propios caminos entre las estrellas algunos se volvieron yo que sé mongoles espaciales otros se sacaron un curso en excel prime y otros bueno eran mortarios y entre todo ese panteón de semidioses hubo uno al que la fortuna tenía reservado grandes planes en el gran orden de las cosas un elegido que cambiaría el curso mismo de la galaxia y pondría de moda las calvas como símbolo de maldad absoluta abriéndose paso entre las corrientes diformes tras el pequeño incidente de herda el oscuro dios del desarrollo de personajes decidiría que la cápsula que contenía el elegido colapsará en un planeta distópico en el que la era de los conflictos que casi extingue a la humanidad todavía estaba de moda ese lindo lugar era Chitonia durante sus tiempos mozos este mundo era un paraíso turístico para la minería espacial lleno de recursos y materiales de alto valor pero la era de los conflictos le diría hasta aquí llegamos mi rey la guerra toca la puerta y la economía se desplomó y la gente decidió arreglar sus problemas construyendo vehículos post apocalípticos y peleándose entre sí por la supremacía Chitonia estaba habitada por decenas de miles de tribus capaces de matarse por esos chetos que te estabas comiendo mientras ves este vídeo y nuestro semidios espacial tendría la suerte de caer en este hermoso lugar donde para su suerte sería encontrado por un poderoso señor de la guerra bárbaro su nombre era Cargedon Car le llamaban sus amigos y para sorpresa de todos en vez de abandonarlo como buen padre latinoamericano el bárbaro decidió adoptarlo como su hijo propio aunque bueno en realidad este tipo había visto el resto de videos de Arcano TV y sabía que adoptar bebés espaciales traía buena suerte nombrando al pequeño con el nombre más original del mundo Nergi que traducido al chitoniano significaba aquel que no tiene nombre verás en esta sociedad guerrera los nombres reflejaban el prestigio y fama que las personas han acumulado en vida una recompensa por todas sus conquistas y victorias y por lo tanto los nombres debían ganarse con sangre la dura vida de Estonia las luchas de clanes rivales convertían al joven Nergi en un superviviente de su cruel mundo natal uno que sería criado bajo la idea de que la gloria y el prestigio en vida eran lo único que realmente importaba sin embargo donde la debilidad era castigada con la muerte y para su desgracia Nergi era débil el muchacho era asustadizo, enclenque y rechazado por su propio clan y cuya única aspiración era ser uno más entre ellos ganarse su nombre y encontrar por sí mismo su propia identidad en aquel mundo hostil y esa oportunidad llegaría más pronto de lo que creía un contingente del adeptus mecánico llegaría al planeta con el fin de extraer recursos Nergi miraría intrigado a esos extraños seres de metal adoradores de tostadoras y en ellos vio su tan ansiada oportunidad como una bestia rabiosa el joven bárbaro cargó contra uno de los tecno sacerdotes destrozándole y robando su arma como trofeo una prueba de su victoria la cual lo valida como un auténtico hombre ante los ojos de su clan pero cuando llegó a su guardia para mostrarle tal hazaña a su padre sucedió justo lo contrario Cargadon se abalanzó sobre el muchacho cegado por la ira los actos del niño habían condenado al clan los extraños regresarían buscando venganza y harían pagar a todos por su estupidez y ahora él saldaría esa deuda de sangre las manos de quien una vez fue su padre adoptivo se cerraron sobre el cuello de Nergi la luz de sus ojos fue apagándose lentamente y cuando su mundo se convirtió en tiniebel acobernado por un silencio absoluto algo despertó en él una voluntad una chispa de un algo que lo llamaba luchar con sus últimos atispos de fuerza el joven bárbaro estiró una de sus manos hacia la daga en la cintura y con un movimiento fugaz en el preciso instante en el que el cuerpo de su padre cayó sin vida al suelo Nergi experimentaría una visión la realidad a su alrededor desaparecería y una extraña imagen se revelaría ante él con todo su esplendor una majestuosa figura dorada sentada mirándolo desde lo alto de una torre la cual le susurraría una sencilla frase cargada de poder ahora es el momento y como si fuese una orden la carne de Nergi comenzó a sufrir un cambio su tamaño fue creciendo desproporcionadamente y en unos instantes el joven bárbaro desapareció y se convirtió en algo más un semidiós de 4 metros de altura una majestuosa figura con una hermosa calva que brillaba al atardecer el joven había descubierto su nombre, su identidad y a sí mismo Nergi era un eco del pasado y ahora solo era Horus y su leyenda estaba a punto de comenzar ¿Cómo imaginarás luego de que uno asesina brutalmente a su padre y se transforma mágicamente en un semidiós? comienzan a surgir preguntas ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Acaso escaparán los chicos de Arcano TV de Latinoamérica algún día? Esas y más preguntas atormentaban a la joven primarca quien vagaría por toda Chitonia en búsqueda de respuestas para sus dudas existenciales respuestas que llegarían de la forma más épica posible El emperador de la humanidad viajaba hasta Chitonia con el fin de traer la verdad imperial a sus habitantes o exterminarlos amablemente hasta que cambiaran de opinión Vagando en aquel mundo desolado, el ser humano más poderoso que ha conocido la humanidad se encontraría con uno de sus hijos perdidos Luego de tantos años vagando entre las estrellas, finalmente había descubierto a una de sus creaciones La alegría que llenó al señor de la humanidad era indescriptible y la reacción de Horus fue exactamente la misma Padre e hijo se abrazarían y Horus se reencontró con su creador y más importante aún, había encontrado su lugar Con gran alegría, Horus sería llevado por su padre a esta terra dando lugar a la fiesta de bienvenida más grande que ha conocido nuestra especie La humanidad entera estalló de júbilo realizando miles de festivales y fiestas en honor al primer gran baby shower del imperio Horus sería el primero de todos sus hermanos en ser descubierto el primero en conocer a su padre legítimo y en contemplar el esplendor de su perfecta caballera Y al ser el gran afortunado, este tenía sus jugosos beneficios Horus desbloquearía la opción de paternidad en el pase de batalla del emperador y pasaría nada más y nada menos que 30 largos años al lado de su padre más que cualquiera de sus hermanos El emperador le enseñaría todo lo que debía saber para convertirse en un gran general Él le enseñaría a ser un rey entre reyes, el mayor campeón del imperio Y tantos años a su lado, volverían a Horus su hijo favorito El niño mi mago, la cosita linda pencho, hay quien mi experimento pencho, yo quien experimento calvo pencho La decimosexta legión de marines espaciales, los lobos lunares liderados por su primarca Horus, eran la élite de la élite Como un poderoso lobo alfa liderando a su manada, el primarca comandaría a sus astartes peleando en decenas de miles de mundos luchando codo con codo con nada más y nada menos que el mismísimo emperador En una ocasión incluso salvaría su vida de un caudillo orco Ver al señor de la humanidad luchar junto a su hijo favorito, era una visión sacada directamente de una leyenda Descrito como un poderoso titán de armadura dorada, decorada por miles de símbolos entre los que resaltaba un terrible ojo de fuego Horus era la perfección encarnada, la videoimagen del emperador su campeón y su más amado guerrero Pero el chico estrella no estaba solo El emperador seguiría en la búsqueda del resto de sus hermanos dejando a Horus como el comandante de nada más y nada menos que de todas las legiones astartes hasta que reaparecieran sus primarcas Y justo aquí es cuando nuestro calvo favorito tendría su momento estrella Si bien todos los hijos del emperador le daban algo de sus virtudes Horus resaltaba por englobarlas absolutamente todas Era el general perfecto, el estadista, el guerrero y sobre todo el líder por naturaleza El primero entre iguales Pero más allá de todos sus dotes El hijo mimado se caracterizaba por un rasgo muy único en su persona del que seguramente ya habrás escuchado Horus no era carismático, él era el carisma personificado Este señor era un imán para las miradas Una superestrella que una vez comenzaba a hablar era imposible no quedarse hipnotizado con la belleza de sus palabras El primer que era un experto en la psicología La manipulación y en especial la política Su gesto, su forma de hablar y hasta su acento chitoniano El cual había decidido conservar para relacionarse mejor con sus legionarios Todo era parte de una gran fachada creada para que absolutamente todos lo amasen Esta gran herramienta le había permitido a Horus conquistar miles de mundos usando el poder de las relaciones públicas Este tipo era un estrella en los concilios de guerra, las reuniones y sin apenas esfuerzo él podía conseguir que su más odiado detractor terminara poniéndose de su lado Todos los primercas eran dioses en un cascarón humano pero Horus era una auténtica divinidad Su genio militar, sumado a su carisma cosecharon una historia de victorias nunca antes vistas en las Rankets de la Gran Cruzada que le harían avanzar a un ritmo aterrador trayendo paz y prosperidad para la especie humana pero justo en el momento culmen de la campaña llegaría la prueba que por primera vez pondría el imperio contra las cuerdas Los arcos siempre habían sido una fuerza que no se tomaba demasiado en serio De vez en cuando molestaban al imperio atacando sus colonias con naves hechas de papel maché pero nada del otro mundo Esto cambiaría con la llegada al poder del caudillo Urra-Urum Este chico unifica a millones y millones de cubanos espaciales en el que sería el guaj más grande que jamás había visto la galaxia Estamos hablando de una fuerza tan colosal y destructiva que pondría en peligro a la propia existencia del imperio Y por supuesto el emperador tenía que ponerles un alto Organizando una fuerza de miles de millones de efectivos compuesta por titanes, regimientos de la guardia imperial y hasta la fuerza de las legiones astartes y sus primarcas quienes se enfrentarían contra la Horda de Viles Verdes dando inicio a la cruzada de Ullanor Pocas veces la humanidad había enfrentado una guerra tan sangrienta desde la pixel war en Redi El combate estaba desgastando enormemente el imperio Los orcos lo superaban por millones y fue entonces que alguien tendría una magnífica idea Si eliminas al líder de su ejército eventualmente terminará desmordándose El hijo favorito del emperador propondría invadir el planeta Ullanor y destruir al caudillo orco acabando la guerra de una vez y para siempre Como una tormenta de fuego las fuerzas de las legiones y sus primarcas viajaron hacia Ullanor Yaga Taikan, Fulgrin, Giliman, Angron, Mortarion y este que ya sabe quién es Todos marcharon hacia la batalla final contra el caudillo orco liderado por nada más y nada menos que el propio emperador Pero adivina quién era la fuerza principal del asedio Comandando su legión, Horus descendió hasta la superficie El lobo había venido a buscar a su presa acompañado por una escolta de 10 marines exterminadores Los imperiales se adentrarían en la base del caudillo una gigantesca torre en la que Horus se abriría camino aniquilando todo a su paso hasta que en la cima encontraría a su anhelada presa Sentado sobre sus tronos, rodeado por nada más y nada menos que 40 super orcos de su guardia personal, el caudillo se enfrentó contra el hijo favorito del emperador en una batalla a muerte Uruk era un titán de un tamaño y una fuerza que haría palidecer incluso a su primarca pero Horus se abalanzaría sobre él como un lobo hambriento mutilándolo con su garra de energía debilitándolo lentamente El caudillo orco lucharía como una bestia rabiosa pero cuando menos se lo esperó el lobo le daría un golpe crítico el primarca entonces levantaría el cuerpo moribundo del caudillo sobre sus cabezas orcos e imperiales miraron como el hijo del emperador se alzaba victorioso solo para que instantes después lanzase su trofeo sobre los pieles verdes en la superficie con la muerte de su líder el guag orco se convirtió en un absoluto caos y las fuerzas imperiales aprovecharían para aniquilarlos uno por uno hasta que no se escuchó ni un solo acere en todo Ullannor finalmente la gran guerra había terminado y esto no solo era una simple victoria más para los récords históricos con esta batalla la gran cruzada prácticamente había terminado apenas si quedaban un par de mundos por conquistar así que solo quedaba una sola cosa por hacer jejeje fiestas con whitefoot el emperador organizaría un majestuoso desfile en honor al triunfo de Ullannor millones de marines, guardias imperiales y en especial primarcas se reunieron en una épica fiesta llena de locuras, cervezas, juegos de azar y la música del gran DJ Malcatronics muchos años después los primarcas recordarían con cariño aquel desfile como la vez que le pintaron cosas a Leman Rush mientras dormían pero más que nada el emperador había decidido reunir a todos para dar un gran anuncio tras construir un épico estado en el corazón de Ullannor rodeado por sus poderosos hijos y ante la mirada expectante de millones de astartes el emperador diría las palabras que cambiarían el curso de la galaxia la gran cruzada finalmente había terminado tantos años de guerra, sacrificios y dolor los había llevado hasta este glorioso momento la humanidad estaba dando sus últimos pasos para alcanzar la paz absoluta las religiones estaban muriendo había unidad y orden por toda la galaxia y por lo tanto ya no era necesaria su presencia ya no hacía falta en lo que quedaba de la gran cruzada él se retiraría a terra a trabajar en un proyecto secreto que alteraría el curso de nuestra especie los primarcas y sus legiones quedaron consternados y adoloridos porque su santo padre les había dejado pero aguantate porque el anuncio no quedaba ahí en su ausencia el emperador nombraría a un sustituto alguien que fuera su heraldo, aquel que comandaría las legiones durante su ausencia y ese alguien sería el señor de la guerra cada primarca tenía sus propias opiniones sobre quién debía ser el señor de la guerra pero en cambio el emperador eligió a alguien que englobase las virtudes de todos sus hermanos en una única persona, alguien más humano que el resto una figura más cercana a sus súbditos que un ser tan idílico como un ángel mutante de sensual caballera el emperador miraría a los ojos de oro se quitaría su corona de laureles y la colocaría en la frente de su hijo y ante la mirada atónita de millones de almas el emperador exclamaría tú eres para mí como un hijo y juntos hemos conquistado casi por completo la galaxia ahora ha llegado el momento de que me retire a terra mi trabajo como soldado ha terminado y ahora recae en ti pues yo tengo grandes tareas que completar en mi santa sector interrenal te nombro señor de la guerra y a partir de este día todos mis ejércitos y generales obedecerán tus órdenes como si viniesen de mi propia boca pero también tengo palabras de cautela pues tus hermanos primarca son fuertes de voluntad, de vente y de acción no busques cambiarlos antes bien usa sus fuerzas adecuadamente tienes mucho trabajo por delante quedan aún muchos mundos por liberar y mucha gente por rescatar mi confianza está contigo viva Horus viva el señor de la guerra en ese momento solemne Horus, el hijo favorito del emperador sería nombrado el señor de la guerra comandante supremo de los ejércitos del emperador la inmensa mayoría de los primarcas se lo tomó bien algunos les daban igual y otros solo querían que se acabara la reunión para seguir rompiendo cosas pero en el caso de Horus fue diferente el primarca jamás hubiese pensado que su padre lo eligiese para tal puesto a pesar de ser el favorito había otras opciones más válidas como Rogaldorm, Sanguinius o Gilliman ahora todo el peso de la galaxia reposaba en sus hombros Horus iría al encuentro con su padre luego de la reunión exigiéndole respuestas pidiendo que por favor le contase sobre ese gran proyecto del que hablaba sin embargo, el emperador se negaría a contárselo para Horus fue un punto de inflexión si su vínculo con su padre era tan fuerte si era su hijo favorito y ahora su señor de la guerra por qué se había negado a contárselo acaso no creía que era de confianza o era algo más que desconocía por muchos años esta pregunta atormentó al primarca y sus consecuencias eventualmente llegarían con el pasar de los años Convertido en el señor de la guerra Horus era ahora el jefazo el comandante supremo de los ejércitos imperiales que con un solo movimiento de sus manos podía hacer caer mundos enteros con la fuerza de sus legiones pero no estaba solo en su mandato de entre todas las legiones él tenía un círculo privado cuatro guerreros elegidos entre el resto que servían como su propio consejo privado sus asesores e hijos favoritos estos eran conocidos como el Murnival la élite entre los lobos lunares y ojo que estos tendrían muchísimo peso en la historia del primarca el Murnival estaba integrado por Horus Aximan apodado el pequeño Horus por su parecido con el primarca Tariq Torgadon el marina más chévere de la galaxia Gabriel Logan alias el putísimo amo que ya tendrá su propio video y por último pero no menos importante Ezequiel Avadon el líder de la escuadra de exterminadores Justerin el campeón supremo de Horus que seguro te sonará familiar estos cuatro guerreros asesoraban a Horus en todo consejos de guerra, reuniones pero también servían como sus herramientas políticas en el momento de una decisión complicada ellos serían los encargados que sugerirían de tal manera que la imagen de Horus no se viese afectada pero además de sus generales el primarca también tenía su propio asesor de relaciones públicas su nombre era Malowurst alias el retorcido un experto en conspiraciones que asesoraban a Horus en todas las cuestiones concernientes en el sucio juego de la política Horus adoraba a sus hijos con locura cuando hubiese problemas o dudas ahí estaban ellos para darle consejo y apoyo y ya que hablamos de problemas tras el triunfo de Ullanor el emperador llenaría las flotas de guerra con miles y miles de rememoradores estos eran artistas poetas e historiadores que recogerían toda la gloria de la gran cruzada inmortalizándola en sus obras y como imaginarás a un marines no le ha agradado demasiado la idea de tener un tipo echándole fotos mientras se bañaba pero como cereza en el pastel el emperador había creado algo llamado el Consejo de Terra estos eran nobles, políticos y burócratas imperiales que representaban los intereses mismos de la Santa Terra y que lentamente comenzaban a meterse más y más en los asuntos del Señor de la Guerra cosa que provocó severos roces con el primarca su orgullo no le dejaba que un simple mortal le dijese que hacer o que interfiriera en sus órdenes y esto se aplicaba a casi todas las legiones el propio Aleman Rush diría en una ocasión que como únicamente podrían ser útiles es que le pusieran un Volter entre las manos el Consejo de Terra comenzaba a tener una influencia terrorífica en la gran cruzada Horus tenía que responder ante ellos y darles cuenta de sus decisiones despertando toda clase de preguntas en el Señor de la Guerra y en los propios Astartes acaso estaban siendo desplazados lentamente por los humanos que sucedería con ellos una vez terminase la gran cruzada estas preguntas se convirtieron en dudas las dudas en descontento y el descontento en miedo en el fondo de su corazón Horus estaba aterrado no entendía por qué su padre se había negado a contarle sobre su proyecto por qué los había abandonado en Uyanor estos estaban conquistando la galaxia derramando su sangre viendo sus hermanos morir mientras él se ocultaba en las murallas de Terra ganándose todo el crédito de sus victorias Horus no quería admitirlo y sentía una culpa inmensa por siquiera pensarlo pero la semilla de la duda ya estaba sembrada y alguien llegaría para aprovecharse de ese momento de debilidad te presentamos a Erebus esta rata de dos patas animal rastrero escoria de la vida hijo de su puta madre fue uno de los primeros marines en caer ante la influencia del caos y directamente responsable junto a Corfairon de corromper a su primarca Lurgar trayendo la herejía al imperio los dioses del caos tenían oscuros planes entre manos y en especial Erebus sería uno de los principales agentes el marines sería enviado a los lobos lunares para mantener la moral en la legión y velar que se siga conservando las traiciones y desde un inicio el traidor esparciría su veneno por toda la legión sembrando dudas y despertando preguntas que antes no existían tengo amigos del más allá tengo amigos del más allá tengo amigos del más allá que antes no estaban creando descontento Erebus tuvo muchísima influencia en la logia guerrera sociedades secretas dentro de las legiones de manera extraoficial donde sus miembros podían expresarse libremente sin respetar ningún rango capaces de encontrar sus problemas sus miedos e incomodidades Erebus estaba sentando las bases para que la herejía estallase y nadie tenía la más mínima sospecha Horus continuaba el curso de su gran cruzada y en uno de sus viajes encontraría algo sorprendente un distante planeta donde habitaba una sociedad humana extremadamente avanzada llamada los Interex una sociedad cuya tecnología hacía ver al imperio como un país tercermundista si hasta tenían plantillas de construcción estándar Horus quedaría fascinado con esta civilización mas había un problema estos convivían con numerosas razas Xenos que estaban integradas en su sociedad y aunque estos se reían en la cara de la verdad imperial el señor de la guerra viajó hasta el planeta para entablar relaciones diplomáticas Horus quería conquistar aquel mundo con mera diplomacia quería que conservasen sus tradiciones y demostrar que el imperio no era únicamente violencia y espadasierras en los intestinos también podían ser tolerantes abrirse a nuevos horizontes y aprenderlos unos de los otros por el bien mudo las relaciones marcharon espectacularmente bien intercambiaron fotos, jugaron al multijugador del space marine los Interex incluso le mostrarían a los legionarios una galería llena de armas ultrapoderosas entre las que resaltaba una extraña espada conocida como la Anatham un arma capaz de aniquilar a cualquiera si le dieses el nombre de tu enemigo automáticamente volviéndose la antítesis de esa criatura casi parecía que ambos llegarían hasta un acuerdo hasta que ocurrió la catástrofe mientras Horus seguía hablándole de las cosas de la vida a los Steve Jobs espaciales llegaría una terrible noticia alguien había robado la espada de Anatham y sin lugar a dudas debía hacer obra de los imperiales por lo que la única solución era muy clara confundidos Horus y sus soldados arrasarían con los Interex luchando con garras y dientes por su supervivencia y a pesar de que lograron escapar este hecho golpeó de sobremanera a Horus se sentía inútil por haberle fallado a su madre sentía que el peso de la gran cruzada estaba destruyéndose y tal vez como una forma de aliviar su culpa Horus tomaría una curiosa decisión mucho tiempo antes el emperador le había sugerido que cambiara el nombre de su legión opción que Horus había rechazado pero ahora lo tenía claro quería resurgir quería levantarse otra vez y su legión le seguiría los colores blancos de su soldado y el lobo que acompañaba a sus heráldicas cambió ahora tonos verdes acompañaban sus armaduras y un gran ojo de fuego de que obraba sus estandartes a partir de ahora serían los hijos de Horus pero las malas noticias no dejarían de venir poco después del incidente con los cinterex su antiguo camarada el lugarteniente Eudantemba el cual había dejado como gobernador del planeta Da Vin luego conquistarlos había rebelado contra el imperio las consecuencias de esto no solo dañaban severamente su imagen ante el consejo de terra y cuestionaban bastante sus decisiones como señor de la guerra también era un golpe contundente para la moral de Horus quien viajaría con sus fuerzas hacia Da Vin para acabar con esta insurgencia cuando descendieron al mundo se encontraron con un pantano al estilo de cualquier juego de From Software y mientras avanzaban lentamente entre las náuseas y abundas aguas algo emergería de entre la oscuridad repentinamente hordas y hordas de zombies se alzarían contra los imperiales imagínate la cara de estos que se la pasaban riéndose de sus enemigos por creer en dioses indivisibles cuando una horda de no muertos los atacó en medio de la nada los astartes les mostrarían la hospitalidad del imperio con sus espadas sierras y sus disparos volters a la vez que Horus llegaba hasta el corazón de una nave casi sumergida entre las aguas explorando su interior buscando un objetivo donde se encontraría con un rostro familiar Ewan Tenba su antiguo camarada lo esperaba entre la oscuridad pero ya no era el mismo el lugarteniente había mutado transformándose en una abominación retorcida y putrefacta una aberración hinchada que en sus manos portaba una extraña hoja esta no era otra que la anatema, la asesina de dioses Horus no podía creer la visión pesadillesca que tenía delante se rehusaba a creer que algo así fuese real justo como su padre le había enseñado pero Ewan no le daría tiempo para pensar la criatura se abalanzaría sobre él atacándole mientras le hablaba sobre algo llamado el caos Ewan le susurraría sobre oscuros dioses y mundos paralelos ofertas de salvación y sobre todo poder pero Horus no lo escucharía a pesar de estar bendecido con los poderes más allá de lo mundano la aberración no era rival para la supremacía de un primarca cayendo ante la poderosa arma de Horus la masa rompemundos una forjada por el mismísimo emperador que destrozaría la aberración con un poderoso golpe pero su victoria tendría un alto precio la hoja del demonio había cortado a Horus durante la pelea inyectando veneno en sus venas el poder de la espada comenzó a destruir al primarca por dentro Horus caería moribundo con su vida pagándose lentamente los del Murnival cargarían desesperados con su padre en búsqueda de ayuda pero ninguna cura ni tratamiento convencional hacía el más mínimo efecto los hijos miraron desesperados como su padre sucumbía en el frío abrazo de la muerte pero alguien vendría con una oferta de salvación desde un inicio todo era parte de un gran plan de Erebu él había robado la espada Anatema él había corrompido a Eugantemba y provocado que Horus saliese herido ahora solo quedaba contemplar la última fase de su plan las serpientes de los portadores de la palabra se acercaron a los marines con una solución en la luna de Davin había una secta la logia de la serpiente una hermandad de sacerdotes expertos en el arte de la salvación que con sus artes místicas podrían sacar al primarca de las puertas de la muerte en otro momento los marines hubiesen llenado de plomo a Erebus por tal falta contra las enseñanzas del emperador pero para este punto la desesperación era tal que ellos pagarían el precio que fuese necesario si eso significaba salvar a su padre Horus sería llevado hasta el templo de la hermandad donde se realizaría una ceremonia de naturaleza tenebrosa aquí sumergirían el cuerpo moribundo del primarca en las aguas del templo hasta que todo el mundo desapareció a su alrededor y cruzando la delgada línea entre el mundo de la carne y el espíritu Horus despertaría encontrándose en su antiguo hogar Estonia donde vería un rostro familiar Astor Seianus quien alguna vez fue su hijo favorito asesinado a sangre fría mientras servía como embajador de Horus en un planeta enemigo ahora estaba ahí en aquel mundo onírico Horus se alegró lloró por tener nuevamente a su hijo de vuelta pero nada más lejos de la realidad Erebus había tomado secretamente esta forma y aprovecharía aquel instante de debilidad para mostrar oscuras visiones al primarca revelaciones que lo cambiarían para siempre él le contaría la existencia de la diformidad y de las grandes deidades que habitaban en ella le contó como el emperador había robado su poder y usado para crear a los primarcas herramientas para conquistar a la galaxia en su nombre y gobernar sobre ella Horus se negaba a aceptarlo se reía de tales mentiras hasta que el espectro le mostró la peor de las visiones en ella se veía un futuro distante una donde grandes estatuas de los primarcas se alzaban todas menos una la suya propia la gente a su alrededor los adoraba como dioses pero en especial rendían toda su fe a una figura adorada portando una espada llameante y entonces Horus lo entendió todo el emperador los había usado como meras herramientas para su gran fin él era un tirano que traicionaría a la humanidad para esclavizarla y alzarse como el único dios una vez eliminase al resto y en este momento el mundo de Horus se desmoronaría todos sus miedos se hicieron realidad y por instantes solo deseó desaparecer de una vez y para siempre pero el fantasma le haría una oferta si él aceptaba la luz de los poderes ruinosos este podría salvar la galaxia sería el heraldo que acabaría con las mentiras del emperador y traería una nueva era para la galaxia en ese preciso instante el primarca Magnus se proyectó bajo su forma astral advirtiéndole a su hermano que por favor no se diese ante las tentaciones del caos o de lo contrario los condenarían a todos pero ya era demasiado tarde Horus había sellado su destino y el de la galaxia cuando el primarca despertó reanimado por las energías diformes se había convertido en el campeón del caos el guerrero elegido para destruir el imperio y destronar al falso emperador Horus salvaría a la humanidad de los fallos de este tirano y si no lo conseguía él quemaría hasta sus cenizas pero matar al ser humano más poderoso de la galaxia es más fácil decirlo que hacerlo Horus necesitaba fuerzas para su rebelión y él sabía perfectamente a quién llamar muchos de sus hermanos eran inadaptados sociales que no estaban nada contentos con el emperador y solo necesitaba un ligero empujoncito para que se declarasen en su contra usando su increíble poder de convencimiento y usando la influencia de los portadores de la palabra Horus pasaría su conspiración a nombres como Fulgrim, Perturabo, Mortarion, Conrad Corso, Angron pronto reunió a una fuerza suficiente para hacer temblar los cimientos del imperio pero debían ser inteligentes atacar tan abiertamente era caminar hacia la destrucción antes de revelar su traición debían de eliminar a aquellos de sus miembros que serían leales al emperador o no fueran lo suficientemente fieles a la causa en secreto Horus y varias legiones enviarían a sus fuerzas al planeta de Isban III en una campaña para sofocar una rebelión pero en el auge del combate la traición sería revelada los traidores masacrarían a sus propios hermanos purgando a cada pizca de sangre leal que hubiera y entre ellos estaban dos miembros del mismísimo Mordival Gabriel Logan, Tarik Torgadon, a quien Horus desechó por considerarlos indignos los leales pelearían con uñas y garras contra los traidores pero su destino estaba sellado, un par de bombardeos orbitales se encargarían de ello acabando con los leales pero algo saldría mal, una nave había logrado escapar Nathaniel Garro escapó y llegó a tiempo para informar a Rogald Dorn y al imperio de que en efecto Horus había rebelado contra el emperador la respuesta de este no se haría esperar y enviaría sus fuerzas hacia Isban V para acabar con los traidores pero Horus tenía un as bajo la manga varias de sus fuerzas como los portadores de la palabra, los amos de la noche, los guerreros de hierro y la legión alfa no se habían revelado como traidores el plan consistía en que cuando las legiones leales llegaran a sus refuerzos estas les traicionarían causando una absoluta masacre y cuando estalló la batalla de los traidores y los supuestos refuerzos haciendo cosplay de leales aniquilaron casi por completo a los salamandras manos de hierro y en especial a la pobre guardia del cuervo los fuegos de la herejía correrían por toda la galaxia y Horus acercaría a una legión de esta conocida como el imperio oscuro donde se convertirían en un auténtico señor de las sombras imaginando oscuros planes contra el imperio la mayor guerra que jamás ha visto la humanidad apenas se había comenzado y Horus reía desde su oscuro trono sin embargo a pesar de contar con una fuerza colosal Horus sabía que el emperador seguía siendo el ser más poderoso de la galaxia y jamás podría derrocarlo con un par de trapitos, atacus y góticas culonas para ello debía obtener el poder de un dios el suficiente como para destruir a otro y tenía una idea de donde podía conseguirlo Horus descubriría el lugar donde el emperador había robado el poder a los dioses el planeta Moloch era la sede internacional de los pactos con entidades cósmicas si a sabiendas de que era un lugar extremadamente peligroso el emperador dejó guarniciones de fuerzas imperiales para proteger a sus futuros visitantes pero lo más extraño de todo es que Horus tenía el vago recuerdo de que alguna vez ya había estado ahí antes como si alguien hubiese borrado su memoria de todo lo sucedido el señor de la guerra le mandaría un DM a Fulgrin y a Mortarion y juntos asaltarían el planeta en búsqueda de el poder supremo las batallas en la superficie serían un absoluto armagedón con los traidores peleando a muerte contra los leales mientras Horus se dirigía a un portal donde podía acceder a los reinos diformes mas no lo tendría muy fácil una proyección psíquica que había dejado al emperador como guardián del portal bajo la forma de un poderoso ángel de fuego protegía con su vida el ascenso a los reinos más allá del velo con su masa rompemundos Horus despedazaría al guardián y una vez lo hizo Horus adentró al interior del portal su alma viajaría hasta los reinos diformes y como alguna vez hizo su padre reclamaría el poder de los cuatro grandes dioses del caos ascendiendo a una nueva entidad de un poder indescriptible cuando Horus regresó al mundo material había cambiado radicalmente en el reino físico habían transcurrido solo unos minutos pero en los reinos diformes habían pasado milenios cientos de arrugas recorrían una piel extremadamente pálida y un reflejo de miles y miles de años en la oscuridad más allá del velo ahora Horus era el campeón absoluto del caos el aniquilador de imperios con el poder de asesinar dioses y con un solo pensamiento en mente Horus abordó al espíritu vengativo y marchó hacia el sistema solar ahora voy por ti el señor de la guerra decidiría viajar hacia Terra para destrozar personalmente a su amado progenitor pero se encontraría con un viejo amigo en el camino uno de sus hijos Gabriel Loken había sobrevivido a la masacre de Ysvan III llegando hasta el espíritu vengativo pero no estaba solo una fuerza compuesta por caballeros grises, lobos espaciales y hasta el mismísimo Leman Rush llegarían en un plan organizado por el propio Malkador para acabar con Horus antes de que llegue a Terra y el rey lobo estaba preparado el vikingo espacial había hecho un pacto con un antiguo dios fenriciano llamado el Errokin quien tras poner a prueba a Leman con una serie de pruebas le daría la clave para derrotar a Horus la lanza de Rush en poder del primarca era un arma creada por el mismísimo emperador tenía la habilidad de disipar los poderes del caos si Horus resultaba herido regresaría a su estado actual antes de corromperse y colorín colorado la herejía había terminado como un antiguo héroe de las sagas del helado norte Leman se abrió paso entre los pasillos del espíritu vengativo hasta que se encontró cara a cara con su antiguo hermano ambos lobos se enfrentarían a muerte con el odio ardiendo en sus corazones en los gloriosos tiempos de la gran cruzada el rey lobo era de los luchadores más letales que jamás han existido el mismo reconocía que fácilmente podría derrotar a primarca como Fulgrin, Angron, Dorn o Perturabo e incluso si se lo hubiese propuesto y tras muchísimo esfuerzo el mismísimo Horus podría caer pero ahora era diferente el señor de la guerra era una bestia que lo superaba enormemente con un poderoso golpe de su masa Leman caería herido pero en un instante de debilidad logró su objetivo la lanza de Raz se clavó en la armadura del señor de la guerra haciendo que el poder de esta haga efecto por instantes Horus se sanó de la corrupción Leman vio al antiguo señor de la guerra, el siervo del emperador el rey lobo lo instigó a que por favor regresara a terra con él pero Horus le respondería con una diabólica sonrisa por un golpe de suerte Leman razz sería rescatado por sus hijos pero la misión había fallado estrepitosamente o al menos eso creían los efectos de la lanza seguían haciendo media en el architraidor hasta que caería en un estado de coma y justo como narramos en el vídeo de Lorgar el primarca de los portadores de la palabra aprovecharía para intentar derrocarle pero Malogus se sacrificaría dándole su energía vital resucitándole para limpiar el espíritu vengativo con la cara de Lorgar y tras dejarle claro a este quien mandaba el señor de la guerra daría su último gran paso las fuerzas traidoras estaban abriéndose paso por todo el sistema solar y muy pronto llegarían a su objetivo final la mismísima terra pero como dicen en Cuba el relajo tiene que ser con orden el señor de la guerra organizaría una épica reunión entre todos los traidores donde alguna vez los abandonó a todos el mismísimo Uyanar aquí discutirían cada plan cada movimiento de la batalla final del asedio la victoria está cerca y Horus no podía evitar sonreír luego de un after party épico la batalla final que decidiría el curso de la galaxia comenzaría y el falso emperador encontraría su destino el ejército de la oscuridad marchó hacia la casa de la humanidad en el que sería el combate final de la herejía y aquel que estremecería la mismísima realidad el ocaso de los dioses, el fin de los tiempos Robert Dorne sabía que la llegada de los traidores era inminente así que juntó a Sanguinius, Vulcan, Yagata y Khan y el resto de las fuerzas imperiales organizando la defensa definitiva estos derramarían cada gota de su espíritu por el último bastión de la humanidad y si eso significaba morir entonces no se irían sin antes derramar un poco de sangre traidora y en menos de lo que esperaban los lobos ya estaban a sus puertas liderado por los primarca traidores Angron, Fulgrim, Mortarion y Perturado las otras herejes se abrieron paso hasta el palacio imperial una vez que Magnus destruyó la barrera psíquica que les impediría avanzar la esperanza se perdía lentamente con cada paso del caos pronto el traidor se asaría con la cabeza del falso emperador y la galaxia entera ardería en llamas pero había un grave problema Horus estaba cambiando la marcha del caos había retorcido a todos sus hermanos Angron había sido transformado en un monstruo Fulgrim en una abominación y Mortarion era un príncipe de la decadencia el caos retorcía el alma y la carne de formas inimaginables transformando a los primarcas en sombras de lo que alguna vez fueron no obstante ninguna mancha se comparaba a la que consumía el alma de Horus en los inicios de la herejía este prácticamente no había sufrido ningún cambio respecto a su personalidad seguía siendo el mismísimo ser carismático el padre afectuoso que daba todo por sus hijos y que quería salvar a la humanidad de los tiranos pero una vez ascendido a Moloch Horus jamás sería el mismo se volvió un ente frío, cínico, volátil e iracundo pero había algo muchísimo peor Horus había enloquecido con el paso del tiempo sus legionarios notaron que su gran señor hablaba a solas daba órdenes sin sentido y tal pareciera que estuviese en otro lugar menos en el ahora los astartes y el resto de primarcas traidores ignoraban este hecho pero durante el asedio la verdad ahora se mostraba ante ellos el mismísimo Ezequiel Abaddon, su hijo más amado veía como su padre caía lentamente hacia la locura en el momento más importante de sus vidas en este instante que definiría el antes y el después de la galaxia Horus era solo un loco uno que veía fantasmas de antiguos camaradas muertos que sostenía largas conversaciones con una rememoradora invisible la realidad a su alrededor parecía no existir el propio Abaddon trató de justificar a su padre a los ojos de sus hermanos pero era demasiado tarde y las consecuencias no se hacían esperar a pesar de tener toda la ventaja los traidores se dejaron llevar por el orgullo y se desviaron del plan original del asedio ideado por Perturabon haciendo prácticamente lo que se les antojaba en ese momento dejando todo a tipo de estrategia por puro y absoluto caos y esto no pasaría desapercibido por los leales estos aplastarían a las fuerzas traidoras haciendo que la esperanza volviese a brillar sobre ellos y la cosa no quedaba ahí pronto los ángeles oscuros, los lobos espaciales y ultramarines junto a sus primarcas llegarían a terra con todo el poder de su ira cambiando el curso de la batalla y por si no fuera peor para los traidores algo sucedería el emperador se levantaría de su trono dejando a Malkador en su lugar ahora él dirigiría las fuerzas leales acabaría con quien alguna vez fue su hijo de alguna vez y para siempre dando fin a la herejía pero entonces el medio del asedio recibiría una extraña invitación Oruz bajaría los escudos de su nave frenaría el asedio y retaría al emperador a enfrentarse directamente a él en su nave el espíritu vengativo todo se decidiría con su vuelo para Abaddon y el resto de traidores esta era la última confirmación a sus temores Oruz finalmente se había vuelto loco y todo estaba condenado al fracaso o eso es lo que creían en realidad Oruz estaba fingiendo gran parte de su locura él sabía que tarde o temprano los refuerzos llegarían y su última opción era enfrentarse directamente al emperador para ello tenía una ventaja sobre él había estado ocultando su poder todo este tiempo y una vez el señor de la humanidad lo enfrentaría descubriría que su adversario era algo más que un campeón del caos Oruz sonreía ante su maquiavélico plan y en el interior del espíritu vengativo las almas atrapadas y el mismo corazón de la deformidad gritaban en coro una única frase el rey es 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 el rey cuando el emperador y los primarcas llegaron al espíritu vengativo se encontraron con una visión extraña la gloriosa nave se había vuelto un laberíntico pasillo pesadiezco donde la realidad y el Inmaterium se unían en una mezcla de maquina y horror absoluto la nave se había vuelto de la deformidad y en su interior un lobo aguardaba sus presas el emperador y los primarcas serían teletransportados Transportados en puntos distintos e intentarían reencontrarse por todos los medios posibles para la batalla final Pero era demasiado tarde La barcaza no se lo impediría y sería entonces adentrándose en el reino de Arashita y Or Donde comenzaría el auténtico caos Usando sus nuevos poderes, Orus daría un duro golpe a la moral del emperador Este controlaría a los custodes que le acompañaban para ponerlos en su contra Quienes entre lágrimas de sangre y gritos intentaron resistirse al control mental Pero la fuerza de Orus era demasiada Con el dolor de su alma, el emperador acabaría con sus amados hijos uno por uno Librándolos del control del architraidor con el frío abrazo de la muerte Pero las ofensas de Orus no quedarían ahí Aún en su momento más oscuro, la humanidad tenía esperanza Fue en un mañana En que sus campeones pudiesen salvarla de las garras del architraidor Y si alguien encarnaba esas tontas emociones, ese era el arcángel del imperio Sanguinius y Orus querían darle un último mensaje al emperador Separado de su padre y hermano, el arcángel caminó por los sombríos pasillos del espíritu vengativo Herido y moribundo por los anteriores combates durante el asedio y en medio de la oscuridad Riendo como un lobo hambriento que encuentra una presa indefensa, Orus lo estaba esperando En los tiempos dorados de la Gran Cruzada, Orus había aprendido a respetar a su hermano El arcángel era un auténtico dios de la guerra Tanto en fuerza como en espíritu Incluso durante los inicios de su rebelión Orus había aprendido a temerle, pero ahora era diferente Con sus últimas fuerzas, el ángel luchó en la oscuridad del abismo contra el architraidor Sanguinius sabía que no tenía la más mínima oportunidad contra él Pero aún así, su espada salió de la vaina para combatir la oscuridad La cual le devolvía la mirada con una terrorífica sonrisa entre sus labios Muerte y esperanza se batirían en duelo La masa rompemundos del architraidor retumbó en la oscuridad Mientras el arcángel lo envolvía en una danza de muerte con su hoja La sangre se derramaría El odio ardería entre sus corazones Pero entonces, Sanguinius vio una oportunidad El arcángel usaría todas sus fuerzas para hundir su espada en la negra armadura del traidor Y en un grito de odio, la hoja se abriría paso entre el metal y la carne Ahora existía una oportunidad Si Sanguinius conseguía otro golpe así, podría acabar con esto Daría fin a la pesadilla y salvaría a la humanidad Solo necesitaba un último golpe Y entonces, sintió unas garras envolviéndose entre sus huellos Horus levantaría el malherido cuerpo del ángel Aplastándolo lentamente entre sus manos Mirándolo con ojos encendidos en fuego y una sonrisa entre sus labios Nunca hubo esperanza Nunca hubo un mañana por el que luchar Aquí solo quedan las ruinas de un hiperio de mentiras Y ángeles muertos entre sus seres heridos Las fuerzas de Sanguinius fueron escapándose de su espíritu Mientras su hoja caía hacia los suelos en un charco de su propia sangre Su mundo fue oscureciéndose lentamente Consumido por tinieblas y lágrimas recorriendo sus ojos Solo en la muerte vas a encontrar la auténtica verdad Cuando veas como traigo la salvación al imperio de mentiras de nuestro padre En ese momento te rodearás Y pedirás al gran Horus por liberarte de tus cadenas Todos los seres dioses inmortales por igual Van a recordar este día con orgullo Y decir, yo estuve ahí el día que abrió un pato al emperador Y con un crujido, un ángel sin vida cayó hacia los suelos El emperador sintió un psíquico grito en la oscuridad Y corrió a encontrarse con Sanguinius Pero entonces lo vio Algo de así alzado sobre el cuerpo destrozado de su hijo La masa rompemundos que había regalado a Horus en su coronación Estaba entre sus manos Pero ese algo ya no era Horus Era el rey oscuro La galaxia está sumida en un ciclo sepiterno Una crónica sobre vida y muerte Renacimiento que se repite una y otra vez en la gran espiral de la existencia Cada raza que nace entre las estrellas está destinada a morir Y entre sus cenizas, una nueva vida se alza Entidades forjadas con los pensamientos y deseos de especies moribundos Dioses del empirio que gobiernan más allá del velo Este ciclo se ha repetido una y otra vez La caída de los Aldari y el nacimiento de la sedienda Los engranajes del destino se mueven y nuestro fin está cerca De nuestra ceniza se alzará un dios Una nueva divinidad para el panteón de los poderes ruinosos Y con su llegada vendrá una era de oscuridad y ruina para toda la galaxia Él es el rey oscuro El quinto dios del caos es la profecía del fin de los tiempos Cuando el emperador se encontró con su hijo lo entendió todo Horus había convertido en casi un dios en sí mismo Su poder era inmensamente superior al suyo No era un dios hecho de carne Era una fuerza cósmica La oscuridad personificada La divinidad que nacerá de las cenizas de la humanidad Y la muerte de su emperador Y en el corazón de la oscuridad En la hora del fin de los tiempos Se librará el combate que recordarían los ecos de la eternidad El mortal que robó el poder de los dioses Pelearía contra el heraldo de la oscuridad Y su batalla decidirá el destino de absolutamente todo cuanto existe El señor de la humanidad cargó contra el architraidor Empuñando su espada de fuego Y con su filo el emperador sumergiría a Horus En una tormenta de fuego y odio infinita La masa rompemundos del architraidor Se balanceaba en la oscuridad Haciendo que el rugido de sus golpes Haga retumbar la realidad Las fuerzas de sus impactos Disparaban tormentas de energía Que hacían gritar las estrellas El emperador sacrificaría cada gota de su espíritu Para dañar al traidor Pero era inevitable Horus era inmensamente superior Su propia fuerza no bastaba para derrotarle Y el architraidor Se lo confirmaría destrozando su pecho con rompemundos Haciendo caer al señor de la humanidad En un charco de su propia sangre Mientras veía a sus hijos acercándose triunfantes Y ojos rojos mirándolos en la oscuridad del fin de los tiempos He visto el estrecho camino hacia la supervivencia Que se extiende entre la humanidad y la extinción Y ese es el camino que debemos seguir Crearé grandes guerreros con la fuerza del poder y la visión Para acudir a los campos de batalla de las estrellas Estos serán muy generales Y ellos encabezarán la gran cruzada Hasta los confines más remotos de la galaxia Liberaré a la humanidad de la fe Y todo porque yo Oh gran emperador Sé que tengo razón Y justo antes de ejecutar al señor de la humanidad Antes de hacer descender a rompemundos Alguien se interpondría Un soldado se pondría en medio del golpe Una figura desconocida salida de la nada Que recibiría el impacto de la masa Y salvaría al emperador Y en ese preciso instante En ese vacío dejado por su sacrificio El emperador canalizaría todo su poder Toda su energía y fuerza vital En una onda de energía Lanzándola hacia el traidor Y entonces todo se oscureció Horus sintió como el poder se filtraba Por la herida que le ocasionó sanguíneos Como el fuego psíquico le quemaba por dentro Y extinguía su espíritu lentamente El traidor caería rodeado de los suelos entre gritos Mientras sentía como la fuerza que le habían otorgado Los dioses lo abandonaban Y ahí Derrotado ante quien alguna vez fue su padre Algo cambió dentro de él Por unos breves instantes Horus volvió a ser quien alguna vez fue El hijo amado El hermano El padre Y el señor de la guerra Él vio pasar ante sus ojos Todos los grandes momentos de su vida Cada instante entre sus hermanos Cada sonrisa de un padre orgulloso Los mundos que levantó con sus propias manos Horus vio todo lo que alguna vez fue Y pudo haber sido Y sabía En los últimos instantes de su vida Que había cometido un error Lágrimas comenzaron a recorrer Su rostro arrepentido Solo y sin alma El fuego psíquico lo consumía lentamente Borrándolo de la existencia Para nunca volver Con la muerte de Horus La humanidad sería salvada La alejía terminaría Y los traidores Subirían a la oscuridad del ojo del terror Pero no sin pagar el precio más alto posible El emperador se convertiría en un cadáver sentado Sobre un trono Gritando por toda la eternidad Un rey oscuro había muerto Pero ahora otro más había tomado su corona Transformado ante los ojos mortales El legado de Horus sería borrado de la galaxia Su nombre y espíritu desaparecería para siempre Como un recuerdo de una época oscura Y blasfema O eso creían los tontos e ilusos Alguien se levantaría para tomar el puesto de Horus Alguien que aprendería sus errores Y que no fallaría ahí donde el architraidor lo había hecho Abaddon el saqueador Se convertiría en el nuevo señor de la guerra El campeón definitivo del caos Un simple marine que alcanzó el favor de los cuatro dioses El saqueador traería la ruina de la galaxia Él la destrozará ante sus cimientos Pero no como el sucesor de Horus Sino como algo más Un nuevo señor del caos La perdición del imperio Y al contrario que Horus Él se haría a la galaxia a arder El imperio ha conocido muchos héroes Bajo la luz del dios emperador Sanguinius, Vulcan Todos han dado su vida y su sangre Para proteger el sueño del señor de la humanidad Sin embargo hay un héroe Incluso más grande que todos ellos Campeones del capitalismo absoluto Guerreros con corazones de oro Que perean al borde del abismo Y traen el amanecer Para las oscuras tierras del tercer mundo Así es, hablamos de los mecenas de Patreon Ayúdanos a crecer y escapar de Catachan Seleccionando una de las membresías Y recibiendo una serie de hermosos beneficios Todo por el emperador Todo por el capitalismo La galaxia está en tus manos